¿Hay algo insatisfactorio o equivocado o autoderrotista en su vida? Si es así, permítame decirle que puede cambiarlo. No necesita vivir siempre en condiciones insatisfactorias, infelices, derrotistas. Cambie su forma de pensar y puede cambiar su vida. Este es uno de los principios psicológicos y espirituales más importantes y profundos conocidos por el hombre. Está a punto de escuchar un mensaje muy poderoso, presentado en forma de habilidades y técnicas que cambiarán su vida. Todos tenemos preocupaciones en la vida. Preocupaciones que pueden centrarse alrededor de la salud, las finanzas, las relaciones, temores y ansiedades o en cualquier otra cosa. Estos son los retos que enfrenta en su camino para lograr integridad y felicidad verdadera. Estos son los retos que aprenderá a superar con el poder del pensamiento positivo. En estos cassettes va a conocer al Dr. Norman Vincent Peale, quien fue uno de los escritores y conferencistas más conocidos y apreciados del siglo XX. Es el autor de El poder del pensamiento positivo, que ha vendido 20 millones de ejemplares en 41 idiomas. En este programa va a descubrir cómo puede convertirse en un pensador positivo y verá los cambios drásticos que el pensamiento positivo traerá a su vida. Norman Vincent Peale dejó este mundo el 24 de diciembre de 1993, pero su legado quedará para siempre. Ruth Stafford Peale está llevando a cabo el trabajo que compartió con su esposo y tiene un mensaje para todos nosotros. Escuchemos a la señora Peale. Quiero que sepan que creo en Los Ángeles y quizá Norman está ahora hablando con ellos, como solía hacerlo con nosotros. Gracias a sus libros y programas como este, Norman Vincent Peale no nos dejó. Está aquí y su mensaje es tan profundo y claro como siempre lo fue. Mi vida con el Dr. Peale fue maravillosa y llena de inspiración. Fue un hombre que amó a su familia, a sus amigos y a Dios. Se preocupaba profundamente por la gente que conoció en los diferentes lugares que visitó. Le fascinaba la idea de aprender cosas nuevas y le frustraba el no poder ver y hacer más de lo que hizo. Llenábamos nuestros días enviando su mensaje. Sé que le encantaría saber que sus pensamientos están llegando a nuevas personas a través de este programa. En el mundo han existido seres humanos que dejan una huella imborrable y el solo evocar sus nombres nos recuerda su trabajo. El Dr. Peale fue uno de ellos. Su nombre siempre será sinónimo de pensamiento positivo, del entusiasmo de vivir y del poder del amor y la fe. Si este es su primer encuentro con el Dr. Peale, está a punto de vivir una gran experiencia. Si ya lo conoce, estas cintas serán un recuerdo especial de un hombre que llegó al corazón de millones, con ideas fáciles de entender para lograr una vida más plena. Cuando le pedían al Dr. Peale que hablara en una iglesia, con frecuencia iniciaba su texto con un pasaje de las escrituras. He venido para que puedan tener vida más plena. Creo que esta es la primera idea que a él le gustaría compartir con ustedes. Escuchen, aprendan y den los pasos necesarios. Norman lo consideraría su más grande legado si cuando menos una vida mejorara. El programa que van a escuchar en estos cassettes será una guía para sus vidas, una serie de consejos y principios que les permitirá acceder a los poderes maravillosos que podrán usar. En los cassettes escucharán la inolvidable voz de Norman Vincent Peale cuando se dirigía a su congregación en la iglesia Marble College Aid en Nueva York. Sus anécdotas, muchas de las cuales están impregnadas de buen humor, contienen una espiritualidad relacionada con nuestra condición humana. Es fácil entender por qué han sobrevivido a la prueba del tiempo. El Dr. Peale es uno de los escritores más citados de nuestra era. Él fue el original. Aunque fue ministro, Norman Vincent Peale trascendió las restricciones de la religión. Apreciado por hombres y mujeres de toda fe y cultura, sus creencias personales son claras y sólidas. Amaba a toda la humanidad sin importar su credo. Su camino era muy claro. Sin reserva, aceptó a Jesucristo como su Salvador. Este es un componente muy fuerte de su mensaje. Con base en esta fe, enseñó la lección universal de la actitud adecuada, el pensamiento correcto, la conducta ética y la necesidad de amor y fe. Es una lección aceptada y respetada por la gente en todo el mundo. Él quería enseñar a su público cómo tener éxito, pero no sólo económico. Estaba más interesado en hacerlos seres humanos exitosos. Así es como lo decía. ¿Quién es una persona exitosa? Bueno, H. G. Wells es un famoso escritor británico y dice, la única medida del éxito es la distancia entre lo que hacemos y somos por una parte y lo que realmente hemos hecho por la otra. Eso no está mal. Tiene sentido. La medida verdadera de si se tiene éxito o no es si lo que somos corresponde con lo que podríamos haber sido. Pero obviamente parecería que una persona exitosa es quien tiene todo, que es organizada, íntegra, con mente sana, con control de sí misma y de Dios. Una persona que no tiene confusiones, ni problemas internos, ni tropiezos, ni desorganización, que es íntegra, es un ser humano con mente sana. El problema es cómo llegar a ser así. ¿Cómo convertirnos en una persona exitosa con base en esta definición? Las cintas que van a escuchar los ayudarán a convertirse en seres humanos íntegros y con mente sana. Desde el lado 2 hasta el 18 encontrarán varios aspectos del comportamiento que les mostrarán cómo todos podemos ser más fuertes en la vida. En cada lado habrá preguntas que se podrán hacer ustedes mismos para poder evaluar mejor su conducta actual y los pasos a seguir, eliminando cualquier mal hábito y reforzando sus actividades positivas. Todo esto quedará enfatizado con historias y anécdotas del Dr. Peel que ilustrarán lo bien que funcionan los principios cuando se ponen en práctica. El cassette número 10 es una cinta especial. Está diseñado para ser un recordatorio portátil que proporciona una visión general de todas las lecciones que se han aprendido. Es el compañero perfecto para el auto o junto a su cama. Escúchenlo con frecuencia para refrescar su memoria y no olvidar lo que tienen que hacer para dar a su vida una nueva dimensión. En la guía impresa que viene en este programa de audio encontrarán breves recordatorios visuales del material de cada cassette. Pueden usarlas para refrescar su memoria. En todas las cintas y en la guía se les harán preguntas. Las respuestas les darán una idea de qué tan bien están utilizando en sus vidas las 17 cualidades de un pensador positivo. Pueden anotar las respuestas en un cuaderno. Después de hacerlo, pongan fecha a la página y dejen espacio para tomar notas más adelante antes de pasar al siguiente cassette. Unas semanas después, cuando estén impregnados del material y lo hagan parte de su vida, vean de nuevo estas preguntas y vuélvanlas a contestar. Así se darán cuenta de los cambios que han logrado en sus vidas. La idea principal en el trabajo del Dr. Peel era ser un pensador positivo. Él creía que cualquier problema podía resolverse y cualquier reto enfrentarse con sólo cambiar la forma de verlo. El pensamiento positivo era su sinónimo de fe. De hecho, su libro más famoso en un principio se llamó El poder de la fe. El publicista no estaba muy convencido del título y sugirió otro basado en una frase que aparecía varias veces en la obra. Así fue como el libro se llamó El poder del pensamiento positivo, frase que se ha convertido en sinónimo de vida saludable y exitosa. De esta manera, el Dr. Peel describía la actitud de cambiar la vida. ¿A qué nos referimos con pensamiento positivo? Naturalmente, es lo opuesto al pensamiento negativo. Quizá la mejor forma de describir el pensamiento positivo es describiendo a un pensador positivo. Un pensador positivo es una persona mentalmente fuerte y estable y que ve toda dificultad de manera directa, pero nunca se deja abatir o derrotar por esas dificultades porque él sabe que con la ayuda de Dios puede manejar cualquier problema que tenga que enfrentar. Las personas que han logrado cosas extraordinarias en este mundo han sido sin excepción pensadores positivos. Ninguno de ellos creyó que podía ser derrotado. Siempre supieron que podrían si pensaban que podían hacerlo. El Dr. Peel creía que los pensadores positivos se distinguen por su habilidad de sobreponerse a los problemas cotidianos. Hablan sobre lo que es posible, probable y potencial. Evitan el pensamiento negativo. Así es como él explicaba el fenómeno de resultados positivos. Tengo una anécdota que me gustaría comentar con ustedes. Es algo fantástico que necesitamos repetir una y otra vez todos nosotros. Los pensadores positivos siempre obtienen resultados positivos. Los pensadores negativos obtienen resultados negativos. Estamos hablando de pensadores positivos que obtienen resultados positivos. ¿Y por qué es cierto esto? Una de las razones es que al pensador positivo no lo controlan la carencia, la pérdida y la limitación. Estos tres factores no lo dominan. No quisiera pensar cuántos millones de personas en el mundo viven todos los días con estos tres factores. Son las palabras que más se usan. Pueden oírlos en cualquier parte. Puede ser incluso que nosotros mismos contribuyamos a este coro derrotista. Carezco de esto. Carezco de aquello. No tengo amigos. No tengo oportunidades. Me falta. Me falta. Me falta. ¿Con qué frecuencia han oído esto? Y luego dirán, perdí esta oportunidad. Perdí mi trabajo. Perdí dinero. Perdí toda oportunidad. Perdí, perdí, perdí. Y luego los escucharán decir, no tengo ni siquiera lo necesario. No tengo la habilidad que otro tiene. Estoy limitado por mis antecedentes, por mi familia, por mi salud. Soy una víctima de la limitación. y sigue así. Carencia, pérdida, limitación. Pero el pensador positivo no está controlado por esto. Nadie que haya escuchado a Norman Vincent Peale olvidará sus anécdotas. De algún modo, él siempre conocía a alguien que había hecho algo perfecto para ilustrar el punto que estaba tratando de marcar. Estas historias verdaderas de personas reales son la prueba de que el pensamiento positivo funciona. Me gustaría hablarles de unos amigos que tienen una farmacia en un pequeño pueblo de Dakota. La compraron en el año de 1932 por 2.500 dólares. Fue el año más crítico de la depresión. No había dinero. ¿Cómo se puede manejar una farmacia sin dinero? Lo que es peor, había una plaga de grillos. Llegaban y se comían todo lo que había alrededor. Dejaban los campos completamente limpios. Con este problema en la agricultura, la economía se vino aún más abajo. ¿Cómo hacer prosperar un negocio en esas circunstancias? Además, hacía demasiado calor y nadie entraba a la farmacia. Los turistas se seguían de largo. Están a punto de quebrar, decían todos. Pero utilizaron la fórmula de rezar, pensar. Rezaron y pensaron. Y les llegó una idea. Siempre se llega a una idea cuando se reza y se piensa. La esposa del dueño, Dorothy, notó que los turistas que pasaban por el camino iban en autos sin aire acondicionado, con la lengua de fuera por el calor, además había mucho polvo, y rezó y pensó y dijo ¿qué es lo que más les gustaría tener a esos viajeros? Y la respuesta a la que llegó fue que sería un vaso grande de agua helada. Así que se puso a pensar en ello. Llamó a su esposo y le dijo Ted, quiero que vayas a la carretera a 40 kilómetros de aquí y pongas un letrero que diga agua helada gratis en la farmacia de Wall. Puso otro a 8 kilómetros del pueblo que decía deténgase, Wall y agua helada están a sólo 8 kilómetros de aquí. Se emocionó tanto que actualmente tiene un letrero en Albania, Nueva York. La farmacia de Wall y agua helada están a sólo mil kilómetros de aquí y hoy en día tiene también otro letrero en Piccadilly, Londres. La farmacia de Wall y agua helada están a sólo 10 mil kilómetros de aquí. También tienen otro letrero en el Taj Mahal. La farmacia de Wall y agua helada están a sólo 20 mil kilómetros de aquí. Estos letreros cubrieron toda la nación. Resultado, si fueran a Wall mañana encontrarían a 100 empleados ofreciendo agua helada gratis y si entraran a la tienda verían entre 6 mil y 10 mil clientes comprando todo tipo de mercancía en una de las empresas comerciales más exitosas de la historia de los Estados Unidos. ¿De dónde salió? ¿De agua helada? Las farmacias han ofrecido agua helada gratis durante años pero ella fue la primera en pensar en anunciarlo. ¿Lo ven? Cuando hay un problema en la mente flotando en la conciencia se necesita una idea para librar ese problema. Lo único que falta es que salga a la superficie y es el Señor Todopoderoso quien hace que salga para finalmente convertirse en una idea. No conozco cuál sea su situación no sé que haya en lo más profundo de su conciencia pero es la idea lo que necesitan construir para mejorar sus vidas. El pensador positivo obtiene resultados positivos siempre porque no piensa en carencia pérdida o limitación usa ese gran principio el principio de rezar pensar que le da fuerza en su vida. Quizá estén pensando en que su vida está bien y que no hay nada que cambiar bueno el doctor Peel tiene algo que decir al respecto para él el cambio es una parte tan saludable para la vida como lo es la fe el amor el valor y la persistencia así es como lo explicaba no quieren pasar toda su vida siendo los mismos ¿verdad? ¿no les gustaría cambiar? ¿no quieren ser mejores? ser más grandes más limpios ¿no les gustaría ser mejor de lo que son? si no es así que Dios los ayude o Dios me ayude no estoy satisfecho conmigo mismo ni por todo el oro del mundo como decían los mineros y no debe ser así cuando se conviertan en una nueva criatura nunca volverán a ser los mismos los invitamos a trabajar detenidamente con estos cassettes disfrútenlos saborenlos vuelvan a escuchar cada uno antes de pasar al siguiente dense el tiempo para absorber las muchas sugerencias sobre convertir los viejos hábitos en nuevas actividades adoptando las 17 cualidades de un pensador positivo en su subconsciente y al hacerlo tengan en mente este consejo del doctor Peel el mejor principio de vida es amar al señor amar al prójimo trabajar bien cada día por la paga honesta hacerlo mejor ser bueno con todos pensar en forma correcta vivir adecuadamente y no preocuparse demasiado el secretario del tesoro de los estados unidos de américa una vez dijo todos debemos decir algo positivo a otra persona todos los días esta frase tiene sentido si todos lo hiciéramos tendríamos un mundo positivo me gustaría ir más lejos y pedirles que todos nos digamos algo positivo a nosotros mismos diariamente lo que nos podemos recordar es si tengo fe nada me será imposible de lograr así que quiero hablarles sobre el pensamiento positivo y la vida exitosa hasta 1952 cuando el doctor Peel publicó la edición original de El poder del pensamiento positivo nunca se había escrito un libro sobre el tema ya había pasado la depresión la segunda guerra mundial y Corea 1952 no era un año particularmente positivo el país y el mundo estaban listos para un sistema de procedimientos sencillos que sostuvieran la promesa de una vida llena de alegría y satisfacciones lo encontraron en un libro escrito por el ministro de una iglesia en Nueva York quizá esto explique por qué El poder del pensamiento positivo ha vendido más de 20 millones de copias en más de 45 idiomas y hoy en día sigue siendo una de las obras más inspiradoras de todos los tiempos ciertamente tiene aceptación en todo el mundo y la frase el poder del pensamiento positivo se ha convertido en parte de nuestra cultura y la usa gente que no lo ha leído nunca el doctor Peel siempre señalaba que algunas personas eran pensadores positivos naturales quizá es porque nacieron así como él decía observen a un bebé sano y estarán viendo a un ser humano positivo un bebé espera ser amado alimentado y cuidado es cuando crecen que los niños pierden sus actitudes positivas si la atmósfera de la familia está condicionada negativamente entonces los niños adoptarán actitudes negativas más adelante cuando los jóvenes se valen por sí mismos pueden desear ser menos negativos pero piensan que es demasiado difícil deshacerse de los malos hábitos e intentar unos nuevos la buena noticia es que cualquier mal hábito puede romperse y cualquier buen hábito puede cultivarse si se tiene deseo fuerza de voluntad e imaginación se pueden revertir los procesos de pensamiento aún más arraigados ¿qué pasa con ustedes? ¿son de esos adultos que crecieron en un ambiente negativo? ¿cómo ven su mundo ahora? ¿son personas positivas? ¿se ven a sí mismos hechos a la imagen de su creador y por lo tanto entienden que con fe pueden lograr cualquier cosa? ¿o son pensadores negativos llenos de malos hábitos llenos de dudas sobre sus propias habilidades y temores por su futuro? ¿se agobian con cualquier problema en cualquier situación viendo sólo lo que no pueden resolver en vez de ver las oportunidades que están a la vuelta de la esquina? ¿siempre piensan que les sucederá lo peor? si se sienten así el Dr. Peel dice que probablemente tengan razón él lo llamaba la ley de la atracción el pensamiento negativo es algo muy peligroso el pensador negativo constantemente envía al mundo que lo rodea pensamientos negativos y activa ese mundo negativamente hay una ley conocida como la ley de la atracción las cosas semejantes se atraen si uno constantemente envía pensamientos negativos tiende a obtener resultados negativos por el contrario el pensador positivo envía pensamientos positivos y activa positivamente el mundo que lo rodea sobre la base de la misma ley de atracción tiende a obtener siempre resultados positivos ¿cómo es el mundo en que viven actualmente? ¿es negativo o positivo? sea como sea ha sido creado por su forma de pensar cómo será su vida dentro de 10 años irá de acuerdo con su pensamiento principal y motivador uno de los hombres más sabios que he conocido fue William James profesor en la universidad de Harvard considerado como el padre de la psicología norteamericana entre otras cosas dijo el descubrimiento principal de mi generación es y bueno en su generación se descubrió el principio del automóvil el teléfono la luz eléctrica el radio todos ellos inventos impresionantes pero en fin lo que él dijo fue el descubrimiento principal de mi generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas alterando sus actitudes nadie ha refutado esto nunca así que si no están satisfechos con sus vidas en este momento pueden alterarlas modificando la actitud mental y la manera de pensar algunas personas me han preguntado si hay alguna conexión entre el pensamiento positivo y la biblia si de ahí es de donde viene la biblia es el libro más importante que se haya escrito sobre pensamiento positivo aunque está plagado de pena dolor derrota sufrimiento y pecado está también lleno de maneras de superarlas en el mundo decía tendremos tribulaciones pero teniendo buena actitud he podido sobrellevarlo nadie ni siquiera el mismo Jesús vivió una vida sin problemas pero con fe positiva pueden manejar esos problemas y sobrellevarlos como una persona fuerte y con más energía el doctor Peel ponía énfasis en que podemos cambiar de ser un pensador negativo a uno positivo lo único que se necesita es querer hacerlo el deseo de cambiar debe convertirse en su prioridad número uno y más que un simple anhelo debe haber un deseo intenso si no quieren ser positivos realmente hay muy pocas posibilidades de que lo sean depende de ustedes también es importante darse cuenta de que el pensador positivo no rechaza reconocer lo negativo claro que no los elementos negativos existen la diferencia es que el pensador positivo ve lo negativo pero lo rechaza en vez de resignarse a que las cosas salgan mal busca lo bueno aunque la situación sea mala como el viejo dicho cuando la vida da limones a los pensadores positivos hacen limonada el pensador positivo tiene una mente fuerte y rechaza ser derrotado él saca el mejor provecho de lo que tiene en la vida cuando las cosas salen mal como sucede en muchas ocasiones encuentra la manera de triunfar aun cuando se trata de una tragedia así decía Marsha Boucher amiga del doctor Peele quien es Marsha ahora tiene 26 años era una chica alegre entusiasta y muy activa y le encantaba andar en motocicleta a altas velocidades un día iba demasiado rápido y cayó por un desfiladero el resultado quedó paralizada de las piernas a los 24 años de edad pero no tenía paralizada la cabeza ni tampoco su fe porque tenía muchísima estaba en su silla de ruedas cuando se le ocurrió una idea ¿por qué no puedo ser la conductora más rápida de silla de ruedas de todos los Estados Unidos de Norteamérica? se enteró de que había un maratón en Miami y decidió participar después de mucho practicar ganó el maratón en 3 horas 40 minutos 2 y 10 segundos 5 segundos más rápido que el récord mundial ahora dedica su vida a ayudar a personas en silla de ruedas a vivir una vida increíblemente exitosa y emocionante no es vicepresidente de una compañía ni ganó mucho dinero no se lanzó como senadora ni su nombre apareció en los diarios pero practicó el pensamiento positivo y se convirtió en un éxito impresionante el doctor Peel siempre quiso ilustrar sus puntos de vista con logros de atletas una de las figuras deportivas poco comunes era Stanley Arnold un hombre físicamente pequeño pero muy grande mentalmente fue a la escuela en Cleveland y lo rechazaban en cualquier deporte que quería participar era demasiado pequeño para el fútbol demasiado pequeño para el básquetbol tenía poca coordinación para el béisbol y las carreras en vez de lamentarse Stanley decidió iniciar un nuevo deporte después de haberlo practicado en casa hasta saber que podía desempeñarlo con gran éxito lo inauguró en la escuela el nuevo deporte era brincar hacia atrás en poco tiempo se convirtió en el saltador para atrás de Cleveland sorprendentemente al mismo tiempo que aprendió a hacerlo para atrás aprendió hacia adelante ya como adulto se convirtió en el hombre de las mejores ideas del país sus servicios eran demandados por muchas compañías Stanley Arnold no permitió que el no tener un cuerpo de atleta tradicional le impidiera tener éxito en el campo de juego en vez de lamentarse por no poder participar en los deportes disponibles inició un nuevo deporte que iba de acuerdo con su tamaño y talento eso es pensamiento positivo en su libro por qué los pensadores positivos obtienen resultados positivos el doctor Peel definió el pensamiento positivo describiendo a un pensador positivo dice que un pensador positivo es una persona fuerte íntegra y mentalmente sólida ve toda dificultad pero la ve directa no se desmaya ante la adversidad angustia o condición aparentemente imposible porque sabe que con la ayuda de Dios puede ver pensar y rezar y así superar cualquier dificultad ante cualquier problema difícil el pensador positivo dice sí lo sé pero sigue adelante y logra sus metas atrayendo el éxito para todos sus proyectos el doctor Peel apoyó mucho a la mujer y sus logros aplaudía todo avance que la mujer lograba hacia la igualdad en cualquier nivel le gustaba contar la historia de Blanche Green para ilustrar cómo el pensamiento positivo puede cambiar la vida de una persona veo que las mujeres finalmente están llegando a su cometido en la vida industrial de su nación el que uno de los sexos deba considerarse superior al otro no tiene ninguna justificación pero hace años tuvo una iglesia que llegó a ser presidente de su compañía esto fue hace 30 o 40 años en su época logró tener la estatura de una de las mejores vendedoras del país fue todo un personaje era agresiva algunas personas no la querían porque arremetía con toda su fuerza y tenía demasiada era demasiado fuerte era alguien y aunque a veces era agresiva era un gran ser humano Blanche Green se casó con un maestro de escuela en aquellos tiempos cuando la mujer no hacía más trabajo que cocinar un día su esposo murió y la dejó sola no tenía dinero así que tenía que trabajar fue difícil porque las mujeres como ella nunca trabajaban no se había hecho antes ninguna mujer elegante como ella que usara guantes todo el tiempo podía salir al mercado y trabajar pero Blanche tenía que hacerlo o moriría de hambre en esos días el gobierno no ayudaba a la gente como ahora y además ella nunca lo hubiera permitido se fue a New Haven donde dos jóvenes estaban iniciando un negocio y les dijo que quería ser su vendedora la miraron y le preguntaron ¿y usted qué sabe de ventas? ella contestó absolutamente nada pero he rezado mucho y el señor me dijo que puedo ser una gran vendedora y que puedo ayudarles en este negocio estaban asombrados pero le creyeron ella comenzó a vender casa por casa en una época en que las mujeres no lo hacían antes de empezar planeó su trabajo y al día siguiente puso a funcionar ese plan fue su motor planear su trabajo y desempeñarlo de acuerdo con el plan cuando llegó a la primera casa se paró en la puerta y recitó el primer capítulo de los romanos versículo 31 si dios está con nosotros ¿quién puede estar en nuestra contra? luego lo personalizó si dios está conmigo ¿quién y qué puede estar en mi contra? caminó hacia la mujer y le dijo que estaba muy contenta de haber venido a venderle cuando me acuerdo de blanche pienso en el poder del pensamiento positivo ella me dijo nunca debes ni siquiera vagamente albergar la idea de que no puedes porque con dios podrás hacer lo que quieras por eso le sugiero que permitan que el pensamiento positivo funcione para ustedes porque tiene un poder extraño y maravilloso para liberarlos de derrotas y ponerlos en el camino de la victoria todo lo que el doctor Peel escribió y todo discurso o sermón que dio de alguna manera conducía a la idea del pensamiento positivo en estas cintas vamos a hablarles sobre los pasos que el doctor Peel sugería que debíamos tomar en el camino para lograr diversas cualidades positivas encontrarán que cada uno de estos pasos también los llevará a ser pensadores positivos porque el pensamiento positivo es la base de la actitud saludable y de una vida exitosa aquí presentamos cinco pasos que el doctor Peel delineó para cambiar las actitudes mentales de negativas a positivas liberando nuevos pensamientos creativos cambiando los patrones de error por patrones de verdad si parecen difíciles es porque los necesitan les prometemos que si lo intentan funcionarán paso número uno durante las siguientes veinticuatro horas digan solamente cosas positivas y de esperanza sobre su trabajo su salud su familia y su futuro sean optimistas absténganse de ser negativos no importa lo difícil que parezca la situación luego háganlo durante una semana completa si pueden ser positivos por un día pueden ser positivos siete días y por toda la vida el segundo paso es alimenten su mente mientras alimentan su cuerpo comiencen cambiando su mente de pensamiento negativo a positivo leyendo libros y revistas motivadoras esto significa que alejen su atención de historias y noticias negativas y sensacionalistas lean la biblia y pongan atención a las veces que la fe y la esperanza se mencionan consigan biografías de hombres y mujeres que han logrado el éxito superando obstáculos enormes noten cómo lo hicieron y verán qué es el pensamiento positivo lo que marcó la diferencia paso 3 hagan una lista de los amigos con los que pasan mucho tiempo y pongan una marca junto a aquellos que son pensadores positivos deliberadamente hagan un esfuerzo para estar con ellos con mayor frecuencia no abandonen a los pensadores negativos que conozcan en vez de ello adopten las actitudes positivas de los pensadores positivos y traten de influenciar con ellas a los amigos negativos pueden incluso hacer que tengan una mañana más positiva el cuarto paso hacia el pensamiento positivo es evitar discusiones a toda costa cuando escuchen que se expresa una actitud negativa rebatirla con una opinión positiva y optimista si alguien no está de acuerdo con ustedes déjenlo no empiecen una pelea por nada dejen que la paz y la armonía iluminen sus días en vez de polémicas negativas y el quinto paso del doctor Peele en el camino hacia una actitud positiva es rezar y meditar mucho con gratitud por las cosas maravillosas que el creador les ha dado cuando menos por la habilidad de encontrar lo bueno en toda situación para él el pensamiento positivo era sinónimo de fe si tienen fe en alguien más grande que ustedes no pueden ser más que positivos porque saben que siempre estará ahí para ayudarles con lo que la vida les presente como pueden ver el pensamiento positivo no requiere mayor habilidad que la de poner mentalmente su mundo en una nueva perspectiva requiere un deseo intenso de su parte para ser positivos así como de fe en que Dios siempre les dará la mejor solución a cualquier problema que enfrenten al doctor Peel le gustaba hablar del capitán Cook navegante y explorador inglés que fue el primer europeo en pisar las islas de Hawái las cuatro embarcaciones del capitán Cook se llamaban la resolución el valor la aventura y el descubrimiento de visita en Huit Bay Inglaterra el doctor Peel leyó la siguiente inscripción en la base de la estatua del capitán Cook y encontró que era especialmente pertinente para el pensador positivo impulsar buscar encontrar y no derrotarse esto significa que usted y yo en mares tormentosos navegaremos nuestros pequeños barcos llamémosles resolución llamémosles valor llamémosles aventura llamémosles descubrimiento sobre el principio de que ganamos y buscamos seguimos adelante y nunca nos derrotamos esa es una descripción de un pensador positivo pueden tener entusiasmo en toda su vida no importa lo larga que sea el entusiasmo nunca nos debe abandonar sé que lo que les he dicho constituye algo un poco extraño porque me pueden decir qué pasa con todos los problemas que hay en el mundo qué pasa con las enfermedades qué pasa con la frustración el dolor la pena la dificultad no permitan que les digan que pueden evitarles estas cosas son parte de la vida humana pero cuando alguien les mencione que pueden sobrellevarlas eso es ya un postulado diferente nos referimos a que pueden tener un entusiasmo profundo que estará con ustedes toda su vida y no les permitirá caer o derrotarse todos los que lo conocimos sabemos que no existió una persona más entusiasta que Norman Vincent Peale estaba dispuesto a involucrarse en cualquier cosa que valiera la pena y siempre fue el primero en decir vamos a hacerlo sin importar lo difícil que apareciera la tarea a primera vista no les gustaría ser como el Dr. Peale tener un nivel de entusiasmo que estuviera siempre en toda su vida y que nunca se agotara o desapareciera imaginen lo que sería poner toda la energía positiva en todo lo que hacen y saber que mañana en vez de estar cansados y desalentados serán más entusiastas creo que sería maravilloso pero debemos tener cuidado con la definición de entusiasmo en el contexto del pensamiento positivo si recapacitamos detenidamente el entusiasmo puede ser un factor negativo conozco gente que está entusiastamente amargada con cualquier experiencia que tienen ponen un verdadero esfuerzo para ser las personas más infelices del mundo yo tenía una tía que siempre estaba más enferma o más preocupada o tenía peor suerte que nadie nadie se atrevía a desafiarla ponía todo su entusiasmo para ser miserable creo que todos conocemos gente así me dan pena porque desperdician su energía en vez de convertirla en una fuerza positiva antes de ir más adelante vamos a definir a qué nos referimos cuando hablamos de entusiasmo es la pasión por lo que se hace y cómo se hace lo que da a la vida alegría y sentido el doctor Peele dijo que el entusiasmo es una actitud mental tan fuerte y tan sólida que es quizá difícil de lograr y mantener pero muy poderosa tengan en mente que vamos a construir un marco positivo piensa en quién en su vida es una persona entusiasta para mí sería mi primer jefe nunca conocía a alguien que tuviera la habilidad de hacer interesantes y hasta divertidas las rutinas aburridas siempre empezaba buscando la solución antes de tener tiempo de agobiarse con el problema la persona más entusiasta en quien puedo pensar es mi maestra de kinder no importaba el desorden que hiciéramos siempre era positiva y alentadora me hacía sonreír el solo hecho de estar junto a ella su entusiasmo por la vida era tan admirable que veía una crisis como otra simple excusa para que todos se reunieran a ayudar durante años seguí visitándola y siempre tenía el mismo efecto sobre mí ¿qué hay de ustedes? piensen en la gente que ha tenido influencia sobre ustedes en su vida quien realmente se enfrenta entusiastamente ante cualquier experiencia podría ser un pariente o un amigo o un colega o alguien que les atiende en un restaurante o en una tienda o como el doctor Phil señalaba podría ser un niño mírense en el espejo y pregúntense tengo el entusiasmo que Dios todopoderoso me dio cuando era un bebé ¿vieron alguna vez a un bebé entusiasta? sería bueno seguir siendo niño todo es maravilloso el gran científico Huxley dijo que el espíritu del genio es llevar la actitud del niño en la edad adulta cuando se es un hombre o una mujer adultos se sigue siendo tan entusiasta como cuando se era un niño se tiene la marca de un genio inefable es un arte los niños tienen una capacidad impresionante para ver el mundo como un lugar brillante la semana pasada fui al cine con una amiga y su pequeño hijo era una película popular de las que a todos los niños les gusta el chico difícilmente podía contenerse casi brincaba de emoción cuando llegamos al cine no pudo comprar palomitas porque la máquina estaba descompuesta pero no le importó él solo quería ver la película dentro del cine ya estaban casi todos los asientos ocupados y tuvimos que sentarnos de lado en la fila de atrás para él estuvo perfecto debido a un problema con el proyector la película empezó tarde y el público comenzó a molestarse fue entonces cuando se levantó de su asiento y le prometió a la gente a su alrededor que esta película era tan buena que no importaba esperar unos minutos cuando terminó aplaudió con alegría porque la había disfrutado muchísimo su entusiasmo se contagió muy pronto todo el público estaba aplaudiendo con él mi amiga y yo sonreíamos y decidimos que la película no fue tan mala no importaban las inconveniencias nos contagió la actitud entusiasta del niño eso es lo que va a suceder cuando ustedes irradien su entusiasmo se vuelve tan contagioso que todos a su alrededor lo van a imitar esta historia me recuerda una pregunta ¿qué es lo que hace a los niños tan entusiastas? quizás sea que esperan que todo sea bueno y positivo y están genuinamente complacidos cuando lo es observen a los niños y verán que son muy positivos su expectativa es ser felices y si no se cumple harán lo que sea para cambiar su realidad y que concuerde con su expectativa aunque eso signifique llorar los adultos tenemos un enfoque diferente mientras que un niño siente que la expectativa es igual a la realidad los adultos nos basamos en nuestra percepción para definir la realidad de cualquier situación tomamos claves de lo que está bien frente a nosotros todo en blanco y negro sin sombras de gris las filas en el cine son demasiado largas no había palomitas los asientos no eran buenos la proyección empezó tarde por lo tanto la experiencia fue desagradable y no queremos volverla a repetir el secreto entonces es recordar a ese niño tratar de recapturar nuestro entusiasmo de la niñez y llevarlo con nosotros día con día al crecer comenzamos a imitar a los adultos que nos rodean vemos la televisión y notamos que la gente negativa es la mayoría son los que reciben los aplausos aprendemos aprendemos a imitar al simpático y no al bueno en realidad comenzamos a igualar el entusiasmo positivo con ser jóvenes e inmaduros ahí es cuando se pierde el mensaje y nos encontramos arrastrándonos como las serpientes en vez de volar como las águilas el águila fue un símbolo importante para el doctor Peel y con frecuencia hacía referencia a los salmos por ejemplo el salmo 103 nunca antes lo he leído así el traductor debe haber sido un entusiasta dice llena mi vida con cosas buenas de manera tal que siga siendo joven y fuerte como un águila ¿no es fantástico? lo ven si están con él toda su vida él llenará su mente con cosas buenas para ser siempre jóvenes y fuertes como un águila ¿han visto a un águila no solo en los billetes de un dólar? yo sí recuerdo una que echó a volar volar con gran estruendo con sus poderosas alas batiendo en el aire tomó gran altura y pronto llegó a la cima de una montaña nada la haría regresar nada podía derribarla nada podía derrotarla nada le haría bajar era un águila como ven si le permiten llenar sus vidas con cosas buenas permanecen jóvenes y fuertes como un águila esa es la gente que conoce al señor al igual que el doctor también mi símbolo es el águila me recuerda ser entusiasta cuando siento que me vuelvo cínico o me preocupo demasiado por algo que tengo que hacer pienso en el águila sobrevolando las montañas la maestra de su propio universo hasta tengo un cuadro de un águila en mi espejo para acordarme de que necesito concentrarme en las alturas y no preocuparme de la tierra que hay debajo de mis pies este es un buen momento para pensar sobre cómo actuar reaccionar e interactuar con la gente con la que tienen contacto cada día proyectan alegría para vivir y entusiasmo para hacer las cosas notan que otras personas reflejan su sonrisa o su seño fruncido ¿recuerdan algún momento en particular en que pudieron haber cambiado el resultado si hubieran proyectado entusiasmo en vez de pasividad o negatividad? una verdad sobre la gente entusiasta es que son personas que hacen cosas y obtienen grandes logros nadie ha logrado nunca algo de valor quejándose de lo aburrido que es la vida pueden encontrar cientos de ejemplos en la historia de los negocios cualquier gran empresario ha sido entusiasta respecto a su empresa es el entusiasmo abocarse a un propósito lo que los conduce a empujar hacia el éxito los grandes atletas son modelos de entusiasmo trabajan para triunfar con un impulso que hace casi inconcebible el perder los impulsa hacia adelante hasta que llegan a alturas increíbles y obstáculos que se vuelven fácilmente conquistables el doctor Pio con frecuencia hablaba sobre esta actitud con referencia al principio si acaso hace años un profesor en este país llamado William James anunció lo que él llamaba el principio si acaso he hablado de ello muchas veces si quieren ser de una manera que no son actúan como si lo fueran por ejemplo si están llenos de temor y no quieren actúan como si estuvieran llenos de valor y mientras más actúan así más piensan así y todas las fuerzas de su naturaleza conspiran para hacerlos así pueden ser de la manera que quieran si lo desean con todas sus fuerzas y piensan y actúan en consecuencia quizá puedan decirme esto del entusiasmo es muy bueno pero yo no tengo ningún entusiasmo y no se puede ir a comprar así que si no se tiene entusiasmo ¿cómo adquirirlo? bueno la respuesta es actuar entusiastamente mañana cuando se levanten hablen de manera entusiasta con su esposa o con su esposo o con quien esté a su alrededor y hablen con entusiasmo a todo el mundo durante el día se volverá una rutina hoy en día el principio si acaso a menudo se llama visualización sencillamente significa que ven lo que quieren tan claro en su mente que se vuelve realidad la gran estrella olímpica del decatlón Milt Campbell usaba la visualización si acaso cuando se entrenaba para las competencias cuando tenía 12 o 13 años se paraba frente al espejo sacaba el musculoso pecho y declaraba soy el mejor atleta del mundo su hermano se reía de él pero el joven Milt nunca permitió que la burla lo detuviera durante los siguientes 10 años entrenaba caminaba y hablaba como si fuera en realidad el mejor atleta del mundo cuando la gente lo ridiculizaba se reía estaba determinado a nunca dejar que su entusiasmo se desvaneciera ni por un instante en 1956 leyó en el diario la cuenta de sus logros el encabezado decía Milt Campbell el mejor atleta del mundo el principio si acaso impulsado por un entusiasmo enorme funcionó para un muchacho de los barrios pobres y puede funcionar para ustedes y para mí exactamente de la misma manera simplemente decidan que quieren y vivan la vida con alegría y energía como si ya el ogro fuera suyo además de la visualización el doctor Peel creía que otra forma de poder producir entusiasmo era amando la vida entonces ¿cómo obtiene uno el entusiasmo en la vida? es tan simple como esto cultiven la habilidad de amar la vida amen a la gente con quien viven amen el cielo amen todas las facetas de la vida Jesús enseñó que una persona que ama se vuelve feliz la persona que ama todo se vuelve entusiasta llena de alegría de vivir es así de simple esto no es algo profundo es muy sencillo si no son entusiastas comiencen ahora a cultivar la simplicidad de amar la vida cuando el doctor Peel dice cultiven la simplicidad de amar la vida suena más fácil decirlo que hacerlo la verdad es que la alegría y el entusiasmo pueden hacer cualquier vida más completa más rica y más plena vamos a darles cuatro pasos que el doctor Peel recomendaba tomar para lograr una existencia más entusiasta si quieren aumentar su nivel de entusiasmo el primer paso es buscar lo bueno que hay en ustedes mismos dejen de menospreciarse quítense los pensamientos de fracaso y recuerdos de errores véanse como la persona competente y valiosa que realmente son cuando se sientan bien consigo mismos comenzarán a sentirse bien con todo lo demás paso 2 quítense todos los pensamientos de autocompasión comiencen a pensar en lo bueno que han logrado y no en lo que han perdido si nunca lo han hecho podrían hacer una lista de todos sus activos en términos de personalidad talento amigos familia salud todos los intangibles que hacen su verdadera fortuna un día soleado en el jardín puede ser un tesoro tan grande como unas vacaciones costosas todo depende de la clase de entusiasmo que ustedes le pongan el tercer paso hacia una vida más entusiasta es dejar de pensar en uno mismo y buscar otra persona que los necesite olvídense de ustedes involúcrense con asuntos y causas desarrollen intereses apasionados cuando puedan den su tiempo y energía es el momento de dejar de desperdiciar el tiempo y la energía en recordar fracasos o decepciones pasadas comiencen a pensar en las cosas positivas que pueden hacer ahora sean constructivos no destructivos el pasado ya se fue y no puede repetirse ni cambiarse cada día al despertar tienen la oportunidad de un nuevo comienzo comiencen el hoy con frescura planeen para el mañana y olviden el pasado y el paso 4 ver toda tribulación como un reto que puede convertirse en un tesoro si lo enfocan con entusiasmo esto significa desarrollar una gran conciencia de este poder dentro de ustedes el entusiasmo es contagioso aprendanlo vívanlo y pásenlo más allá de estos cuatro pasos el doctor Peel solía hablar del gran plan 11 que puede casi garantizar un cambio en su actitud una vez conocí a un hombre en una junta donde yo hablaba y me contó lo mal que estaba su vida el fracaso tan grande que había sido y como su entusiasmo había desaparecido comentó que leyó uno de mis pequeños sermones en el cual decía que hay que rezar en grande creer en grande y todo eso que sabía que era un hombre pequeño creo que leyó el concepto del águila él quería ser un águila pero dijo he mejorado con lo que dice en su sermón he adoptado el gran plan 11 me lo mostró y lo copié esto es lo que hace todos los días rezar en grande pensar en grande creer en grande actuar en grande soñar en grande trabajar en grande dar en grande perdonar en grande amar en grande ser en grande reír en grande y no es fantástico así que al salir en la mañana recuerden esas 11 cosas rezar en grande pensar en grande creer en grande actuar en grande soñar en grande trabajar en grande dar en grande perdonar en grande amar en grande ser en grande y reír en grande y encontrarán que la mente se les ha llenado con cosas buenas para poder ser jóvenes y fuertes como un águila tendrán entusiasmo durante toda su vida la pregunta que tengo ahora para ustedes es les gustaría tener lo mejor de este mundo o están dispuestos a quedarse con lo peor alguien con un poco de cerebro conoce la respuesta es preferible tener lo mejor y cómo van a conseguir lo mejor la respuesta es pensar lo mejor y no lo peor porque al final del camino se obtiene lo que se piensa si quieren saber cómo van a ser dentro de 10 años puedo decírselos no necesito leerles la palma de la mano todo lo que necesitan es leer los pensamientos que están activando su mente porque en 10 años esta continuidad de pensamiento activará el universo a su alrededor y producirá condiciones externas que fluyen del estado mental interno muy peligroso estas pequeñas cosas que pensamos son como una araña balanceándose en su telaraña es fugaz aunque puede verse pero no se puede ver un pensamiento lo que podemos ver es la huella del pensamiento y su efecto si se suman todos estos pensamientos dentro de 10 años ustedes y yo seremos lo que pensamos los pensamientos del Dr. Peel lo convirtieron en un optimista muy cálido era el ejemplo perfecto de una persona con pensamientos positivos lo cual significa que su optimismo era asombroso en ocasiones estamos especialmente cínicos podríamos llamar optimistas falsos a personas que están injustamente contentas porque es difícil creer que el mundo sea tan brillante y positivo como ellos lo pintan sin embargo son los optimistas quienes han demostrado ser empresarios inventores innovadores líderes y pensadores con éxito es por ello que el optimismo es una de las cualidades más poderosas del pensador positivo cuando se tienen pensamientos positivos la mente se vuelve una fuerza propulsora de todas las acciones las personas optimistas son las que logran lo que quieren solo ven el éxito y rechazan aceptar la idea de fracaso para ellos el vaso está siempre medio lleno en vez de medio vacío por otra parte el pesimista cree que la maldad de la vida vence a la bondad en nuestra cultura el pesimista probablemente se define como un personaje de caricatura una persona que va por la vida con una nube negra sobre la cabeza y la tormenta siempre le cae encima es el pesimista perfecto vive bajo lo que el doctor Peele llamaba un techo bajo si han viajado en avión saben lo que significa un techo bajo al despegar el aire alrededor del avión es gris y nebuloso el sol y el cielo azul no se ven por ninguna parte este es el punto de vista del pesimista el optimista en cambio sabe que al pasar las nubes el sol estará brillando y el horizonte se abrirá frente a él los optimistas buscan lo mejor en toda mala situación y tratan de mantener sus mentes libres de pensamientos no saludables si se es un optimista sólido buscará lo positivo en todo ve cada situación realistamente pero también ve algo más reconoce un reto para su inteligencia su ingenuidad y su fe busca una guía para saber cómo tratar las cosas difíciles no se da por vencido sigue pensando sabe que hay una respuesta y está seguro de poder encontrarla quizá pueda vencer los obstáculos quizá encuentre la forma de desaparecerlos o quizá aprenda a vivir con ellos no importa qué curso tome su actitud será más importante que la situación misma para su crecimiento es importante que reconozca cuáles características tienen abundancia encuentra siempre lo mejor en una mala situación se desalienta fácilmente y se da por vencido en el momento en que la situación parece ir por el camino equivocado supone que nunca va a tener lo mejor que la vida le ofrece espera siempre lo peor para así no sentirse decepcionado o es una de esas personas que por naturaleza sabe que hay cosas buenas esperándole se siente facultado y capaz de enfrentar cualquier reto y ganar en otras palabras tiene usted lo que el doctor Peele llamaba expectativa positiva creativa expectativa positiva creativa si pudiéramos enseñar eso a la gente si pudiera enseñarse en las escuelas por ejemplo si las escuelas del país enseñaran a los niños a buscar lo mejor y que pueden lograrlo que pueden ser los mejores tendríamos el mejor país en la historia de la humanidad yo ya lo he logrado compartiendo mis ideas pero podríamos ampliarlo más di un discurso en Carolina del Sur para un hombre llamado H. William Mitchell superintendente de las escuelas tenía una reunión importante con 15 o 20 mil personas en un enorme gimnasio estaban celebrando un año de práctica del pensamiento positivo en las escuelas públicas esto es lo que sucedió en las escuelas públicas cuando los niños captaron la idea de la expectativa positiva creativa y la fe religiosa se unieron todos por primera vez en la historia los estudiantes de primer grado en las 15 escuelas tuvieron calificaciones superiores al promedio nacional el 53% de los estudiantes de tercer grado de una de las escuelas obtuvo calificaciones arriba del promedio nacional con un aumento del 10% en un año del total de becas los estudiantes de segundo de preparatoria mejoraron sus habilidades de lectura en un año de 6.4 a 7.7 los logros en ciencias mejoraron de 7.2 a 8.7 la asistencia de alumnos en todas las escuelas aumentó 2.31% del porcentaje ya alto de 94.31 el vandalismo en las escuelas en estos años pasados fue muy bajo las expulsiones de alumnos disminuyeron y aumentó la participación de los padres de familia tan impresionante fue este milagro en las escuelas que los educadores de Venezuela e India están interesados en los detalles ¿no sería maravilloso? si todas las escuelas cada día dijeran a sus alumnos imaginen ser lo más creativos que puedan y tengan siempre esa imagen en sus mentes produciríamos ciudadanos superiores en el primer lado de este cassette hablamos sobre el poder del entusiasmo y la necesidad de mantener alto su nivel de entusiasmo ahora ya saben que deben pensar positivamente cuando tengan un problema cuando juntan el pensamiento y el sentimiento tienen la combinación perfecta para saber cómo enfrentar un problema una de las mejores formas de manejar un problema es mantener un nivel alto de optimismo si no están felices y optimistas su entusiasmo se va a agotar como una batería muy usada deben conectarse consistentemente en la corriente fresca del pensamiento positivo para ver todo lo bueno que hay delante de ustedes en vez de lo malo que les ha sucedido esto significa que tienen que decidirse a tener una mente positiva y elegir ser felices no importa lo desesperada que sea la situación está pintada por su reacción ante ella si esperan fracasar fracasarán el doctor Peele señaló que si esperan fracasar tal vez ese resultado sea el que realmente quieren aunque pueden no estar conscientes de ello de la misma manera cuando quieren lograr algo y es un deseo de corazón pueden casi garantizar que lo obtendrán el doctor Peele contaba la historia de un anciano a quien se le preguntó el secreto de la felicidad él dijo cuando me despierto en las mañanas tengo dos opciones una es ser infeliz y la otra es ser feliz bueno no soy tan tonto como parezco de hecho soy suficientemente inteligente para elegir la felicidad ese es todo el secreto cada mañana me despierto y elijo ser feliz ¿qué pasa con ustedes? ¿cómo se despiertan cada mañana? si se les diera a elegir ¿cuál elegirían? ¿felicidad o infelicidad? para hacer esto aún más específico piensen en varias situaciones recientes de su vida y consideren cómo se han visto influenciadas por su actitud lo que queremos decir es buscaron los beneficios o inmediatamente albergaron los problemas por ejemplo si les rayaron el auto pensaron en cuánto iba a costar y si podrían pagar la compostura o se mostraron complacidos de que no hubiera sido peor o de que no hubieran tenido un accidente si perdieron su empleo se deprimieron y se enojaron con su jefe o dieron gracias al señor por darles el empujón que necesitaban para conseguir una mejor posición si les dijeron que necesitaban una operación se aterraron por el hecho de estar enfermos o estuvieron optimistas porque la enfermedad se detectó a tiempo y planearon qué hacer durante la recuperación el crear una tragedia o un reto depende de ustedes uno elige ser miserable así es como el doctor Peel explicaba esto nada debe ser imposible sé que hay muchos pensadores negativos actualmente que les dirán que esto no es así les darán un argumento tras otro y por qué hacen eso porque no quieren ganar una victoria los hacen más felices ser derrotados y tampoco quieren que alguien gane una victoria desean que las cosas sean malas hoy en día hay mucha gente que definitivamente quiere que las cosas salgan mal para estar en igualdad con sus propios fracasos qué hacen cuando ven de manera diferente lo imposible cómo van a ser de manera diferente lo imposible si no se mueven ahí está lo imposible eso es todo lo que ven qué van a hacer para ver diferente lo imposible hay que ponerse encima de todo reducir el tamaño de la imposibilidad y aumentar el tamaño de uno mismo en otras palabras reducir lo imposible y aumentarse uno mismo para estar en igualdad incluso ver el problema más pequeño todos los grandes generales que han ganado enormes victorias militares siempre han conseguido tener una altura desde donde podían ver hacia abajo al enemigo por lo tanto controlaban la situación cualquier ser humano que quiere superar un problema tiene que ponerse encima del problema y verlo hacia abajo así ya no se ve tan enorme la persona siente mayor confianza en sí mismo una vez comí con un hombre que dibujó un diagrama sobre el mantel blanco al restaurante no le gustó mucho pero yo nunca lo olvidé dibujó una montaña una montaña enorme luego dibujó un hombre pequeño la disparidad entre la montaña y el hombre era espectacular luego me dijo ¿cómo puede este hombre llegar al otro lado de la montaña? yo contesté que rodeándola por el lado derecho no podría replicó es demasiado ancha yo le dije muy bien entonces rodeándola por el lado izquierdo quizás sea zurdo él contestó no puede hacerlo es demasiado ancha entonces mencioné que tendría que cavar debajo de la tierra me dijo no puede es demasiado profunda bueno pues entonces tendrá que darle con la cabeza eso es estúpido es demasiado gruesa se abriría la cabeza y perdería su cerebro entonces ¿cómo va a llegar a la cima de la montaña? preguntó pero ahí están las montañas rocayosas para nuestros ancestros era muy difícil rodearlas cuando uno va ahora a california ¿cómo lo hace? se sube a un 747 y puede rodearlas ¿cómo logramos tener un 747 o cualquier otro tipo de avión? salió de la imaginación del hombre si el hombre se sube a una escalera si mide 1.80 y se sube en una escalera eso lo hace tener 4 o 5 metros de altura y si se pone zancos eso le daría una altura de 6 o 7 metros no puede hacer cualquier cosa para superar un obstáculo pero pensando puede crear lo que necesita para subir a la cima de la montaña esta es su montaña y ustedes son muy pequeños pero tienen cerebro y con él pueden pensar con el cerebro pueden rezar pueden ponerse a la par con lo imposible y superar las dificultades ¿no les parece un pensamiento reconfortante? ponerse a la par con lo imposible y superar las dificultades la pregunta que deben hacerse es ¿dónde me encuentro? ¿están sentados en un arbusto mirando hacia arriba a la tarea insalvable o están platicando con las águilas y viendo hacia abajo? recuerden mientras más se alejen más pequeño parecerá todo mientras más alto dejen volar su mente más pequeñas parecerán las dificultades si tienen problemas para ser optimistas se beneficiarán con el trabajo que el Dr. Peel a menudo señala como el credo para optimistas de Christian D. Larsen en este credo se hacen diez promesas que si se cumplen a conciencia se verán llenos del poder del optimismo y la alegría la primera promesa es prométanse que se volverán tan fuertes que nada podrá alterar su calma interior esto significa poner su fe en una gran altura y depender de sus propias habilidades internas para superar cualquier montaña segunda prometan que hablarán sobre buena salud felicidad y prosperidad con toda persona que conozcan evitarán los comentarios negativos y sólo verán el lado positivo de cualquier asunto no hagan chismes y hablen sólo de los aspectos felices de las noticias de cada día tercera prometan hacer que todos sus amigos sientan que hay algo importante y reconfortante dentro de ellos denles valor y coraje permítanles compartir su nuevo optimismo cuarta dan el lado brillante de todo lo que miren y escuchen evalúen toda situación desde el punto de vista de lo bueno no de lo malo aléjense de los que predicen el mal y los derrotistas volténse ante la nube negra y encuentren la línea de oro quinta prometan que pensarán sólo en lo mejor trabajarán para cumplir sólo lo mejor y esperarán sólo lo mejor porque ustedes merecen sólo lo mejor la sexta promesa del credo del optimista es prometan ser tan entusiastas ante el éxito de los demás como lo son con el suyo propio celebren las alegrías de sus amigos con el mismo fervor que ponen para confortarlos en sus penas séptima prometan que olvidarán los errores del pasado y presionarán en los grandes logros del futuro cierren la puerta del ayer y trabajen positivamente a través de la hora y anticipense con entusiasmo a las alegrías del mañana octava prometan tratar de mirar siempre amistosamente den una gran sonrisa a cualquier criatura viviente que encuentren pronto tendrán un gran cúmulo de sonrisas detrás de ustedes novena prometan que pasarán tanto tiempo mejorándose a sí mismos que no tendrán tiempo para criticar a los demás y por último la número 10 prométanse que serán demasiado grandes para preocuparse demasiado nobles para enojarse demasiado fuertes para temer y demasiado felices para permitir la presencia de problemas en otras palabras decidan que de ahora en adelante brillarán con un nuevo optimismo y espíritu positivo no importa lo difícil que algo sea saben que pueden hacerlo nada es imposible para ustedes pregúntenle al Dr. Peel ¿cuándo fue la última vez que dijeron es imposible? bueno sinceramente les deseo que logren sacar esa palabra de su vocabulario le Batum le Batum le Boy le Batum le Batum le Batum Gracias por ver el video. 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 Son tiempos difíciles. Estoy buscando empleo. ¿Qué clase de empleo? No lo sé, contestó. Cualquiera, pero nadie me da trabajo. ¿No te importa lo que sea? No, con tal de ganar un poco de dinero. ¿Cuándo esperas conseguirlo? No tengo ni la menor idea. He buscado durante varios días. Le pregunté, ¿no has decidido qué clase de empleo quieres ni cuándo vas a conseguirlo? Así es, me contestó. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Realmente quieres conseguir un empleo? ¿En realidad crees que con la ayuda de Dios puedes encontrarlo? Sí, eso creo. Sí, eso creo. Vamos a anotar en este papel la clase de empleo que quieres. Descríbelo y yo lo anoto. Me gustaría ser vendedor. ¿Y qué te gustaría vender? Le pregunté. Creo que seguros. Sí, me gustaría ser agente de seguros. Pero ni soy muy inteligente, ni tengo educación. Tampoco tengo... No me digas lo que no tienes. Dime lo que quieres. Quiero ser agente de seguros. ¿Y cuándo quieres empezar? No lo sé. Digamos que te gustaría empezar la semana próxima, el jueves por la mañana. Yo anoté, quiere comenzar la siguiente semana, el jueves por la mañana. ¿Dónde voy a conseguir un empleo de vendedor de seguros? En una agencia de seguros. Nunca lo pensé. ¿Cree que podré conseguirlo? Sí. ¿Tú crees que podrás? Ahora que estoy hablando con usted, creo que sí. Pues ve y búscalo y avísame qué pasa. Unos días después se puso en contacto conmigo y me dijo que ya había conseguido el trabajo. No para el jueves, pero sí para el siguiente lunes. Me aseguró que sería el mejor agente de seguros de Denver. Creo que así será. Deambular sin una dirección, sin una meta y sin fijarse un tiempo para alcanzarla, uno no puede esperar que se realice. Si se tiene fe y realmente se cree en el Señor, en uno mismo, en la vida, en su país y en el momento en que uno vive, se puede alcanzar la meta. Pero tiene que ser específica. En realidad me gustaría preguntarles, ¿cuál es su meta? En una frase, no necesitan decírmela. Dígansela a ustedes mismos. Si el Dr. Peele hubiera podido hablar con cada uno de nosotros sobre nuestras metas, hubiera dicho que hay tres elementos esenciales para lograrlas. Estos son, primero, tener un deseo profundo de alcanzarla. Segundo, pensar con creatividad e imaginación. Y tercero, es necesario tener fe siempre. Esto significa fe en uno mismo y fe en un poder superior del cual se puede obtener fuerza y valor. ¿Alguna vez se han fijado una meta? No les estoy preguntando si alguna vez han pensado en algo que les gustaría tener o hacer. Me refiero a si alguna vez han estado decididos, sin ninguna desviación, seguros de querer algo y estuvieron preparados para hacer lo necesario a fin de lograrlo. Eso es muy diferente de desear o soñar. Una meta es un sueño que se ha definido. La forma de definir su meta es anotando qué va a suceder, cuándo va a suceder y cómo lo van a lograr. Justo igual al hacer un viaje en automóvil. Necesitan un mapa que les muestre cómo llegar a dónde quieren ir. Lo que estamos diciendo es que si permiten que las mareas los arrastren y nunca toman el timón de su propio barco, llegarán a donde los lleve el viento. Cuando uno se detiene a pensarlo, es interesante la frecuencia con que nos permitimos ser arrastrados por la vida, comportándonos de la misma manera en situaciones menos importantes. Digamos que quieren ver una película. Se suben al auto y conducen sin dirección buscando las marquesinas de los cines, hasta que ven una película de la que han oído hablar. Se detienen y preguntan en la taquilla a qué hora comienza y esperan tener el dinero suficiente para comprar el boleto. Claro que no. Cuando se trata de actividades insignificantes, tenemos las metas muy claras. Primero vemos el periódico para encontrar la película que queremos. Luego planeamos para llegar a tiempo y verificamos tener el dinero necesario. Sabemos qué queremos ver y ponemos todo el esfuerzo razonable para que la experiencia sea tan cómoda y placentera como lo esperamos. ¿Por qué no hacemos lo mismo con las grandes metas en nuestra vida? ¿Cómo planean para lograr lo que quieren? ¿Escriben sus metas para poder verlas frente a ustedes todos los días? ¿Hacen una lista de las actividades que tienen que llevar a cabo antes de que su meta se vuelva una realidad? ¿Fijan un tiempo límite para alcanzarla? ¿Están seguros de haber dado todos los pasos preliminares? ¿Su meta está bien detallada para que sepan exactamente qué lograrán y cuándo? Si responden honestamente estas preguntas, tendrán un buen indicador de qué tan bien dirigen el curso de su vida. No les pedimos que anoten las respuestas a las preguntas que hacemos en estas cintas, aunque si desean, pueden llevar un diario personal de descubrimientos. Encontrarán instrucciones para llevarlo en su libro de trabajo. Sin embargo, si escribirles incomoda, no es necesario. El propósito de estas preguntas es sencillamente estimularlos para que piensen sobre su vida con más claridad. Quizá por primera vez. Las respuestas mostrarán qué tan facultados están para seguir los diversos principios y llevar una vida positiva. El Dr. Peel creía firmemente en la necesidad de planear y dar seguimiento a las metas. Tenía un método que podemos usar para hacer de las metas parte de nuestra existencia, de manera que sea imposible ignorarlas. Si se tiene una meta, no una meta confusa y poco clara, sino una meta fija, sólida y muy real, una meta que quieran alcanzar con todo su corazón, tómenla y recen para alcanzarla, ya que es algo seguramente bueno, no malo, porque nunca algo malo salió bien. Así que, si no es buena, háganla buena o desháganse de ella y se buscan otra. Cuando estén seguros de que su meta es correcta, abríguenla y sean tenaces. Tarde o temprano llegará a su inconsciente y formará parte de ustedes. Cualquiera que sea, recen por alcanzarla, guárdenla tenazmente y déjenla en las profundidades de su naturaleza, donde se convertirá en parte de ustedes. Cuando se fijen metas distintas, guárdenlas tenazmente durante los tiempos de decepción o aparente fracaso. Sigan imaginándose que van progresando, aunque no pase nada en mucho tiempo, y por último, las lograrán. El Dr. Peel aseguraba que existía una fuerza profunda llamada el factor de suma. Esta es la fuerza irresistible dentro de ustedes que les permite superar cualquier obstáculo. Es ese pequeño extra que diferencia al éxito del fracaso. Sin embargo, el factor de suma funciona solamente cuando la meta está definida, no llega cuando es sólo un sueño. Tomemos una persona joven. ¿Qué quiere llegar a ser? Hace poco estaba yo en una ceremonia de graduación de preparatoria y pregunté a varios de los graduados qué harían en el futuro. Uno de ellos dijo, Iré a la universidad, pero todavía no sé qué quiero estudiar. Otro dijo, Creo que conseguiré un empleo si encuentro a alguien que me contrate. Su amigo contestó, Yo quiero ser millonario para no tener que trabajar. ¿Cuáles creen que sean sus oportunidades de lograr lo que quieren? Conozco a un joven con una mente positiva orientada a las metas. Chris diría, Yo quiero ser un gran chef y un día tener mi propio restaurante. Mi plan es asistir a una escuela donde aprenda preparación de alimentos y administración de restaurantes. Quiero trabajar en un restaurante. Seguramente tendré que empezar rebanando verduras en la cocina, pero puedo ir subiendo hasta ser asistente del chef. Quizá me lleve 10 o 15 años. Mientras tanto, estudiaré todo lo que pueda para tener el restaurante que quiero. Ya estoy trabajando en el diseño. Sé exactamente cómo quiero que sea el lugar. ¿Cuántas mesas tendré? ¿En qué parte de la ciudad? ¿De qué color será la decoración? ¿Cuánta gente tendré que emplear para trabajar conmigo? Cuando ya tenga todo en su lugar, pediré ayuda con las finanzas, abriré mis puertas y tendré mucho éxito. Ya puedo ver los anuncios en los periódicos. No es difícil ver que Chris entiende qué es una meta y cómo lograrla. No es un sueño vago. Chris ya pasó la etapa de deseo. Chris tiene una meta en la vida y no hay duda de que la logrará. Sin embargo, si su meta inmediata es menos difícil que abrir un restaurante, aún así, tienen que conocer los pasos que tendrán que dar para hacer la realidad. Por ejemplo, digamos que su meta es ganar la lotería. De todas formas, tiene que levantarse, vestirse, ir y comprar el billete de lotería. Luego, tienen que escuchar la televisión o comprar un periódico para verificar los números ganadores antes de tirar el billete. Nada sucede sin un esfuerzo de su parte. Cada año, las oficinas de la lotería publican listas de los números ganadores cuyos billetes fueron vendidos y los premios nunca fueron reclamados. ¿Por qué? Porque alguien no le dio seguimiento a su meta. Compraron el billete, pero no revisaron si habían ganado. El Dr. Peel nos dio varios pasos que pueden conducirnos a lograr metas. Ya hablamos un poco sobre el primer paso, el cual es pensar sobre a dónde quiere uno llegar en la vida. Planear el futuro y olvidar las direcciones incorrectas que se tomaron en el pasado. Tomar una decisión firme sobre su objetivo básico. Esto significa que necesitamos determinar exactamente qué queremos que suceda. El panorama de su vida debe ser como el primer párrafo de un currículum vitae. Es ahí donde, con unas cuantas frases cortas, se resume lo que uno está buscando lograr en los años venideros. Hagan el mismo ejercicio en su vida. Les sorprenderá lo retador que es si nunca antes le han prestado atención. Una vez que hayan decidido qué es lo más importante, formulen y escriban su meta en un enunciado claro y directo. Eliminen todo lo que el Dr. Peel llamaba confusión del pensamiento. Trabajen con un calendario y planeen para este año y el siguiente y los siguientes cinco o veinticinco años. Mientras más específicos sean, sus oportunidades de éxito serán mayores. El Dr. Peel dijo que el paso dos es estudiar y aprender todo lo que puedan sobre su meta y qué se necesita de ustedes para lograrla con éxito. ¿Conocen a alguien que quiera algo? Pero cuando lo presionaron para que les diera más información, ¿vieron que no sabía mucho al respecto? Es como una niña pequeña que quiere ser bailarina porque le encantan los vestidos y la música. Quiere bailar sobre las puntas de los pies y usar zapatillas de telas brillantes. Se ve a sí misma como un cisne. Pero una vez que empieza a tomar lecciones, el sueño se desvanece rápidamente. No sabía la cantidad de trabajo, dolor y sacrificio que se necesita para ser bailarina. Tiene que hacer del baile el enfoque de su vida si quiere llegar a alcanzar su meta. Muy pronto, la niña vuelve a pensar el sueño porque no sabía lo que se requiere. Cuando se tienen ocho o diez años, es adecuado probar las aguas intentando varias cosas y luego tomar una decisión. Pero cuando se es adulto, debemos tener más información sobre el curso que se ha elegido, sobre lo que se cree que se quiere. Hagan sus investigaciones, averigüen lo que su meta les demanda y vean si sigue siendo atractiva como lo fue en su momento. Si quieren tener una casa, asegúrense de saber lo que se requerirá. ¿Están preparados para absorber los costos, manejar los problemas de mantenimiento, mantener el jardín bien arreglado y demás? Si quieren mudarse a los suburbios, ¿dónde tendrían un terreno mayor y el índice de criminalidad es menor? ¿Están dispuestos a pasar una o dos horas en el auto diariamente? ¿Les será cómodo que las tiendas estén lejos de su casa? ¿Se van a perder la emoción y conveniencia de vivir en la ciudad cerca de su trabajo? Verifiquen sus respuestas antes de cambiar su vida. Paso 3. Fijen un tiempo para lograr su meta. Asignen la fecha en que quieran que su sueño se haga realidad. Anótenlo en el calendario. Si tienen que comprar un calendario de años posteriores para poder trabajar uno o dos años adelante, háganlo. Cuidado con la trampa de decir algún día cambiaré de empleo o algún día haré un viaje a Europa o algún día me decidiré a terminar la universidad para graduarme. En vez de ello, anoten Planeo regresar a la universidad el próximo semestre. Tendré mi diploma en tres años y medio a partir de hoy. Pónganle fecha, fírmenlo y guárdenlo donde lo puedan ver. En tres años y medio es probable que estén vestidos con toga y birrete. El Dr. Peel sentía que el cuarto paso es uno de los más importantes. Rezar por su decisión y asegurarse de que es correcta. No podrán lograr ninguna meta que sea incorrecta. Dediquen tiempo a la oración y a la meditación. Pidan guía divina y confíen en Dios. Trabajen y determinen cuáles son sus prioridades. Deben estar seguros de que lo que quieren va a ser bueno para ustedes. Si su meta no está alineada con lo que ustedes saben que son las prioridades de su vida, nunca la lograrán. Por ejemplo, si usted decide que su meta es ser pianista-concertista pero no tiene habilidad musical y odia pasar horas practicando, no importa lo duro que lo intente, nunca tendrá éxito. Si le gustaría ser jockey y ganar el derby de Kentucky, pero mide 1,90, es posible que la oportunidad de hacer su sueño realidad sea muy débil. Elijan cuidadosa y realistamente y luego luchen con fervor dedicando todo esfuerzo al logro de su meta. El quinto paso para fijar metas con éxito es nunca suponer que ya la tiene ganada. Nunca debe dejar de luchar. Siga fijando metas. De hecho, es bueno tener más de una a la vez. La mayoría lo hacemos. Verán que cuando hayan alcanzado una, los conducirá a otra y a otra. La vida es una cadena interminable de metas. Así, que sigan levantando la barra, saltando cada vez más alto y tratando de establecer nuevos récords. Les acabamos de dar cinco pasos que el Dr. Peel nos enseñó. Que cuando se siguen, el poder de las metas será una fuerza impulsora en su vida. Más allá de estos pasos, el Dr. Peel hablaba con frecuencia de otra idea sobre una metodología para lograr lo que uno quiere. Personalmente, creo que cualquiera de nosotros puede lograr sus metas en la vida. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? Bueno, desde tiempos inmemoriales, se ha dicho en América que la forma de hacerlo es trabajar, trabajar y trabajar. Eso todavía es válido. Pero más allá de eso, me gustaría sugerirles una metodología que son otros tres pasos con los que cualquier persona puede alcanzar sus metas. El primero es el deseo profundo y la firme creencia. Ese es el número uno. El número dos, el pensamiento creativo. Ahora, yo no inventé la expresión pensamiento creativo. Fue inventada por el Dr. Sharkley, un gran líder de negocios de este país. El pensamiento creativo, el tercer paso es tener fe siempre. Ahí tienen los tres pasos para lograr sus metas en la vida. El otro día escuché de un hombre que había realizado una tarea muy exitosa. Recordé que había hablado con ese hombre hace 20 años, cuando comenzaba. Era muy joven y su negocio era minúsculo, nada importante. Cuando estuve con él, me dijo que su negocio llegaría a cumplir más de 20 años. Lo describió con detalles precisos. Sacó un papel de su bolsillo y me mostró un diagrama seriado. Uno, dos, tres. Esto pasará en este momento, esto en esta fecha, y esto va a lograrse después y los resultados netos serán estos. Yo lo miré con pena al principio. Luego, la pena cambió por admiración y finalmente se volvió emoción. me llenó de entusiasmo. Le dije, ya lo lograste. ¿A qué te refieres? Porque está en tu conciencia precisamente como has determinado que será y por lo tanto ya es un hecho. Todo lo que tienes que hacer es seguir por donde vas, viendo el panorama, la imagen, nunca desviarte de ella y se volverá un hecho. Y así fue, incluso mejor que como él lo había proyectado. Si ustedes fueron educados como yo, quizá de pequeños les dijeron que nunca cruzaran un puente hasta que llegaran a él. Pero la verdad es que los hombres exitosos cruzan puentes mucho antes de siquiera verlos. Los cruzan en su imaginación. visualicen el camino que conduce al puente, el agua del puente que van a cruzar, cómo van a cruzarlo, cuánto tendrán que pagar y qué harán cuando hayan llegado al otro lado. En otras palabras, planean por anticipado para no llevarse sorpresas. El Dr. Peel enseñaba que la clave del éxito es imaginar o visualizar el resultado final de cualquier empresa tan detalladamente que podamos prever qué va a suceder. Pueden verlo, sentirlo, probarlo, tocarlo. Si quieren mudarse a una casa nueva, ven esa casa en su mente. Saben dónde está y cómo serán las cortinas. Ven los árboles en el jardín y las flores a la entrada. La distribución del interior la ven tan real que sienten que han vivido ahí por años. Cuando pueden visualizarlo así, está ya en proceso de volverse una realidad. Han creado algo en lo que pueden creer tan profundamente que es real. Tristemente, la mayoría de la gente va por la vida aceptando lo que encuentran en su mesa. Nunca se detienen a imaginar qué les deparará la vida si en realidad lo quisieran con firmeza. Es como ir a un restaurante y comer lo que el mesero quiera traerles, sin siquiera ver el menú y elegir. ¿Cómo perciben la vida? Cuando deciden lograr algo, ¿qué pasos dan? Normalmente, ¿cómo piensan sobrecambiar su vida? ¿Conscientemente dedican parte del día a planear el futuro y visualizar lo que quieren? ¿Cuando establecen un plan para el futuro, permiten que otros los convenzan de lo contrario? ¿Hacen de cualquier sueño una imagen sólida en la cual pueden creer? En el lado uno hablamos sobre metas, cómo fijarlas y alcanzarlas, ver cómo podría ser el futuro. Es una parte importante de ese proceso. El principio del éxito futuro visualizado se debe al uso consistente de su imaginación. Es un componente importante de cualquier proyecto, si ese proyecto va a realizarse bien y oportunamente. El Dr. Peele hablaba de una mujer que quería bajar 50 kilos de peso. Había intentado todas las dietas, leído todos los libros e ido a todas las clínicas de reducción de peso. Cuando se quejaba de su falta de éxito, el Dr. Peele le dijo cómo pensar correctamente para lograr los resultados deseados. Le explicaba que debía visualizarse como una persona delgada. Cuando se viera en el espejo, necesitaba visualizar el cuerpo que quería tener, la ropa que quería usar y las cosas que quería hacer. Una vez imaginado, el panorama se adhería a su mente. Su cuerpo trabajaría para convertir su percepción en realidad. Junto con eso, debía tener fe en ella misma y en Dios. Así tendría la fuerza de voluntad necesaria para comer correctamente y hacer ejercicio con regularidad. Con ayuda del Dr. Peele, se fijó la meta de un año para perder el peso deseado. Durante los siguientes nueve meses, perdió un kilo por semana y luego envió un telegrama al Dr. Peele anunciando que con visualización, perseverancia, confianza en sí misma y fe en que Dios la ayudaría, había logrado su meta. Es importante decirles qué difícil es imaginar vivamente lo que sucederá en su vida. Por eso es tan necesario pensar y visualizar positivamente. Cuando visualizan claramente pensamientos que son negativos, los resultados son desastrosos. El Dr. Peele hablaba sobre la otra parte de la visualización cuando contaba la historia de la estrella del tenis, Genn Gilbert. George Russell, el gran filósofo y poeta irlandés, dijo, nos convertimos en lo que contemplamos habitualmente. Es un hecho. Si habitualmente piensan en enfermedad, serán una persona enferma. Si habitualmente piensan en fracaso, van a ser un fracaso. Si habitualmente tienen pensamientos negativos, van a producir resultados negativos. Nos convertimos en lo que contemplamos habitualmente. Eso es muy peligroso. Si contemplan desastre, producirán desastre. En una ocasión me encontraba yo en Londres. Una mañana, como normalmente sucedía, me trajeron el desayuno, el diario y leí. Asesinada por treinta años de pensamiento. Hablaba de una estrella del tenis de nombre Genn Gilbert. De pequeña, acompañó a su madre al dentista. Mientras la operaban, tuvo un ataque cardíaco y falleció. Desde entonces, la pequeña Genn no volvió a acercarse a un dentista. El doctor no tuvo nada que ver con la muerte de la señora. Simplemente le dio un ataque cardíaco. Quizá estaba muy temerosa y la atención la mató en ese momento. Por treinta años, Genn Gilbert no se acercó a un dentista. Pensaba que si iba tendría un ataque cardíaco y moriría. Su dentadura estaba en tales condiciones que tuvo que ver a uno. Fue acompañada de su ministro, su médico de cabecera, su hermana y todos los que se le ocurrieron. El pobre dentista debe haber estado asustadísimo. En el momento en que le metió la fresa en la boca, ella murió de un ataque cardíaco. El periódico decía que había muerto de treinta años de pensamiento. Había muerto de treinta años de contemplación del desastre. Ese es un caso extremo, lo sé. Pero examinen su propia vida. ¿Qué son ahora? Traten de relacionarlo con la forma en que se han contemplado durante los últimos veinticinco años. Si están en la cima y la vida es buena, quiere decir que han pensado correctamente durante esos años. Pero si no todo está bien, deben saber que tienen las imágenes mentales equivocadas. Si su imagen mental estuviera colgada en la pared, ¿cómo se vería? Esto es algo en lo que debemos pensar. ¿Cómo se sienten respecto a su vida? ¿Generalmente están satisfechos con las cosas? Si todo fuera a continuar como está ahora, ¿les parecería bien? ¿Se sentirían satisfechos de quedarse en la misma situación para el resto de sus días? ¿Tienen una sensación extraña de que las cosas podrían estar mejor? ¿Hay mejoras que podrían hacerse para que su vida fuera más íntegra, más cómoda, más emocionante, más gratificante, más positiva, más exitosa, más de lo que ustedes quieran? Háganse estas preguntas de vez en cuando sólo para estar seguros de que van por el camino correcto. Otra estrategia es hacer de las mañanas un tiempo de revitalización. El Dr. Peele con frecuencia hablaba de la necesidad de llevar imaginación positiva a la mesa del desayuno para que así el día fuera brillante con promesas en vez de improductivo. Conozco a alguien que hace de las mañanas un juego. Cada miembro de la familia tiene que llegar al desayuno con un pensamiento positivo para el día. Puede ser un evento especial que va a ocurrir o un proyecto en el que va a trabajar o una idea para hacer el día mejor. Su hijo de cinco años dice que irá a un paseo con su grupo de kinder y el de diez años decidirá si quiere recoger las hojas del jardín de la anciana que vive junto a la escuela. Una idea positiva para el día puede ser tan simple como sonreír a todo el que se cruce en nuestro camino o planear hacer una comida en el jardín. El objetivo es que la familia entera pase el día imaginando las cosas buenas que les esperan en vez de dejar que sus pensamientos se desvienen juntas, exámenes o citas con el dentista y demás retos de la vida cotidiana. El doctor Peel tiene una gran historia sobre la diferencia que puede hacer la actitud en el desayuno. Les contaré sobre un hombre que conocí quien cambió su vida drásticamente. Él decía el secreto fue que en lugar de comenzar el día angustiado lo hacía con esperanza. Durante años admití que cuando mis ojos se abrían y el nuevo día estaba ante mí lo primero que pensaba era qué cosas horribles me irán a suceder hoy con qué terribles problemas tendré que enfrentarme. Debo confesar que al pensar así siempre obtenía lo que estaba buscando. Siempre sucede encuentras lo que buscas lo que proyectas en tu mente como una posibilidad es probable que resulte un hecho. Todo se lo debo a mi esposa. Una mañana estaba desayunando con mi actitud negativa como siempre que dije a mi esposa fue mi habitual oración inspiradora. Seguro va a ser un día horrible. Tomé el periódico y no me gustó nada de lo que leí. Le comenté a mi esposa que al mundo se lo estaba llevando el tren. Durante muchos años ella había escuchado lo mismo. No lo creía pero yo sí. En esta ocasión encendió la radio y había un programa orientado a la religión. una voz optimista dijo Amigos demos gracias a Dios por estar aquí. Va a ser un gran día y leyó dos pasajes de la Biblia. Uno las primeras líneas del libro del Génesis en el principio Dios y el otro texto era el Salmo 118. Este día lo ha hecho el Señor. Disfrutémoslo y alegrémonos. Le pedí que apagara la radio porque ese tipo me sacaba de quicio. Es exactamente lo que necesitas. Si me amas me gustaría pedirte que hicieras algo por mí. Claro que te amo. ¿Qué quieres que haga por ti? Haré lo que sea. Bien. Quiero que repitas conmigo tres veces esos dos textos y luego quiero que digas comenzaremos este día con el Espíritu en alto. Luego te vas a trabajar y repites los textos durante todo el día. Haré cualquier cosa por ti y esto tiene sentido. Sé que lo malo siempre sucede aunque intente lo contrario. Comencé ese día sobre la base de la esperanza. Uno no cambia los hábitos de años en una noche. Aún tenía esas actitudes negativas pero ese día resultó ser tan bueno que pensé que haría lo mismo al día siguiente y así comencé un día tras otro. Mi vida cambió porque cambié de actitud. Ese es el secreto considerar cada día como un nuevo comienzo. El antiguo dicho hoy es el primer día del resto de tu vida es muy cierto. Todos sus ayeres terminaron anoche. Piensen en la oscuridad como un borrador que limpia el pizarrón para que puedan comenzar un nuevo y limpio amanecer. Es un regalo maravilloso que se nos ha dado una oportunidad diaria de hacer bien las cosas. Vamos a darles los cinco pasos que el Dr. Peel sugería para enfocar sus pensamientos en el poder de la imaginación. Cuando lleven a cabo estas acciones encontrarán que han comenzado a visualizar sus metas y hacer sus días más brillantes con éxito anticipado. Paso número uno. Convertir un tablero o un cuaderno en un registro de metas. Reúnan imágenes, dibujos o fotografías de lo que han visualizado para ustedes mismos. Manténganlos como recordatorios donde puedan verlos diariamente. Así las imágenes se mantendrán frescas en su mente. Paso número dos. Cuando sepan exactamente qué quieren lograr, dediquen a ese proyecto todo el pensamiento, esfuerzo, innovación y sudor que puedan. En otras palabras, trabajen duro para conseguir lo que quieren. Nada es tan fácil como parece. Pueden encontrar retos. Superarlos significa que la alegría del logro será mucho más intensa. Si no están dispuestos a dar lo mejor de ustedes al proyecto, su sueño nunca se volverá realidad. Paso número tres. Ni siquiera consideren rendirse. No es una opción. El tiempo que les tome alcanzar su meta nunca será demasiado. No traten de cumplir en una semana lo que necesita un año y no se desalienten si ese año se vuelve dos o tres. Sucederá si así tiene que ser y si creen completamente en él. Paso número cuatro. Dediquen tiempo diariamente a analizar las cosas. Vuelvan a visualizar e imaginar su meta. Se pueden hacer ajustes y afinaciones a sus planes durante el proceso. Pero apéguense a la idea. Mantenganla real. Y paso número cinco. No teman pedir ayuda al Creador. Nadie puede cumplir nada solo. Pero con fe en uno mismo y en Dios nada es imposible. Cuando se dan estos cinco pasos para el éxito, a través de la imaginación y la fe, encontrarán que han aparecido nuevos horizontes y que lo que parecía imposible se vuelve alcanzable. El doctor Peel lo resumía perfectamente. El principio psicológico y espiritual es tiene que desear algo con intensidad y saber cómo describirlo con precisión y en detalle. Y luego, dé todo lo que tiene para lograrlo. Pero esencialmente se logra creyendo. Hoy vamos a hablar de tres deberes. Deberes. Es una palabra difícil. Tres deberes para vivir con éxito. Primero, tener una meta, un objetivo y un propósito. Ese es el número uno. Número dos. Nunca dejarse derribar por un obstáculo. Nunca magnificar un obstáculo. En la secuencia que me gusta ponerlos, ese sería el número tres. Y el número dos sería vivir con el principio del amor. Tener una meta, vivir con el principio del amor y no magnificar ningún obstáculo. Durante los siguientes minutos nos concentraremos en lo que el Dr. Peel llamaba el principio del amor. ¿Realmente saben qué significa amor? Usamos la palabra todo el tiempo. Amo a mis padres, amo mi nuevo auto, amo el pastel de manzanas, amo dormir hasta tarde, amo el cine, amo a mi amigo, amo mi corte de pelo, amo ir de compras, amo a mis hijos. Lanzamos la palabra amor por todas partes como si fueran semillas para sembrar. Ya no tiene ningún valor en nuestro lenguaje. Norman y Ruth Peel estuvieron casados sesenta y cuatro años y tuvieron tres hijos. Aprendieron muchísimo sobre el verdadero significado del amor. Se amaban, amaban a su familia y a Dios. El Dr. Peel creía firmemente en la santidad del amor y con frecuencia hablaba y escribía sobre la necesidad de tener un concepto maduro de lo que realmente es el amor. El Dr. Peel señalaba muy bien lo que no es amor. Por ejemplo, cuando una emoción solo involucra un sentimiento romántico y apoyo de otra persona, no es amor. Es dependencia. El amor dependiente es una emoción errónea que toma, pero no da. No hay compromiso. El sentimiento romántico puede cambiarse con los estados de ánimo. Lo que es más, esta atracción romántica no cambia a la persona que ama o a la persona que está siendo amada. Es simplemente un sentimiento placentero temporal cuando es bueno y devastador cuando no lo es. El amor maduro, por otra parte, es más espiritual. Cambia profundamente a la persona. Uno de los cambios más notables es que cuando uno realmente ama a alguien, se orienta hacia el exterior. Se preocupa más por complacer que por ser complacido. El bienestar y la felicidad de la persona amada son más importantes que los propios. Así es como un padre ama a un hijo. Es incondicional. Viene de vivir tiempos difíciles juntos y volverse más fuertes. No importa qué haga el hijo, se le sigue amando sin reserva. Sus hijos pueden molestarlo, decepcionarlo, lastimarlo o tomar decisiones que ustedes saben que están mal. Pero cuando todo se ha dicho y hecho, su amor sigue fuerte. Como el amor de Dios por nosotros, se ama a los hijos sin importar lo que hagan. Esa es la esencia del amor incondicional. No hay exceso de equipaje en el amor. Es amor puro y maduro, de la mejor clase. Ya que la noción del amor maduro es tan importante, piensen en la gente que aman. Para hacerlo, tienen que comenzar separando la palabra amar de la palabra querer. En la mayoría de las lenguas, amor se reserva para las personas. Cuando se refiere a cosas tales como actividades o ropa, otras culturas usan el verbo gustar o dicen que quieren algo. Sin embargo, en los Estados Unidos se usa la palabra amor para muchas cosas placenteras, desde disfrutar un helado hasta encontrar a la persona con quien queremos pasar el resto de nuestra vida. Escúchense. ¿Con qué frecuencia aman cuando realmente quieren a alguien o a algo? ¿Qué opinan de las personas que aman? ¿Los amarán por siempre, incondicionalmente, o no están dispuestos a aceptar menos que la perfección de ellos? Si se quedan cortos en cuanto a sus expectativas, ¿su amor por ellos va a terminar? ¿Combinan amor con fe, confianza y compañía? ¿O es simplemente un subproducto de gratificación inmediata y temporal? El mayor don del ser humano es la habilidad de amar y ser amado, no sólo por otros seres humanos, sino también por un poder superior a nosotros mismos. Una historia muy especial sobre el amor que el doctor Pio contaba a menudo era la de mamá Jean. Estaba leyendo un libro de Arthur Gordon. Él cuenta la historia de un pequeño niño en la ciudad de Nueva York quien a los tres años fue abandonado por sus padres por ser víctima de parálisis infantil. Nunca supieron de sus padres. El pequeño pasó al cuidado del estado. Finalmente le encontraron hogar adoptivo, pero sus padres adoptivos lo enviaron cuando tenía aproximadamente seis años al sureste de Georgia, cerca del mar y de los bosques de pinos con unos parientes suyos. Ahí había una mujer muy noble que todos querían llamada mamá Jean. Era la comadrona. Ninguna mujer de ese lugar pensaría en tener un bebé sin mamá Jean. En el extraño acento del sureste de Georgia la llamaban Ma Jean. Parecía tener poderes curativos. Se presentaba con sus hierbas cuando alguien estaba enfermo, pero el poder curativo estaba en sus manos. Ponía sus manos sobre la gente y la mayoría de ellos se curaba y aquellos que no tenían paz en sus almas. amaba cualquier cosa herida, humano o animal. Se enamoró de este niñito de Nueva York. Trabajaba con él todas las noches masajeando sus pequeñas piernas delgadas. No sabía mucho de esto, pero tenía amor y fuerza en los dedos. Daba masaje a sus piernas hasta que él lloraba de dolor. Le hablaba de Jesús, de cómo Jesús lo amaba y cómo él quería que se curara. Tampoco sabía nada de hidroterapia, pero pensó que sería algo bueno. Hacía que sus nietos mayores llevaran al pequeño y lo pusieran en el arrecife. Mientras él jugaba en el agua, ella le cantaba viejas canciones del sur. El pequeño aprendió a amar el campo, donde en el invierno el humo de la madera se impregnaba en el aire. En el verano, con intenso calor, el aire no se movía bajo los robles. Ella siempre le decía al niño, cariño, un día de estos vas a caminar. No quiero que pienses en la palabra imposible. Debes creer que vas a caminar y uno de estos días Dios me dirá cuándo lo lograrás. Cuando cumplió doce años, una mañana, ella le dijo, cariño, el señor habló conmigo anoche y me dijo que hoy vas a caminar. Lo puso junto a un roble y le retiró las muletas. Ella se alejó un poco, extendió sus enormes brazos y dijo, cariño, Majin te ama, Jesús te ama. ahora quiero que camines. Él tenía mucho miedo. Majin, sabes que no puedo caminar, cariño, Dios me dijo que ya podías hacerlo y aquello que es imposible para el hombre es posible para Dios. Anda, vamos, camina, cariño, son sólo unos metros. dió un paso tan valiente y luego otro y otro hasta que cayó en los brazos de ella y ambos comenzaron a llorar. Pasaron dos años para que él pudiera caminar con cierta normalidad. Adoraba a esta mujer. Ella era su familia. Era su madre. Iba a verla tres o cuatro veces a la semana. Cuando se convirtió en un hombre trabajaba como editor en un periódico. Le encantaba trabajar con palabras. Se convirtió en el líder de la zona. Una noche tocaron a su puerta. Era uno de los nietos mayores. Le dijo, Majin está muriendo y pregunta por ti. Se subió al camión y fueron en silencio por la noche. En el camino pasaron los pinos y llegaron finalmente a la casa de Majin. La casa estaba llena de amigos y familiares. Nadie lloraba. No había sollozos. Simplemente todos estaban ahí en silencio esperando y pensando en la presencia de la dignidad de la muerte. Ella yacía entre sombras. Oyó su voz y dijo, Ven a mí, cariño. Este hombre, este hombre fuerte se sentó junto a su cama, le tomó una mano, la levantó y la puso sobre su cabeza pidiendo una bendición final. Ella le dijo, Cariño, debes estar siempre del lado de Dios porque Él ha hecho lo que tú eres y Él siempre estará contigo. Dejó su mano a un lado y en ese momento ella expiró. Majin entendió lo que es el amor incondicional. Es una necesidad de darse a alguien sin egoísmo y fe completa. Ese es el amor que todos buscamos en la vida. Majin nunca pensó en ningún momento que si el niño no podía caminar ya no lo iba a querer. Ella le dijo que podía hacerlo. Tuvo fe. Tuvo convicción. Y estaba dispuesta a hacer todo lo que pudiera hasta lograr el resultado que ella creía era posible. Eso es amor maduro. Ese es el amor que todos queremos tener. Ese es el principio del amor en su forma más sublime. Otro aspecto del principio del amor tiene que ver con aquellas personas que son parte de nuestra vida pero que no son familiares. No son personas que nos aceleren el pulso. Son aquellas personas con quienes interactuamos en el trabajo, en el supermercado o cuando estamos regando el jardín. Son los vecinos o los vendedores en el centro comercial. Podrán notar que muchos de ellos actúan molestos, como si estuvieran enojados o les cayéramos mal. Nuestra tendencia natural es evitar a las personas que no son cálidas y amistosas. Pero si se aproximan a ellos con el corazón abierto y con amor, verán una nueva parte de ellos. Encontrarán que su actitud de molestia es su forma de encubrir otros problemas. El Dr. Peel llamaba a nuestra forma de aproximarnos vivir con el principio del amor y nos contaba esta historia para mostrar lo efectivo que puede ser. Recuerdo un discurso que di en la Asociación de Contralores del Estado de Ohio, Administradores de Dinero. Nadie sabía menos sobre administrar dinero que yo, pero no importaba en qué negocio estuvieran, si eran piedras preciosas, papas fritas o Contralores. Eran personas, hicieran lo que hicieran. Me encontraba yo hablando a estos Contralores. La persona que presidía la reunión era un joven muy agradable. Cuando estábamos cenando juntos dijo, tengo un problema, trabajo para el hombre más duro que he conocido. Yo pregunté quién era. Me dio el nombre de su jefe y le dije sí, se ve muy rudo. Un tipo grande y muy serio con un semblante que parecía esculpido de una roca. Asustaba a todo el mundo con sólo mirarlo. ¿Tú trabajas para él? Sí. Tengo que darle un reporte dos veces al día. Honestamente no sé si puedo seguir así. Me está desgastando mucho. Llego a la puerta de su oficina y en cuanto entro empieza a ladrar y a poner en duda todos los números que le doy. Realmente no sé qué voy a hacer. Le pregunté ¿tus números son correctos? ¿Eres un buen contralor? ¿Sabes lo que haces? Y me contestó Sí, eso creo. Soy un contralor muy eficiente. Muy bien, te diré qué hacer. La próxima vez que llegues a la oficina de este hombre envíale algunos pensamientos de amor antes de entrar. Se asombró. ¿Pensamientos de amor? Sí, bombardealo con pensamientos de amor. Usted no tiene idea de lo duro que es este hombre. Estos pensamientos de amor se le resbalarán como lluvia en una pared de concreto. Nadie es tan rudo. La razón por la que él actuó así es porque quizá fue lastimado en algún momento de su vida y está tratando de defenderse y protegerse. Envíale esos pensamientos de amor. Más adelante comentó que lo hizo durante varios días sin ningún resultado positivo. Luego dijo un día tuve un pensamiento. Le dije señor yo soy un hombre joven y usted es uno de los mejores hombres de negocios del país. Voy a tratar de mejorarme. ¿Hay algo que pueda usted sugerirme para mejorar? Bueno dijo Jim siempre he sentido que eres muy presumido que crees saberlo todo. pero aquí hay una cosa que podrías corregir y esta es otra y luego la tercera es no vengas a hablar conmigo con cara de conejo asustado. ¿Me tienes miedo? Jim contestó se lo había tenido siempre pero ahora sé que es mi amigo. Siguió bombardeándolo con pensamientos de amor. un día después de una conferencia el viejo contralor dijo siéntate aquí Jim quiero hablar contigo un momento tuve un hijo aproximadamente de tu edad fue hijo único murió y ese día algo dentro de mí también murió la vida se me fue y continuó tú te pareces mucho a mi muchacho ven a verme de vez en cuando así se estableció una relación entre el gran hombre temerario y el asustado contralor lo que prueba una vez más que el mayor científico que ha vivido tenía razón al decir niños amaos los unos a los otros y cuando el mundo llegue a apreciar esto tendremos más personas que viven exitosamente si quieren ser personas exitosas deben vivir bajo el principio del amor el doctor Peel siempre señalaba que se cosecha lo que se siembra y se cosecha además si aman a su prójimo y aman a Dios recibirán amor sin medida pueden estar seguro de ello ahora les vamos a dar tres pasos que el doctor Peel decía que pueden transformar su vida si viven con el principio del amor el paso número uno es cambiar el odio y la amargura en pensamientos de amor y deseos amables esto significa que tienen que ser muy amorosos y considerados cuando estén con alguien que está de mal humor o que parece amargado o deprimido considerenlo como un reto personal lograr una sonrisa en la cara de esa persona con la que tienen que tratar sigan haciéndolo con todos paso número dos mantengan sus relaciones afectivas con familiares y amigos cercanos sobre una base incondicional tienen que sacar la palabra quizá de su vocabulario luego comprometanse con su cónyuge e hijos hermanos hermanas padres y amigos cercanos hagan saber a todos que los aman sin límite sin fin y sin reserva paso número tres trabajen conscientemente para desarrollar un concepto maduro de lo que realmente es el amor no titubeen al comunicar sus sentimientos pongan a un lado sus intereses y ayuden a alguien a lograr sus metas piensen primero en los demás y estén dispuestos a comprometerse para que tanto ustedes como sus seres queridos estén contentos cuando pongan en acción estos pasos en su vida cuando encuentren amor en su corazón y lo extiendan a los demás entonces y sólo entonces vivirán con el principio del amor si quieren ser personas exitosas tienen que vivir con el principio del amor hay muchas personas sabias y sofisticadas que ponen el amor en un plano inferior la única forma de llegar a algún lado es ser astuto inteligente sabio y precoz pues no cuando hacemos una lista de las personas que realmente han logrado el éxito es la gente que ha sido amorosa amable quienes estiman a otras no 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 Gracias por ver el video 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 Para él no había diferencia en cómo amaneciera el día Viento, lluvia, granizo o nieve Lo primero que le decía a su familia en la mañana era Es un día maravilloso para eso No le importaba que fuera eso En su opinión, cada día era bueno para lo que uno quisiera hacer Su nieto, dijo que de todas las cosas que recordaba de su abuelo, la que más le había impresionado Era esa frase, era esa frase, era esa frase, era activo, saludable y vital Esa es una frase, esa es la forma de levantarse y empezar el día Es un día maravilloso para eso La vida puede comparar la vida La vida puede comparar con una figura de tres lados iguales que corresponden a las funciones físicas, espirituales y mentales de nuestra existencia Vivimos en un mundo físico Vivimos en un mundo físico material y las cosas materiales son ciertamente importantes Desgraciadamente, muy a menudo la función física se vuelve dominante Es la función que nos obliga a trabajar para tener alimento, techo, ropa y otros componentes materiales de nuestra existencia Cuando nos preocupamos más por lo físico, estamos rechazando la función espiritual y la mental Eso nos causa un desequilibrio y este con frecuencia se manifiesta como enfermedad Enfermedad es lo opuesto a la salud Si buscamos en un diccionario la palabra enfermedad, veremos que significa lo opuesto a salud Es la falta de salud o la ausencia de ella Salud es sentirse bien Esto significa que cuando estamos enfermos no nos sentimos bien Es una privación de serenidad o ausencia de comodidad En otras palabras, no tener salud es estar fuera de equilibrio Cuando todo en el cuerpo está en equilibrio y armonía, estamos bien Cuando el cuerpo no está funcionando como debe, entonces no estamos bien Para estar saludables tenemos que tener las funciones material, mental y espiritual Trabajando juntas como equipo Cualquier pensador positivo les dirá que la función espiritual es especialmente importante Si quieren disfrutar de buena salud y gran energía Cuando su lado espiritual tiene la atención que requiere, estimula la vitalidad inherente en su mente y alma Cuando la mente tiene pensamientos estimulantes y el alma está moralmente limpia, el cuerpo está saludable Es así de simple Para probar que esto es cierto, el Dr. Peel citaba un estudio clínico de 500 personas enfermas Durante el estudio, los investigadores encontraron que 383 de las 500 no sufrían de accidentes o enfermedades orgánicas Los médicos concluyeron que esas personas estaban enfermas debido a que Esos pacientes están drenando a sus cuerpos los pensamientos enfermizos de sus mentes Los científicos reconocieron que las causas de las enfermedades no sólo eran físicas Si no se puede encontrar el equilibrio en la vida, el sufrimiento es real El Dr. Peel con frecuencia hablaba del Dr. John Schindler Un pionero en la búsqueda de las causas mentales en los desórdenes físicos ¿Está lo suficientemente feliz y en paz para vivir mucho tiempo? Curiosa pregunta, ¿no creen? Pero la pregunta la hacía regularmente a sus pacientes un famoso médico americano, quien era amigo mío Durante muchos años practicó en el estado de Wisconsin Escribió libros, uno de los cuales era Cómo vivir 365 días cada año Era muy buen médico Un genio en muchas facetas y siempre preguntaba a sus pacientes Oye, Jorge, María, Jaime, ¿están lo suficientemente felices y en paz para vivir mucho tiempo? Solía decirles que si lograra elevar los pensamientos de sus pacientes a un área de pura alegría y paz Durante diez minutos al día, podría curarlos Hacer que estuvieran siempre bien y que vivieran por mucho tiempo, a no ser que tuvieran un accidente Yo le preguntaba a qué se refería con un área de pura alegría y paz Su respuesta fue que se refería a la paz espiritual en la cual no hay odio En la cual no hay temor ni conflictos En la cual, la mente era absolutamente pura y limpia Y por pura fe se refería a la fe incuestionable en la guía El cuidado y la bondad de Dios Hace muchos años, la medicina y la religión parecían ser dos entidades separadas y distantes Pero eso fue hace mucho tiempo Un famoso médico dijo que cuando uno tiene paz y alegría, vivirá una vida larga La Biblia dice Un corazón alegre hace tanto bien como una medicina Si uno está feliz de corazón, no necesita tomar medicamentos Robert Louis Stevenson, amado por todo niño y por todo adulto con alma de niño, dijo Perder la alegría es perderlo todo La pregunta es ¿Han perdido la alegría? Paul Tillich, un escolar famoso, dice La alegría conduce a la integridad y la integridad conduce a la alegría La paz es un componente de la alegría Sin paz no puede haber alegría Y sin alegría no puede haber paz Las dos juntas conducen a la salud A la grandeza de vivir mucho tiempo Y a la vida de éxito El Dr. Peel hacía una pregunta provocativa ¿Están suficientemente felices y en paz para vivir por mucho tiempo? Quizá deban observar qué tan bien están en esa área Por ejemplo, ¿cómo se sienten cuando se levantan por la mañana? ¿Cómo reciben cada nuevo día? ¿Están llenos de entusiasmo y emoción? ¿O sufren de dolores y penas? ¿Deprimidos por lo que tienen que intentar y cumplir Y preocupados porque no lograrán sus metas? En el mismo contexto Aquí hay una pregunta que siempre hacemos ¿Cómo estás? La respuesta la damos normalmente sin pensar Estoy bien, ¿cómo estás tú? Deténganse un momento en esa pregunta ¿Se han cuestionado ¿Cómo estoy? En otras palabras ¿Cómo se sienten No solo físicas, sino espiritualmente? ¿Cómo enfocan el mundo que los rodea? ¿Son negativos sobre lo que está sucediendo O piensan positivamente? ¿Cómo se sienten respecto a su familia, Su empleo y su vida? ¿Cómo se sienten respecto a quiénes son Y qué están haciendo? Cuando escarban un poco más profundo Esa pregunta tiene un matiz diferente ¿No es así? Claro que sí Y puede hacer que vean la vida Bajo una nueva perspectiva En estas cintas Con frecuencia oirán la frase El poder del pensamiento positivo Porque cuando se sintetizan Todas las enseñanzas del Dr. Peel Hay un pensamiento básico Que surge una y otra vez Para ser una persona saludable y positiva Se deben tener pensamientos Saludables y positivos La forma en que pensamos Determina en gran medida Cómo nos sentimos Todos los días hacemos elecciones Entre las respuestas negativas y positivas Elegimos una vida Que nos haga saludables y felices O disfrutamos de la enfermedad Y nos hacemos Y hacemos a los demás Miserables con nuestras quejas constantes Podemos tener cualidades de creatividad Entusiasmo Amor, fe y esperanza O podemos darnos el lujo De tener actitudes negativas De odio, temor, preocupación Enojo y ansiedad Las emociones negativas Rápidamente drenan Y reemplazan a las positivas Si nosotros lo permitimos Cuando nos falta fe en nosotros mismos Nos volvemos inseguros Y comenzamos a perder la habilidad De estar por encima de nuestros problemas El doctor Charles Mayo Fundador de la clínica Mayo Dijo Nunca supe de un hombre Que muriera por trabajar demasiado Pero he conocido a muchos Que mueren de duda El doctor Peel explica Que cuando decía duda El doctor Mayo se refería A la falta de confianza en sí misma Que puede tener una persona Junto con la falta de fe En un ser superior El doctor Peel contaba De un hombre de 87 años Quien murió en un accidente de tráfico La autopsia reveló Que tenía varias condiciones Que debieron haberse desarrollado En enfermedades serias Pero no fue así Parece que las semillas De la enfermedad Nunca germinaron en su cuerpo Los médicos explicaron A la hija de ese hombre Que médicamente Él debía haber muerto Hacía 20 años Y le preguntaron Si tenía alguna explicación Sobre la buena salud Activa y energética De su padre Hasta el día del accidente Su hija dijo Que todas las mañanas Se levantaba y decía Hoy será un gran día Si había alguna situación amenazante Su respuesta siempre era Tengo esperanzas Su fe Vitalidad y entusiasmo Evitaron que la enfermedad Se apoderara de su cuerpo Su amor por la vida Era más fuerte Que las fuerzas negativas Que lo acechaban Ya antes hablamos De un estudio Que vinculaba El pensamiento Con la salud Ha habido Innumerables estudios Que prueban Como la manera de pensar Está directamente Ligada Con el estado de ánimo De una persona Es por ello Que la regla principal De la buena salud Es evitar conductas Que puedan albergar Sentimientos de remordimiento Y culpa Si uno cae En una situación Donde se siente remordimiento Por conductas pasadas Lo más saludable Es deshacerse De los sentimientos De culpa ¿Es difícil? Claro que sí Se trata de curarse Se los aseguro Cuando uno se absuelve A sí mismo De culpa y remordimiento Se libera Deja de preguntarse Aprehensivamente ¿Qué va a suceder? Puede tener confianza Y estar orgulloso De su comportamiento Y de él mismo El Dr. Peel Quien vivió vigorosamente Más de 90 años Fue una prueba Feasciente De la conexión Mente-cuerpo Fue prueba De la correlación Que existe Entre el pensamiento Positivo Y la salud positiva Tal vez fue Porque con frecuencia Hablaba y escribía Sobre esta conexión De pensar Y sentirse saludable Es muy importante Cómo piensen Pueden pensarse enfermos O pueden pensarse sanos Hay personas Que siempre piensan Que están enfermas O se van a enfermar Si pudiéramos reunir A todas esas personas Les aseguro Que un gran porcentaje Se ha enfermado Solo por pensarlo Una persona Les puede decir Estoy enfermo De preocupación Es una frase adecuada Porque la preocupación Enferma Pero uno también Puede pensar Que está saludable Aquí tienen Un enunciado Del Dr. Joseph Krimsky Los peores enemigos De las enfermedades Y gérmenes Son las defensas internas Las luchas naturales Dentro de nosotros Que nos protegen De los gérmenes enemigos Y los virus El término moderno De este conjunto De fuerza Es psicosomático Que quiere decir Psico Mente Y soma Cuerpo Es decir El concepto Del cuerpo Y la mente Integrados E interrelacionados Se ha demostrado Dice Krimsky Que científicamente Esas presiones emocionales Pueden producir Depresión crónica Y fatiga Reduciendo Las defensas Del cuerpo Para resistir Infecciones Y enfermedades La ansiedad Prolongada La preocupación La pasión Incontrolada Y el temperamento Agresivo Así como La presión alta Y demás características De la vida moderna Traen consigo Cambios degenerativos En el corazón El hígado Los riñones Y otros órganos vitales Junto con Hipertensión Y arteroesclerosis El odio Y el temor Pueden envenenar El cuerpo Tanto Como cualquier Producto Tóxico Ahora que entienden Cómo su estado mental Y el desequilibrio físico Mental y espiritual De su vida Pueden realmente Enfermarlos Hay tres pasos Hay tres pasos Que el doctor Peel Identificó Para mejorar La salud Si hacen estos ejercicios A conciencia Todos los días Verán dentro de una semana Que notarán la diferencia Son pasos gigantescos Que pueden ser Tan importantes Para su salud general Como cualquier otro Programa de ejercicio Que realicen Les sugerimos Que los combinen Con su rutina De ejercicio Dedicando tiempo A reprogramar Su mente Ejercitando Pensamientos positivos Que detonarán La buena salud Aquí está el paso Número uno Tomen el control De cómo se sienten Cuando se despierten Dediquen un par de minutos A evaluar su cuerpo Si todavía están cansados O tienen algún dolor Y quieren acurrucarse Debajo de las cobijas Levántense Y piensen En el día Que empieza Encuentren Los aspectos positivos En todo lo que Tienen que hacer Si en realidad No pueden pensar En nada bueno Sobre las actividades Del día Consideren Que mañana Se habrán terminado Y enfóquense En eso Antes de tomar La botella De medicina Y sacar una pastilla Para sentirse mejor Consideren Que esa pastilla Que se disolverá En su estómago No es tan poderosa Como un pensamiento Curativo Que se puede disolver En su mente El paso número dos En el camino A la buena salud Es Reemplacen El odio Y el enojo En su vida Para hacerlo Escojan un día Y cuenten El número De veces Que dicen Odio Y estoy enojado Pueden contar Escribiendo marcas En un pedazo De papel Que lleven En el bolsillo O en la bolsa No estamos hablando Solo de odiar O estar enojado Con alguien Si dicen Odio el brócoli Odio el frío Odio pensar En mudarme O cualquier otra cosa Que los moleste Pongan una marca Si dicen Si dicen La nueva política Del gobierno Sus hijos O el perro Que ladra En la casa De junto Los hacen enojar Pongan también Una marca En el papel Si se molestan Por un incidente De tráfico También cuenta Al final del día Sumen las marcas Que tienen En el papel Se van a sorprender El enojo Y el odio Se han vuelto De uso común En nuestro vocabulario Físico Y verbal Expresamos Estas emociones Negativas Sin pensar Realmente En ellas ¿Qué nos hacen? Subconscientemente Detonan actitudes No saludables En nuestro cuerpo Y no podemos Funcionar al máximo Para cambiar La forma En que piensan Tienen que estar Conscientes De lo que dicen En vez de decir Odio ese color verde ¿Por qué no decir Ese color No es mi favorito? En vez de Estoy tan enojado Por no haber podido Cerrar la venta ¿Por qué no decir? Realmente Fue una pena No cerrarla Quítense Las emociones Negativas De la mente Inmediatamente Comenzarán A sentir Una nueva paz En su interior Una paz Que detonará Actitudes saludables Y el paso Número tres Perdonar Las heridas Pasadas Y poner Los viejos Resentimientos Fuera de su vida Las actitudes Enfermizas Envenenarán Su pensamiento La voluntad Enfermiza Los hará Enfermarse Si les duele La mente Se reflejará En su cuerpo El resentimiento Y adherirse A viejos asuntos Solo nos vuelven A lastimar Todos conocemos A personas Que continuamente Repiten Y repiten Las mismas penas Los años pasan Y ellos siguen Quejándose De lo que sucedió Hace años Con la misma intensidad Con la que un perro Suspira por un hueso En vez De sufrir Por las viejas Heridas Desháganse De los malos Recuerdos Limpien todo Y empiecen De nuevo Aquí les presentamos Un ejercicio útil Basado en las habilidades De imaginación Y visualización Que aprendieron Con anterioridad Siéntense En un lugar Tranquilo Donde no puedan Ser interrumpidos Un buen momento Para hacerlo Es justo antes De irse a dormir Imaginen Todas las viejas Heridas Que tienen Todas las cosas Que les han hecho Otras personas Y que los han lastimado Pongan cada una En una pelota Imaginaria Y pónganlas Alineadas En la cima De un desfiladero La base Del desfiladero Está tan lejos Que no pueden verla Desde arriba Ahora Pongan La última pelota Y empújenla Lo más fuerte Que puedan Vean Como caen Todas por el desfiladero Fuera de su vida Cuando se hayan ido Pueden empezar su vida Desde la cima No hay nada Que los detenga Su mente Estará clara Y estarán llenos De alegría Y vitalidad Como si se les hubiera Quitado un enorme Peso de encima Los dolores Y las penas Estarán olvidados Es realmente Un ejercicio Maravilloso Y puedo decirles Por experiencia propia Que sí funciona A través de estos pasos Que el doctor Peel diseñó Para que pudieran Cambiar su salud Cambiando su pensamiento Necesitan recordar Que se les ha dado Una enorme fuerza De voluntad Si continúan Usándola Tendrán la habilidad Para mover montañas Con fe Nada es imposible Su fuerza Vendrá De la serenidad En su vida Si se centran En relajar Sus tensiones En lograr paz Y rodeándose De tranquilidad De pensamiento Una de las formas En que el doctor Peel cumplía esto Era con la terapia De las palabras Había un doctor Creo que en Viena Que hablaba Sobre la terapia De las palabras Cuando uno comienza A sentirse tenso Puede decir Ciertas palabras Tales como Serenidad Esa es una hermosa palabra Tranquilidad Paciencia En ocasiones Se pueden poner Estas palabras En forma poética Uno mismo Puede elegir Decirlas De cualquier manera Lo importante Es que las usen Siempre que sientan Que se aproxima Una situación Que puede ponerlos Bajo tensión Hablen con ustedes mismos Diariamente Y relájense La persona que cree En la filosofía De un nuevo comienzo Es aquella Que encuentra Las gloriosas respuestas Que están enterradas En toda adversidad El filósofo Del nuevo comienzo Se desliga De sus fracasos Nunca se adhiere A ellos Nunca habla de ellos Nunca piensa en ellos Los ignora Se aleja No importa cuáles sean Nunca se detiene Ante un fracaso La Biblia Con su gran sabiduría Dice Olvidar aquellas cosas Que quedan atrás Y alcanzar las cosas Que están adelante Eso Es lo que hay que hacer Den la espalda Al fracaso Había un programa De televisión Hace muchos años En el que se tomaban Sucesos históricos Y cambiando Algún pequeño detalle Para demostrar Cómo se podía Haber alterado El curso de la historia Por ejemplo ¿Qué tal Si la reina Isabel Hubiera dicho A Colón Que no podía Financiarle el viaje Para descubrir El nuevo mundo Y él se hubiera visto Forzado a permanecer En Europa ¿Qué tal Si Abraham Lincoln Hubiera decidido No ir al Teatro Ford Aquella noche? ¿Hubiera vivido Hasta el final De su presidencia? ¿Y cómo habría afectado A la reunificación Del país Después de la guerra civil? Se puede citar Un ejemplo Tras otro De decisiones Que alteraron El mundo Que conocemos En una escala Más pequeña En nuestras vidas Todo depende De las decisiones Que tomamos El Dr. Peel Decía que una vida De éxito Depende de que El porcentaje De sabiduría Sea más alto Que el del error Él entendía Que todos Cometemos errores Nadie fue creado Para ser perfecto Todos tenemos fallas Todos hacemos Cosas estúpidas Sin pensar Que alteran La vida Que quisiéramos llevar Para ganar El poder De los nuevos comienzos Debemos desear Que las cosas Sean diferentes Olviden sus errores Y comiencen de nuevo La mayoría de nosotros No hemos cometido Errores tan grandes Como el que cometió Esta persona De quien el Dr. Peel Cuenta su historia Permítanme leerles Una carta Que recibí De un hombre Que está prisionero En el estado De California Soy todavía joven Pero la mayoría La mayor parte De mi vida La he pasado En cárceles Reformatorios Y prisiones Tengo 37 años Y durante los últimos 21 He entrado y salido De la prisión Varias veces De hecho 18 de ellos He estado Tras las rejas Esta es mi quinta visita A la prisión estatal Hace un año Mientras esperaba Que me volvieran A arrestar Finalmente Finalmente Abrir los ojos Y comprendí Lo que es Realmente la vida El 14 de mayo Entregué mi vida A la voluntad de Dios Empecé a pensar En Él Desde ese día Estoy en el camino Correcto El sentimiento Que tuve De que Dios Está velando por mí En cada minuto Del día Y la noche No me ha abandonado Cambió mi forma De pensar Y como resultado Yo cambié Gracias a Dios Desde luego Todavía estoy En esta prisión Hecha por el hombre Pero ya no estoy En la prisión Que yo fabriqué Estaba construida De pensamientos negativos Es a través Del amor a Dios Que estoy fuera De esa prisión Podría ponerlo De esta manera No me he liberado De mi persona Pero Dios Retiró los cargos Nunca volveré A estar preso Ni espiritual Ni físicamente Si creen Que su situación Es difícil Que les parece La de este hombre Un fracaso Completo Y absoluto Encontró a Dios Y a Jesucristo Cambió su pensamiento Y cambió su vida Lo que sucede En un caso extremo Como este También puede pasar En uno menos difícil Que es quizá El de ustedes El doctor Peel Sentía que la mejor manera De manejar los errores Es desarrollando La psicología De lo correcto Pensaba que De la misma manera Como se cometen Muchos errores Y se tienen en la mente Se puede vivir En lo correcto Las dos fuerzas Poderosas La verdad Y el error Están constantemente En guerra entre sí Así como En la sociedad En la que vivimos Si permiten Que su mente Se llene De los errores Que han cometido Estos dominarán Su comportamiento Pensarán Incorrectamente Tendrán Tendrán la parte Equivocada De la vida Llegarán A conclusiones Equivocadas Y tomarán Decisiones Equivocadas Estarán Llenos de culpa Derrota Y angustia Caerán De nuevo En la trampa Del pensamiento Negativo Que los conducirá Al error Tendrán Un patrón Erróneo Que será Difícil De romper Por otra parte Si llenan Su mente Con la verdad Tendrán El pensamiento Correcto Los puntos De vista Correctos Y tomarán Decisiones Correctas Su promedio De errores Disminuirá Sin embargo Cometerán Errores El secreto Del nuevo Comienzo Está en Aprender Qué hacer Con ellos El doctor Peel Consideraba Que cometer Errores Era como Caerse De un caballo Lo más Importante Que pueden Hacer Es Volver A subirse Y hacerlo Bien Esta anécdota Muestra Como él Y otro Conferencista Tuvieron Que resolver Un problema Como este Después De una noche Desastrosa Un día Me encontraba En Nueva Jersey Frente a un mausoleo Y recordé Un discurso Que di ahí En otra ocasión Hace algunos años Debí hablar Ante una convención De lavanderías De Nueva Jersey Eran dos mil Y al salir Del tren Un hombre se acercó Se sentó Junto a mí Y empezamos A platicar Le pregunté ¿En qué Trabaja usted? Soy cómico ¿En serio? ¿Quiere decir Que es una persona Cómica Profesionalmente? Sí Exactamente Sacó un sobre Con su fotografía Donde decía Que era el hombre Más divertido Sobre la tierra Debe saber Bromas Fantásticas No solo son Las bromas Sino la manera En que se dicen Se debe Tener sentido Del tiempo Y me dio Una pequeña lección Sobre cómo Hacer una broma Le pregunté ¿Dará alguna Función hoy? Sí Soy el orador Principal en la Convención De lavanderías Vaya que extraño Porque yo voy Al mismo lugar Y me dijeron Que yo sería El orador principal Usted es muy bueno Espero que me toque Hablar antes Porque no me gustaría Serlo después de usted No se preocupe Solo sea usted mismo Y déles una buena Plática Cuando llegamos Y vimos que él Estaba programado Para ser el primero No me gustó mucho El director Lo presentó Con grandes honores Ahora querido Público Se reirán Como nunca lo han hecho Agárrense bien De sus asientos Porque van a escuchar Al ser humano Más divertido De este planeta Yo pensé Lo está poniendo Demasiado en alto ¿Saben a qué me refiero? Un director Puede hacer Que el público Desapruebe A un orador Simplemente Por la forma De presentarlo Creí que había Exagerado un poco El hombre se levantó Y dijo una broma Se llevó Un fuerte aplauso Acompañado De carcajadas Contó otra Y la gente Se rió menos Y al decir La tercera Solo se escucharon Algunas risas Discretas Cuando dijo La cuarta Lo único Que logró Fueron Algunas miradas Volteó Y me comentó Con discreción Es un público Muy exigente Siga intentándolo Amigo Siga Finalmente Se sentó Limpiándose El sudor De las cejas Es el público Más exigente Que he tenido Así es Respondí No intentaré Ninguna broma Me levanté Y les di Un discurso serio ¿Saben qué sucedió? Se rieron En el camino De vuelta al tren Preguntó ¿Tiene algún compromiso Mañana en la noche? Sí ¿Usted también? Sí Y si no lo tuviera Lo conseguiría Porque esta noche Tuvimos una mala experiencia Y uno nunca debe Quedarse con el sabor Del fracaso Debemos superarlo Seguir adelante Pensando que cada vez Va a ser mejor Que la anterior Nunca en su mente Albergue el fracaso Aléjese de él Eso es lo que una persona Debe hacer Para tener Nuevos comienzos ¿Cómo manejan ustedes Los errores que cometen? ¿Tienden a esconderlos Bajo la alfombra Y esperan que nadie los note? ¿O se desalientan Y suponen que todos Están hablando Y riéndose de ustedes Y no quieren volver A ver a nadie? Su primer pensamiento Es esconderse Y nunca volver A dar la cara Al público Dicen que echando A perder Se aprende Thomas Edison Falló en innumerables Ocasiones Antes de inventar El foco ¿Cuántas veces Están dispuestos A fallar Antes de tirar La toalla? Es importante Para ustedes ganar Al Dr. Peel Le encantaba Escuchar historias De personas Que superaban Comienzos difíciles Y hacían de sus vidas Un éxito Contaba anécdotas De hombres y mujeres Que dejaban atrás El pasado Y volvían a comenzar Aquí tenemos Una de esas historias Una noche Tuve el privilegio De presentar Catorce premios En el Waldorf Astoria Auspiciados Por el comité Horacio Alger Catorce empresarios Y profesionistas Que empezaron De cero De cero A riquezas De cero A influencias De pobreza A grandes logros Cada una De esas historias Era fascinante Especialmente La de Mary Crowley Mary fue una niña huérfana Nació en Missouri En 1915 Su madre murió Y tuvo que vivir Con su padre Quien se casó Con una mujer Muy malvada Tan malvada Que los vecinos Iban a la corte Para pedir Que no permitieran Que se acercara A los niños Mary vivió Sin dinero Sin educación Sin oportunidades Nada Excepto su fe En sí misma Y en Dios En Jesús Y en la gente Durante la depresión Jamás tuvo dinero Dice que comía cereal En la mañana En la tarde Y en la noche Día tras día Solo cereal Luego Alguien les regaló Frijoles Y comieron frijoles Ustedes saben Que Norteamérica Es un gran país Algunos de los ciudadanos De este país Han pasado pobreza Dificultad Y adversidad Eso es lo que hace A la gente grande La adversidad No mala No es divertida Pero es buena Finalmente Ella puso un negocio Decoración de interiores En la actualidad Tiene 23 mil mujeres Trabajando para ella El año pasado Sus ventas Fueron de 100 millones De dólares Su hijo dice Que cuando eran pobres Cuando no tenían Nada que comer Si ella conseguía 10 dólares Siempre guardaba Uno Este Es para el Señor Eso significaba Que no comerían Un día a la semana Sin embargo Siempre lo guardaba Mientras tanto Reforzaba Su gran personalidad Ella dice en su libro Que con ocho palabras Se puede cambiar La vida Se las diré despacio Por si las quieren anotar Si es para mí Lo voy a tener Se las repetiré Si es para mí Lo voy a tener Siempre aspiren a lo mejor Porque Dios quiere Que tengan lo mejor Hace poco Estuve leyendo Unas líneas De Roger Kipling En las cuales Se refiere a Dios En forma muy interesante Dice que Dios Es el Dios De los comienzos justos Esto articula La más grande verdad De la existencia humana Dios No nos abandona Por cometer errores O equivocaciones Y es Porque Él es justo No importa Cuántos errores cometas No importa Cómo compliques Las cosas No importa Lo mal Que hayan salido Las cosas Puedes comenzar De nuevo Dios perdona Y olvida Y ve para adelante Todo esto prueba Que Dios es grande No nos guarda rencor Pero el hombre es diferente No olvida No perdona No ve para adelante Gracias a Dios Estamos bajo la dirección de Dios Y no del hombre ¿Han considerado alguna vez Qué queremos decir realmente Cuando decimos Te perdono Cuando lo piensan Perdón significa Que están dando La oportunidad De hacer las cosas mejor La siguiente vez Si son sinceros Están libres de enojo Resentimiento Miseria Y amargura Al perdonar A alguien Que actuó mal En el proceso Se benefician Mejorando su salud Mental y física Fortaleciendo La habilidad Para reír Combatiendo La molestia Del pasado Y viendo Hacia adelante Por un mañana Mejor No hay nada más triste Que ver familias Separadas Por la incapacidad De perdonar Y olvidar Todos tenemos Una tía Que está decidida A nunca perdonar Al primo Por el comentario Que hizo en su boda Hace veinte años El tío Que no está incluido En las reuniones Familiares Porque se casó Con la persona Equivocada Hermanos Y hermanas Que no pueden pasar Diez minutos En el mismo cuarto Sin dejar de pensar En los rencores Y resentimientos pasados Padres que voltean Las fotografías De sus hijos Hacia la pared Porque no cumplieron Con las tradiciones Y expectativas Todos los días La televisión Habla de muchas familias Que están separadas Por falta de perdón Miembros de la familia Que se gritan Y pelean Y generalmente Se hacen a ellos mismos Y a los que los rodean Miserables Al final ¿Qué se ha probado? Toda persona involucrada Ha deteriorado La calidad de su vida Todo lo que se ha hecho Está matizado De alguna relación Poco saludable Y nadie parece dispuesto A remediarla Y seguir adelante Como aprendieron Cuando hablamos Sobre la salud Mucho de la enfermedad Que los médicos ven Es el resultado directo Del enojo Y la miseria Que se anida Como un veneno En el corazón humano La relación Entre enfermedad Y el rechazo A perdonar Está bien documentada En las investigaciones Médicas El doctor Peel Hablaba de un médico En Nueva York Que se especializa En tratamiento del cáncer Cuando un nuevo paciente Llega a él Lo primero que hace Es averiguar Todo lo que pueda Sobre los antecedentes De la persona Y sus relaciones Con familiares Compañeros Y amigos cercanos Este médico Este médico cree Que los factores Emocionales En la vida De una persona Constituyen Una parte enorme En su susceptibilidad Para el cáncer Si puede descubrir Una relación enferma Tiene mayor oportunidad De entender El ambiente emocional En el cual La enfermedad Se desarrolló De hecho Este médico Va mucho más lejos Pide entrevistar A todos los miembros De la familia En una sesión Que llama La hora del perdón En esta reunión Se pide a cada persona Que sea abierta Y honesta Sobre sus enojos Y resentimientos Hacia el paciente Y hacia los demás En el proceso Salen a la superficie Asombrosas revelaciones Con frecuencia Las viejas heridas Pueden curarse Porque se descubre Que las raíces Eran simples Malos entendidos Cuando todos Han puesto Sus cartas De resentimiento Sobre la mesa Llega el momento Del perdón Se pide a todos Que perdonen A la otra persona Por cualquier ofensa Real o imaginada Para neutralizar La ira Y pueda Comenzar La cura Más adelante El médico Convoca A otra sesión Con las mismas personas Esta vez La llama La hora del amor Durante esta reunión Todos los participantes Expresan su afecto Y preocupación Por los demás Primero El perdón Luego El amor Y por último Una atmósfera Donde la cura Puede empezar A funcionar Más efectivamente El poder El poder del perdón Es una de las fuerzas Más potentes Del bien Entre todos Los principios Del pensamiento Positivo El doctor Peel Nos cuenta Una historia Sobre una mujer Que fue curada Físicamente Porque aprendió A perdonar Un famoso psiquiatra Hizo este enunciado Las enseñanzas De Jesús Son la mejor Terapia Que tenemos Lo cité En un discurso Que di en Detroit Después Un ministro local Me contó La siguiente historia De una de sus Feligreses Ella asistía A sus servicios Curativos semanales Porque le había salido Un tumor En la pierna Le dijo al pastor Que su médico No encontraba Ninguna causa Fisiológica El ministro Sintiendo curiosidad Por la situación Averiguó Que le había salido Justo antes Del matrimonio De su hija Hacía unos meses También notó Que la mujer Cristiana Sumamente respetable Sentía un odio Virulento Por su yerno Porque le había Quitado a su hija Parece que la chica Era hija única El esposo y padre Había muerto Y todo lo que yo tenía Era mi querida hija Por lo tanto Veía con muy malos ojos A cualquier hombre Que su hija conociera Y logró evitar Cualquier posible romance Excepto este El que acabó En matrimonio La chica se mudó A Grand Rapids Dejándola sola Y llena de resentimiento Mientras tanto Ella continuaba Con mucha fe Asistiendo a la iglesia Y aparentemente Siguió siendo Una buena cristiana Por último Comentó el pastor Mary Es mi deber Como pastor Hablarte como lo voy a hacer Me tomé la libertad De consultar Con tu médico Para preguntarle Si desde su punto de vista La manifestación física Que tienes Podría ser en realidad El resultado De tu odio Su respuesta fue Ciertamente Es muy probable En ese momento La mujer rompió En llanto Y dijo Hasta en mis oraciones Dios me ha olvidado Como Jennifer lo hizo No Dijo el pastor Amablemente Quizá tú Has olvidado A Dios Piensa en la escritura De Marcos Capítulo 11 Versículo 25 Cuando te pongas a rezar Perdona Si tienes algo Que perdonar Dios quiere Que te cures Acude a él El gran médico Y perdona Perdona de corazón Ella hizo Lo que le aconsejó Fue sin anunciarse Al hogar De la joven pareja Tocó a la puerta Y el joven esposo Abrió Mary le dijo Emocionada Bill Aquí está tu pobre Y pecadora suegra Que viene a suplicar Tu perdón Ella abrazó Y le dijo Pasa mamá Te quiero En la siguiente sesión De curación Reportó el pastor El tumor de Mary Desapareció Y agregó Las escrituras son La mejor terapia Del mundo El poder espiritual No puede entrar en uno Si su personalidad Está llena De resentimiento Así como la madera No puede conducir La electricidad La ira Y el odio No pueden conducir El poder espiritual De curar Es momento De que hagan Una revisión personal Y averigüen Si están albergando Resentimientos Contra alguien Háganse preguntas Para determinar Cómo se sienten Respecto a todas Las personas Que están a su alrededor Cuando hablan De otra gente Encuentran Que su conversación A menudo Está llena De amargura Es raro Que tengan Una palabra Cariñosa Que decir A alguien Con frecuencia Sienten opresión En el pecho Como resultado De la ira Reprimida Siempre Están tomando Medicamentos Para calmar Su estómago Se aseguran De revisar La lista De invitados Antes de ir A una fiesta Para no arriesgarse A encontrar Gente que los Ha lastimado Cuando suena El teléfono Les preocupa Quién puede estar Llamando Porque hay personas Con las que no Quieren hablar ¿Han visto Que es más fácil Culpar a los demás Por su propia Infelicidad Que admitir Que ustedes Pueden haber Estado equivocados Sean honestos Las respuestas A preguntas Como estas Son un paso Importante En el proceso De curación Es especialmente Importante Que reconozcan Sus propios Errores Y se perdonen En ocasiones Es más fácil Perdonar a los demás Por su falta De tacto Insensibilidad O estupidez Que perdonar Esos mismos Errores En uno mismo Todo parece Razonable Y racional Pero la pregunta Sigue ahí ¿Qué les parecería Convertirse En una persona Que sabe Perdonar? Vamos a darles Seis pasos Que el Dr. Peel Aconsejaba Usar Para lograr Tener el poder Del perdón El primer paso Hacia el perdón Es resistir La tentación De hacer juicios Nadie en el mundo Conoce todas Las circunstancias En una situación Dejen los juicios Y la retribución A Dios En la Biblia Dice La venganza Es mía Soy el Señor Si el Señor Maneja la retribución Entonces su labor Es practicar La tolerancia El segundo paso Es aprender A tener compasión Lo mejor Es usar Su imaginación Ponerse uno mismo En los zapatos De la otra persona Pregúntese Si la culpa Es enteramente De ellos O si Tal vez Hay algo De culpa De su parte Que tienen Que enfrentar Honestamente Consideren Que hubieran Hecho Si estuvieran En esa situación Paso 3 Usar la visualización Creativa Para imaginar Sus relaciones Dañadas Y verla sanar Imaginen Cómo sería La vida Si estuvieran Libres De los efectos Venenosos Del resentimiento Y la ira Piensen En todas Las cosas Útiles Que llevarán A cabo Con la energía Extra Que tendrán Energía Que se ha desperdiciado Alimentando Su ira Paso 4 Recen Por la persona Que los ofendió Cuando deseen El bien A otros Ese bien Se les manifestará A ustedes Mil veces mayor En el acto Del perdón Encontrarán Que se benefician Más Ustedes Mismos Que la otra Persona Paso 5 Saquen De su cabeza Los celos El odio El resentimiento Y la mala voluntad Reemplácenlos Con ideas felices Y alentadoras Que mantendrán Su espíritu Motivado Y positivo Es como arrancar Las espinas Y reemplazarlas Con flores El jardín Será un lugar Más feliz Y tranquilo Y el paso 6 Aprender a aceptar Las imperfecciones En uno mismo Y en los demás Cuando los demás Los ofenden Véanlo como Un rasgo De personalidad En vez de un acto De agresión Personal Reconozcan Que todos Tenemos defectos Y en un momento U otro Necesitaremos Perdón Den Para que un día Puedan recibir Cada noche Repitan La oración Del Señor Especialmente Las líneas Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden Olviden Las injusticias Del pasado Atrás Y comiencen El nuevo día Con una actitud Limpia El doctor Pío Le explicaba Exactamente Cómo Perdonar Y olvidar Para un futuro Positivo Y cómo Comenzamos Una vida Nueva Cada mañana Primero Olvidando El ayer Empiecen Desde ahí Hasta en el Pensamiento No debemos Guardar En nuestra Maquinaria Mental Los eventos Del ayer Busqué La palabra Ayer En el Diccionario Para ver Su significado Y dice El día Que acaba De terminar ¿Lo han Dejado Oír? ¿Alguien Les dijo Algo Ayer Que no Les gustó? ¿Fueron Ineptos Ayer? ¿Hicieron Alguna Estupidez Ayer? ¿Hicieron Algo Malo Ayer? Si así Fue Todo Sucedió En el Día Que acaba De terminar Está En el Pasado Y es Por ello Que le Llaman Pasado Porque Ya Pasó El Mayor Logro En esta Vida En muchos Aspectos Es la Habilidad De Deshacerse Del Ayer Tienen Que Controlar Su Memoria Extraer Todas Las Enseñanzas Posibles Pero Dejarlo Ir Existen Dos Palabras Que Pueden Cambiar Su Vida Son Tan Efectivas Y Tan Dinámicas Que Debemos Escribirlas Con Letras Gigantes En El Cielo De Nuestra Vida Como Esos Aviones Que Ponen Mensajes En Las Alturas Pongan Estas Dos Palabras Profundamente En Su Conciencia Construyan Su Vida Alrededor De Ellas Y Pueden Lograr Una Vida Mejor De Hecho Mucho Mejor No Puedo Hablar Demasiado Del Poder De Estas Palabras Me Refiero Al Poder De La Esperanza Y La Expectativa Pónganlas En Su Vocabulario Para Que Aprendan A Usarlas Esperanza Y Expectativa ¿Qué Expectativas Tienen Ustedes Cuando Esperamos Creemos Y Tenemos Fe Ponemos Nuestra Confianza En Alguna Persona O Suceso Es Un Concepto Muy Fuerte Diariamente Esperamos Mucho De Esperamos Que El Trabajo Sea Remunerado Adecuadamente Esperamos Que Nuestras Buenas Obras Sean Recompensadas Que Dios Escuche Nuestras Súplicas Y Nos Proteja Esperamos Que Nuestro Amor Sea Recíproco Esperamos Que El Sol Salga En La Mañana Y Se Ponga Por La Noche Y En La Mayoría De Los Ejemplos Nuestras Expectativas Se Vuelven Realidad El Doctor Pío Lo Llevaba Un Paso Más Adelante Nos Alentaba A Esperar Un Milagro El Creía Que Los Milagros Existían Todos Los Días En Cientos De Pequeñas Formas Y Se Manifestaban En Diversas Maneras Todo Sucede Por La Fe Cuando Se Tiene Fe En Uno Mismo En Aquellos Que Nos Rodean En Su Equipo Y En Su Creador Seguro Que Va A Suceder Sucedió Cuando Estaba En Un Avión Que Tenía Dificultades Para Aterrizar Ayer Recordé Una Experiencia Que Tuve Hace Años Cuando Di Una Plática A Casi 200 Estudiantes De La Universidad Naval En Pensacola Florida Creo Que Nunca Un Público Me Había Impresionado Tanto Como Estos 200 Jóvenes Cuidadosamente Seleccionados Era Una Atmosfera Vital Tenía Que Regresar A Nueva Y Me Permitieron Volar En Un Avión Privado Piloteado Por Un Capitán Del Servicio Aéreo Era El Avión Privado Del Almirante Me Hicieron Sentir Muy Importante Con La Alfombra Roja Fue La Primera Vez En Mi Vida Que Yo Era El Único Pasajero De Un Avión Y Fue Una Experiencia Maravillosa Cuando Salimos De Pensacola El Cielo Estaba Limpio Sin Nubes Azul Y Todo Era Fantástico Pero Al Aproximarnos A Nueva York El Capitán Una Persona Muy Platicadora Un Gran Hombre De Pronto Dijo Nos Estamos Aproximando A Una Turbulencia Y No Hay Visibilidad Tendremos Que Volar Por Instrumentos Capitán ¿Por qué No Vamos A Filadelfia U Otro Lugar Cercano Por Mí No Hay Ningún Problema Me Gusta Filadelfia El Contestó Creí Que Necesitaba Llegar A Nueva York Bueno Ahí Es A Donde Tengo Que Llegar Pues Vamos A Practicar El Pensamiento Positivo Y Vamos Para Nueva York Cuando Llegamos A Nueva York Dijo Visibilidad Pero Empezaremos A Descender Ahora Nunca En Mi Vida Había Seguido Tan Detenidamente El Procedimiento Estaba Casi Piloteando El Avión Pero Finalmente Bajamos Y Bajamos Y Pensé Que Tan Densa Puede Ser La Neblina Me Parecía Que No Podíamos Ir Demasiado Lejos Vi Agua Y Una Playa Como A Cien Metros Debajo De Mí Supuse Que Era Una Ilusión Óptica Estábamos A Varios Cientos De Metros De Altura Luego Las Luces De La Pista Se Iluminaron Fue Hermoso Llegamos A La Rampa Yo Estaba Emocionado Y Lleno De Admiración Dije Capitán Fue Un Aterrizaje Maravilloso Debió Haber Requerido Muchísima Habilidad Tengo Tengo Que Admitir Que He Sido Piloto Durante Algún Tiempo Y He Desarrollado Cierta Maestría Pero Si Usted Cree Que Fue Un Buen Aterrizaje No Fue Gracias A Mis Habilidades Sino A Mi Fe Vuela Por Fe Seguro Que Si Tengo Fe Absoluta En Los Instrumentos De Mi Nave Cuando Vuelo Sin Visibilidad Debo Confiar En Ellos Están Probados Los He Usado Antes Sé Que Va A Pasar Sé Que Puedo Contar Con Ellos Tengo Fe Implícita En Ellos Si No La Tuviera Me Diría A Mí Mismo Bueno Tal Vez Este Instrumento No Está Del Todo Bien Será Mejor Hacer Esta Variación O Aquella Eso Sería Trágico Tengo Mucha Confianza En Mis Instrumentos Y Eso Fue Lo Que Nos Permitió Aterrizar Bien Con Poca Visibilidad Cuando Uno Empieza El Vuelo De La Vida Está Entrando Por Sus Padres Es decir En Los Instrumentos De Navegación Segura Y Exitosa Para Todos Los Vuelos Que Hagamos Cuando Hay Demasiadas Nubes Y La Tormenta Desciende Se Presentan Los Problemas Si Olvida Esos Instrumentos Está Perdido Pero Si Tiene Fe En El Instrumento De La Iglesia De La Bondad Del Amor De La Esperanza De Jesús De Dios Ahí Están Sus Instrumentos Y No Importa Cuantas Dificultades Haya Que Enfrentar Confíen En Ellos Y Téngan Les Fe Ellos Les Ayudarán A Salir Rara Vez Pensamos En Pilotos Que Vuelan Con Fe Pero Lo Hacen Al Igual Que Uno Entra En Su Auto Da La Vuelta La Llave Y Espera Que El Motor Arranque El Mensaje Importante Que El Doctor Peel Nos Está Dando Es Que Lo Que Esperamos Tiene Buena Oportunidad De Suceder Con Cierta Frecuencia Pensamos Que No Valemos Mucho Que No Somos Capaces Que Nos Falta Alguna Cualidad Necesaria Y Por Totalmente Equipados Tenemos Todos Los Componentes Necesarios Para Tener Éxito Como Seres Humanos Si Alguna Vez Lo Dudamos Estamos Permitiendo Que Nuestros Dones Se Debiliten Y Nuestras Vidas Se Desperdicien Una De Las Maneras En Que El Doctor Peel Ilustraba Esta Idea Era Contando Sobre El Día Que Viajó En Un Autobus Por La Quinta Avenida Se Sentó Junto Un Hombre Bien Vestido Quien Se Presentó Y Dijo Que Reconocía Al Doctor Peel Debido A La Influencia Positiva Que Había Ejercido En Su Vida Parece Que Años Antes Cuando El Hombre Estaba Creciendo En El Gueto Escuchó Una Historia De Los Sermones Del Doctor Peel Esa Historia Cambió Su Vida Y Lo Al Con 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 Mucho Éxito Esta Es Rosas Y Negros No Podía Venderlos Todos Solo Unos Cuantos Y No Le Alcanzaba Para Vivir Un Grupo De Niños Con Grandes Ojos Se Paraba Alrededor De El Y Como Era Muy Amable Con Muy Buenos Sentimientos Les Decía Vamos Niños Les Voy A No Tenía Un Solo Centavo En El Bolsillo Y Nada Más Quedaba Ya Un Globo El Negro El Hombre Le Dijo Hijo Este Globo Es Tuyo Y No Dejes Que El Color Te Moleste O Te Haga Sentir Inferior Porque Ese Globo Tiene El Mismo Potencial Que Los Globos Rojos Y Los Amarillos Y Todos Tiene La Misma Habilidad De Volar Por Las Nubes Así Que Llévate Este Globo Y Recuerda Siempre Que Puedes Subir Tan Alto Como Cualquiera El Niño Siguió A Los Demás Que Esperaban La Corriente De Aire Y Se Alegró De Ver Que Su Globo Negro Estaba Igual De Alto Que Los Rojos Y Los Amarillos El Hombre Del Autobús Dijo Yo Vengo De Una Familia Muy Pobre Crecí En La Época En Que Los Negros Se Sentían Inferiores Y Esa Historia Suya Me Enseñó Que Si Ponía Toda Mi Fe En Dios Y Seguía Las Enseñanzas De Jesucristo Podría Llegar A Donde Yo Quisiera ¿Son Ustedes Como El Niño Con El Globo Negro Es Necesario Que Se Les Recuerde Que Las Apariencias No Importan Lo Único Que Nos Hace Diferentes Es Lo Que Llevamos Dentro Con Fe En Uno Mismo Y En Dios Y Trabajando Duro Nada Es Imposible Si Esperan Lo Mejor Conseguirán Lo Mejor Si Creen Que No Valen Les Garantizo Que Fracasarán Un Famoso Experimento En Un Salón De Clases Probó Esta Premisa Muy Claramente Un Lunes Por La Mañana Se Dividió A Los Niños De Un Grado Por El Color De Sus Ojos Los Niños De Ojos Azules Estaban En Un Equipo Y Los De Ojos Café En Otro Se Dijo A Los De Ojos Azules Que Eran Más Inteligentes Y Que Podían Realizar Trabajos Más Difíciles Que Sus Compañeros De Ojos Café Conforme Pasaban Los Días Los De Ojos Azules Trabajaron Más Café Sintiéndose Inferiores Se Quedaron Atrás Tendían A Sentarse Distraídamente En Sus Escritorios Poniendo Poca Atención Y Dejando De Hacer Sus Trabajos Al Siguiente Lunes Una Semana Después La Maestra Revirtió Los Equipos Explicó Que Se Había Equivocado Que En Realidad Estaba Comprobado Que Los Niños De Ojos Café Eran Estudiantes Mucho Más Brillantes Se Sufridos Por Su Error Y La Clase Continuó Como Siempre Dos Días Después Los Niños De Ojos Café Subieron Sus Calificaciones Estaban Involucrados En Las Actividades De La Clase Y Dispuestos A A A Aprender Los Pequeños De Ojos Azules Fueron Los Que Se Quedaron Sentados En Las Sillas Sin Poderse Concentrar Al Final De Que Nada Había Cambiado Sino Sus Percepciones De Ellos Mismos Cuando Pensaron Que Eran Los Más Brillantes Esperaron Tener Buenas Calificaciones Y Lo Hicieron Cuando Esperaban Fracasar Así Sucedía También El Doctor Peel Demostró Cómo Funciona Esta Realización De La Expectativa Con Una Anécdota Sobre Un Buen Amigo De Él En Chicago Ayer Vi Un Folleto Donde Había Un Artículo De Mi Buen Amigo W Clement Stone Un Hombre Interesante Repartía Periódicos En Chicago El Más Pobre De Los Pobres No Tenía Ni Un Centavo Tuvo Muy Poca Escolaridad Ya Que Tenía Que Trabajar Repartiendo Periódicos El Otro Día Me Encontré Con Que Aparece Entre Los Hombres Más Ricos Del País En La Revista Fortune Tiene Muchísimo Dinero Más De Un Millón De Dólares Nunca Conocía Un Hombre Que Regalara Tanto Dinero Siempre Lo Está Regalando Ayuda A Niños Da Todo Tiene Un Gran Corazón Es Todo Un Personaje Y Tiene Ideas Muy Impresionantes Esta Me Asombra Muchísimo Él Dice Uno Consigue Exactamente Lo Que Busca Es Un Hecho Lo Que Uno Busca Profundamente Es Lo Que Va A Conseguir Si Se Busca Inspiración Te Vuelves Inspirado Si Se Busca Conocimiento Te Vuelves Informado Si Busca Sabiduría Te Vuelves Sabio Si Buscas Salud Desaparece La Enfermedad Si Buscas El Bien El Bien Te Llega Si Buscas El Éxito Es Tuyo El Buscador Profundo Cree Que Puede Lograr Todo Ténganlo En Mente Busquen Las Cosas Que Quieren Y No Lo Que No Quieren Si Piensan En Las Cosas Que No Quieren Eso Eso Lo Que Van A Conseguir Hay Muchas Personas Que Tienen Lo Que No Quieren Porque Están Pensando En Eso Todo El Tiempo Así Que Empiecen A Pensar En Lo Que Quieren Tengan Fe Su Subconsciente Por Razonamiento Deductivo Aceptará Como Una Premisa General Lo Que Su Consciente Le Instruye Por Repetición Y Voluntad Para Creer No Sé Qué Significa Esto Pero Lo Pensaré Y Se Los Explicaré En Otra ocasión Desde Luego Lo Que Realmente Significa Es Que Lo Que Se Pone En La Mente Con Fe Va A Suceder Y Cita Este Pasaje De Las Escrituras Pide Y Se Te Dará Busca Y Encontrarás Toca Y Se Te Abrirá Solo Hay Que Pensar Muy Profundamente En Las Grandes Cosas Que Uno Quiere Y Su Vida Estará Llena De Significado El secreto De Las Expectativas Exitosas Es Formalizar El Proceso De Generar Ideas Uno Necesita Saber Qué Espera Si Quiere Tener La Oportunidad De Lograrlo Para Saberlo Hay Que Tener Ideas Nuevas Para Ayudar En Este Proceso Vamos A Darles Cuatro Pasos Que El Doctor Peel Decía Que Debemos Usar 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 Descubrir El Poder De Las Expectativas Como El Piloto Su Fe En Las Expectativas Surge Del Trabajo Arduo Y Continuado Uno Debe Saber Que Tiene Ideas Que Son Factibles Y Que Todo Está Listo Para Que Funcionen El Doctor Peel Llamaba A Los Primeros Tres Pasos El Principio De La Imaginación Aplicada Estos Pasos Están Diseñados Para Ayudarles A Pensar Creativamente Para Llevarlos A Cabo Necesitarán Papel Y Lápiz Paso Número Uno Anoten Los Números Uno Dos Y Tres En Una Columna A La Izquierda Luego Anoten Sus Tres Grandes Deseos En Orden De Importancia Pongan La Lista Donde Puedan Verla Todo El Día Esperando Que Se Vuelvan Una Realidad Paso Número Dos Cada Día Dediquen Una Hora A Analizar Y Estudiar Su Trabajo Su Hobby O Cualquier Otra Actividad En La Cual Estén Particularmente Interesados Aprendan Todo Lo Que Puedan Sobre El Tema Durante Este Estudio De 60 Minutos Pueden Hacerlo Escuchando Los Casettes De Audio En El Auto Cuando Van Y Vienen Al Trabajo Pueden Leer Algo Respecto A Su Trabajo O Su Industria Busquen En Los Diarios La Sección De Negocios Poniendo Atención Especial A Las Columnas Que Se Relacionan Con Lo Que Ustedes Hacen Si Lo Hacen Durante Una Hora Al Día Por Cinco Años Serán Expertos En Su Negocio O En Cualquier Otro Tema Que Elijan Pueden Usar La Misma Técnica Para Cambiar De Carrera En Poco Tiempo Sabrán Lo Suficiente Para Conseguir Un Empleo Y En Cinco Años Serán Expertos Su Expectativa Se Volverá Una Realidad Paso Número Tres Antes De Terminar El Día Anoten Al Menos Una Nueva Idea Pueden Esta Actividad Si Tienen Cincuenta Ideas Escríban Las Todas Pero Nunca Se Duerman Sin Haber Agregado Al Menos Una No Se Preocupen Si Son Buenas O Malas Tontas O Factibles Aprendan A Pensar En Todo Encontrarán Que Con El Tiempo Las Ideas Que Les Surjan Mejorarán Su Trabajo Y Su Desempeño El Paso Número Cuatro En Su Jornada Para Aprender El Poder De La Expectativa Es Esperar Un Milagro Y Nunca Permitir Que Esa Convicción Se Desvanezca En Su Mente Los Milagros No Solo Se Hacen De Los Sueños Con Mucha Frecuencia Son El Resultado De Las Actividades Cotidianas Como Pensar Trabajar Y Perseverar El Doctor Peel A Menudo Nos Recordaba Que Cada Uno De Nos Es Un Oramos Creemos Trabajamos Y Ayudamos A Los Demás Los Milagros Los Logran La Gente Que Puede Porque Ellos Piensan Que Pueden Otra Lección Del Doctor Peel Es Que Si Vamos A Tener El Poder De La Expectativa Debemos Seguir La Ley De La Abundancia Natural Con Esto Él Se Refiere A Que Reconozcamos Apreciemos Y Utilicemos El Gran Potencial Que Hay En Cada Uno De Nosotros Y Esperemos De ello Solo Lo Mejor Así Es Como Él Lo Explicaba Existe Una Abundancia Natural Y Es Nuestra Si No La Limitamos Con Un Punto De Vista Estrecho No Pidamos Cosas Pequeñas Una Persona Realmente Cree En Algo Cuando Actúa Como Si Así Fuera Dios Cumple Sus Promesas Más Allá De Lo Imaginable Sean Alguien Dios No Se Toma La Molestia De Ser Un Don Nadie A La Primera Persona Que Escuché Diciendo Esto Fue A Nancy Hanks Cuando Se Lo Dijo A Abraham Lincoln Ese Pobre Niño Salvaje Abraham Sé Alguien Increíblemente Se Convirtió En El Mejor Ser Humano Que El País Haya Tenido Uno Puede Confiar En Su Potencial Dios No No Sin 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es San Jorge? Los irlandeses por generaciones han tenido a San Patricio. ¿Quién es el santo patrón de los norteamericanos? Creo que es el viejo Zambito Somos una generación nerviosa, inquieta, sólida Somos una generación nerviosa, inquieta, sólida Es difícil rebatir ese enunciado si no han vivido en una isla alejada durante los últimos 50 años El Zambito a que se refiere el Dr. Peel es aquel niño mártir del siglo III Cuyo nombre se ha invocado desde entonces por los que sufren la enfermedad del sistema nervioso llamada Corea Los que la padecen no tienen control de sus brazos y piernas Y se mueven espasmódicamente con movimientos nerviosos que actualmente se llama el mal de Zambito Al referirse a esto, el Dr. Peel señala que hoy en día todos estamos afligidos por tener los nervios fuera de control Con los modernos avances vienen las modernas inconveniencias Automóviles, aviones, camiones, equipo pesado y música estridente Que producen niveles de ruido tan altos que realmente estamos perdiendo la capacidad auditiva Las presiones de la economía actual son tan grandes que las familias necesitan dos o incluso tres salarios para sobrevivir El núcleo familiar se está disolviendo porque la mamá y el papá están demasiado ocupados ganándose la vida Y no pueden mantener su relación Actualmente una de cada tres familias son hogares de padres solteros Y ese padre por lo general es la mamá Las presiones de ser padre soltero de cualquier género son impresionantes Tener la responsabilidad del cuidado físico y emocional de los hijos Pesa en cada decisión que tomamos y en toda acción que llevamos a cabo Por si no fuera suficiente, el porcentaje de crímenes aumenta cada año Vivimos en una olla de presión donde las drogas son tan comunes como las vitaminas y las medicinas Que hay en los estantes del supermercado Hemos llegado a la creencia de que el relajamiento es un lujo del que muy pocos pueden gozar El doctor Peel estaba muy consciente de esta incómoda forma de vida No hace mucho di una plática en una convención de laboratorios médicos En la mesa principal me senté junto a uno de los jefes Y me dijo que en los Estados Unidos se venden 6 millones de kilos de aspirinas al año Hice cálculos y resultó que hay 50 dolores de cabeza por persona al año ¿Ya tuvieron su cuota este año? También me dijo que se consumen cerca de 19 millones de pastillas para dormir cada noche Para que los norteamericanos duerman Dormir es un proceso natural Uno piensa que cualquier persona saludable puede, después de un buen día de trabajo, acostarse por la noche y dormir Pero no Tiene que tomarse una pastilla 19 millones Puedo atestiguar el hecho De que los norteamericanos se han vuelto tan nerviosos Que uno no los puede hacer dormir Ni con un sermón De hecho, hace años que nadie se duerme en la iglesia Y eso es una situación muy triste Tenemos la mejor oportunidad que cualquier persona haya tenido Con todos los beneficios de la ciencia y las bondades de la Tierra Y aún así, nos hemos convertido en una generación de seres humanos nerviosos y tensos Como indica el Dr. Pío Parece como si la tensión estuviera en el aire que respiramos La ponemos en sintonía Igual que ponemos un radio o una televisión Para saber las condiciones climatológicas Y como la señal de televisión La tensión es invisible, invasora y poderosa Como una señal de radio Se necesita un receptor para captar y traducir el mensaje de la tensión Con demasiada frecuencia El receptor es usted Desafortunadamente Cuando todos a su alrededor reciben las mismas señales Difícilmente notamos el caos que se está creando En vez de eso decimos Todos estamos en el mismo barco Todos tenemos las mismas preocupaciones ¿Qué tan malo puede ser? La respuesta es Puede ser realmente muy malo En estas cintas han llegado a entender Como la tensión, el nerviosismo y la preocupación Pueden lastimar su salud mental Su cuerpo y su corazón Por eso necesitamos pensar Cómo controlar estas tensiones Tal vez ni siquiera estamos conscientes de ellas Por ejemplo ¿Se siente incapaz de levantarse de la cama en la mañana Porque no quiere enfrentar el día? ¿Constantemente está corriendo de una cita a otra? ¿Siente que nunca tiene tiempo para hacer lo que quiere? ¿Sus hijos están creciendo sin usted Porque tiene otros compromisos? ¿Normalmente está preocupado sobre lo que tiene que hacer Y no sabe cuándo tendrá tiempo para hacerlo? ¿Ganar es su prioridad principal? ¿Perder es tan doloroso que ni siquiera se lo imagina como una opción? ¿Se ha olvidado de divertirse? Si contesta que sí a cualquiera de estas preguntas Probablemente necesita una dosis de relajamiento bueno y constante No es flojera No es falta de ambición Es la habilidad de dejarse ir Y permitir que un poder mayor lo vigile El Dr. Peel cuenta de un hombre que lo llamaba una vez por semana Quejándose de estar tan nervioso Que sentía que iba a explotar Decía que la única forma de calmarse Era hablando con el Dr. Peel Porque lo admiraba mucho Pronto se volvió claro que esta persona Estaba tratando de resolver sus propios problemas Recargándose sobre alguien Lo cual es un grave peligro Después de varias semanas El Dr. Peel le sugirió que En vez de llamarle a él Leyera un pasaje de los Salmos Tranquilízate y piensa que soy Dios Funcionó Cuando el hombre aprendió a encontrar su tranquilidad interna Pudo relajarse Y dejar que sus tensiones salieran de su cuerpo Por primera vez en años Esto no quiere decir no hacer nada Durante periodos de tranquilidad y quietud Se genera gran cantidad de actividad Las religiones orientales se han abocado a la meditación profunda Como fuente de energía y calma Con frecuencia decimos que si uno quiere que algo se haga Se lo encargues a la persona más ocupada que encuentres Y lo hará inmediatamente ¿Por qué es así? Porque mientras más ocupada esté la persona Sabrá distribuir sus horas disponibles mejor Y usar el tiempo más productivamente No usan más del tiempo necesario Se las arreglan para liberar tensiones y trabajo En forma sana y sensible Que les permite hacer el doble de cosas Que cualquier otra persona Dos veces más rápido Han descubierto el secreto de vivir Una vida relajada Reduciendo la tensión Y curándose por medio de practicar Terapia de cuerpo, mente y alma El Dr. Peel describía como una de estas personas Controlaba las tensiones en su vida Un día estaba con un hombre Cuyo nombre fácilmente reconocerían ustedes Si se los mencionara Es uno de los ciudadanos más prominentes del país Uno de los hombres más duros Un gran hombre de negocios También es un héroe para los norteamericanos Estaba en una junta con él Y me impresionó la manera como se sentaba en la silla A mí no me gusta sentarme así en una silla Cuando me siento Me gusta estar derecho Pero este hombre verdaderamente se desparramaba Siendo un hombre muy grande Ponía las piernas estiradas frente a él ¿Sabes? Me da la impresión de que no tienes nada que hacer Él me contestó Bueno, no tengo Si no fuera por lo que estoy haciendo ahora Estamos haciendo esto ahora Cuando terminemos con esto Tengo muchas otras cosas que hacer Pero ¿por qué tendría que hacer otras cosas Mientras estoy haciendo esto? Esto es lo que estoy haciendo ahora Todo lo demás lo haré después Pareces muy relajado, le dije Lo estoy Pero no lo estaría si no lo hubiera practicado ¿Cómo haces para relajarte? Bueno, en primer lugar Relajo mi mente Todos los días saco de mi mente Lo que me causa tensión Hay que hacerlo a diario De otro modo te endureces La tensión se acumula Haciendo el proceso más difícil Hay que drenar la mente todos los días De resentimientos Decepciones Arrepentimientos Inquietudes Hay que drenarla a diario En segundo lugar Pienso en mi alma Por lo menos una vez al día No dijo nada elaborado Sobre pensar espiritualmente Y luego continuó Relajo mi cuerpo todos los días Le pregunté ¿Cómo lo hacía? Bueno Ahora por ejemplo Estoy sentado en esta silla Sé que el cuerpo es sagrado ¿No se nos enseña que el cuerpo Es el templo del alma? Yo le contesté que sí Entonces Debes tratarlo como algo sagrado Pienso en mi cuerpo Como un costal de patatas Le dije que eso era muy atinado Y que conozco a una buena cantidad De personas Que se les notan las patatas Pero lo que hago Es tomar unas tijeras imaginarias Y cortar la abertura del costal Para dejar que las patatas rueden Y yo soy el costal que se queda Miré a este hombre a la cara Y había algo de cómico Pero hablaba completamente en serio Y me dijo Quiero vivir mucho tiempo Siento que tengo que hacer Una contribución a mi país Y a Dios Quiero tener salud Y sé que para lograrlo Debo relajar mi cuerpo Mi mente Y mi alma Había un hombre que aprendió La terapia que el doctor Peel Llamaba Quitarse las prisas Esto significa que no importa Lo que uno esté haciendo Nunca debemos permitir Que nada ni nadie Nos presione Uno debe mantenerse tranquilo Con ritmo Y no permitir Que nadie lo cambie Estoy segura De que han contado A sus hijos La historia de la tortuga Y la liebre Pero ¿Alguna vez Se han puesto Ustedes realmente A escucharla? Recuerden Cómo el conejo Estaba emocionado Y nervioso Corriendo y descansando La tortuga Por otro lado Solo mantenía El mismo paso siempre Haciendo lo que Cada momento Le exigía Sin pedir Nada extra De nadie Y no permitiendo Que nada La distrajera Por lo general Esta historia Se cuenta Para ilustrar La presunción Y que no se debe Dar nada Por hecho Es un ejemplo Perfecto Del poder Que la relajación Tiene sobre la mente El cuerpo Y el espíritu Ustedes saben Quien llegó Primero a la meta Entonces ¿Qué están haciendo En su vida? ¿Están imitando A la tortuga O a la liebre? Recuerden Que un atributo Poderoso De la tortuga Era su calma Emocional Nada la perturbaba Nada la molestaba Era un ejemplo Perfecto De una persona Centrada Con una visión Relajada El Dr. Peel Habla sobre Su experiencia Cuando fue A un seminario De relajación Impartido Por un Swamindú Observó Al hombre Durante una hora Nunca movió Un músculo Cuando el Dr. Peel Lo intentó Se dio cuenta De lo difícil Que era llevarlo A cabo En la tranquilidad Uno se vuelve Muy ruidoso Se oyen Hasta los latidos Del corazón Perseveró Aprendió A sentarse Perfectamente Quieto Y reducir Las tensiones Externas Eso no llega De manera natural Como el Dr. Peel Explicaba Se tiene que Practicar Practicar Relajar La mente Me doy cuenta Que cuando leen Los periódicos O escuchan La radio O ven La televisión Parece que nadie Puede relajar La mente Todo más o menos Parece estar En caos Es una pena Podríamos decir Que esto es Lo que está mal En nosotros No sólo Individual Sino socialmente Una mente Relajada No importa Lo que suceda La persona Que está en calma Será la persona Que aprenderá A pensar Creativamente No se puede Pensar Creativamente Cuando la cabeza Está agitada Porque las sensaciones Más profundas De la mente No pueden Percibirse Y pensamos Solamente Con la superficie Nerviosa Lo más importante Es mantener La mente Relajada Y puede Lograrse Fui con un amigo A un juego En el Madison School Garden Asisto una vez Cada dos o tres años Permítanme decirles Que uno aprende Más sobre la vida En una pista De carreras O un campo De juego Que en cualquier Otro lugar Siempre Siempre me ha impresionado Por qué San Pablo Usaba tantos ejemplos De los primeros Juegos olímpicos Carreras Y todo eso Bueno Había un chico Llamado Bob Sigrun Estableció un récord En su categoría Yo había asistido A estos juegos Varios años Y recuerdo Que Bob Richards Tenía el récord Yo creí Que era magnífico Y que nadie Podría superarlo Pero Sigrun Dijo que muy pronto Alguien rompería Ese récord Y añadió Yo quiero ser El que lo rompa No me sorprendería Que así fuera El récord Que él estableció Se ha logrado Solamente Once veces En la historia Del atletismo Y lo ha hecho Él mismo Cuando llegó A los juegos Había unas 15 mil personas Tensión en el ambiente Ruido y confusión Le preguntaron Qué expectativas tenía Dijo Bueno No lo sé Vine a divertirme Me encanta lo que hago No estoy tratando De romper ningún récord Solo vine A divertirme Pero me siento Tan relajado Que podría romperlo Y así lo hizo Dijo que el ruido Y la emoción De los juegos Lo animaron Después de lograrlo Tenía un gesto infantil De dicha Se sentó Se recargó Contra un poste Puso las manos A los costados Totalmente relajado Los oficiales Fueron a donde Estaba él Para platicar Yo podía ver La escena Estaba muy cerca No podía oír No podía oírlos Pero sabía lo que estaban Diciendo ¿Quieres intentar Una nueva altura? Si hubiera sido yo Me hubiera ido a casa A disfrutar Mi gloria Pero ¿Qué hizo Bob? Levantó los hombros Y dijo ¿Por qué no? Vamos a divertirnos Lo intentó tres veces No lo logró Parecía no importarle Sabía que lo lograría En otra ocasión Relajamiento total Y profundo Sus lanzamientos Eran como una sinfonía Su cuerpo Mente y espíritu Estaban en armonía Siempre que lo pienso Me levanta el ánimo Él practicaba El relajamiento Total de la mente El récord de este muchacho Lo han roto muchas veces Desde entonces Atletas que usan El método De Bob Sigrun La relajación Total ¿Quieren ustedes Lograr una existencia Conciencia relajada Libre de tensiones? Vamos a darles Algunos pasos Que el Dr. Peel Sugería Para lograr La paz interna Trabajen la conciencia En ellos Hasta que noten Que sus actitudes Se relajan Y se transforman Del tipo A Que es una persona Nerviosa Agitada y energética Al tipo B Una persona Con logros Plácida Tranquila Que cumple Sin permitir Que los remolinos A su alrededor Interfieran Con su paz interna El primer paso Para lograr El poder Del relajamiento Es encontrar Su centro personal De control Para lograrlo Dejen lo que están haciendo Siéntense con los pies Sobre el piso Pongan las manos Sobre el pecho Respiren Respiren profundamente A un ritmo De seis respiraciones Por minuto Es una respiración Cada diez segundos Otra forma De hacerlo Es el método De respiraciones De dieciséis segundos Aspiren Aspiren a la cuenta De cuatro Sostengan el aire A la cuenta De cuatro Saquen el aire A la cuenta De cuatro Y sosténganse Así Otros cuatro segundos Al principio Cuando se hace esto Se darán cuenta De lo despacio Que respiramos Y ese es el punto Clave Del ejercicio Su cuerpo entero Comenzará a relajarse Y tranquilizarse Verán que su mente Es más clara Y capaz De pensar Creativamente Practiquen este ejercicio De control de respiración Varias veces Durante el día Y pronto notarán La diferencia Sobre cómo reaccionan Ante las tensiones De su vida El segundo paso Hacia el relajamiento Total Es cultivar La tranquilidad De la mente Borren las inquietudes De su mente Como si estuvieran Borrando un pizarrón De la escuela Dejen ir el pasado Y esperen Con ansiedad El futuro Pierdan la sensación De injusticia Que les ocasiona Agitación Reemplacen su ira Con comprensión Y compasión La diferencia En sus percepciones Mentales Se reflejarán En su conducta Tercero Recuerden A la tortuga Sigan hacia adelante Pero dense tiempo Para oler las flores Disfruten El escenario De su vida Den un paseo Por el vecindario Noten Donde se han plantado Árboles Y se han pintado Las casas Saluden a sus vecinos Aunque no los conozcan Sean parte De la actividad Que los rodea Durante una semana Estacionen su auto A unas cuantas calles De su trabajo Y caminen Mirando los edificios Cerca de su oficina Noten los diseños Arquitectónicos Y las diferencias En las construcciones Observen los aparadores Y cómo los cambian En las diferentes estaciones Pongan atención Y dejen que su mente Fluya con lo que sucede A su alrededor En vez de estar Concentrados En ustedes mismos Miren sus alrededores Como si nunca Los hubieran visto Como si fueran Turistas en su ciudad Y todo aparecerá Completamente fresco Y nuevo Estarán relajados Y serenos Como el Dr. Peel Le escribió La vida puede ser Maravillosa Victoriosa Extraordinaria Si consiguen Tener la tranquilidad De Dios En sus cuerpos Mentes Y almas Hagan lo mejor Que puedan Hagan el bien Sean buenos Luego dejen Todo en sus manos Y confíen en él No se alteren No se pongan Nerviosos No estén tensos Estén tranquilos El odio Crea tensión El prejuicio También Cualquier clase Negativa De pensamiento Crea tensión Si uno Realiza un acto De culpa Y lo deja En el alma Sin perdonarlo Después de un tiempo Enviará Una pus espiritual Al sistema Habrá una infección Incluso He conocido A personas Que les sube La temperatura Porque sienten Culpa De algún acto Que nunca Se perdonaron Esto también Está en los registros Médicos Deben sacar Esas cosas De su mente Una persona Solo puede estar Completamente libre De tensiones Y ser capaz De relajarse Cuando tiene Cuando tiene la mente En paz ¿Les da gusto Estar vivos? Si uno No está vivo Es porque Está muerto No hay alternativa Pero ¿Qué tan Vivos están? Un famoso Filósofo chino Llamado Lao Tse Bueno Uno siempre Se siente Importante Cuando cita A un filósofo chino Ni siquiera sé Si así se pronuncia Su nombre Él dijo Estar vivo Es tocar la vida En muchos puntos Mientras más puntos Se toquen De la vida Más vivos Más vivos Están ¿Qué tan Vivos Están Ustedes? ¿Se han puesto Alguna vez A pensar En ello? ¿Qué tan Vivos Están? ¿Hasta Qué Grado Son Espectadores De su Vida? ¿Se sientan A ver Cómo Pasa La vida Con el Control Para cambiar Canales En la Mano Pensando Lo que Les ofrece Sin involucrarse Emocionalmente? ¿O Entran a la Carga Y se Comprometen Emocional Física Y Espiritualmente Con lo Que Está Sucediendo? ¿Sienten La vitalidad De vivir Con sus Cinco Sentidos Porque Están Tocando La vida Con Cada Uno De Ellos? ¿Están Conscientes De lo Que La vida Promete? Si es Así Entonces Son Personas Emotivas La Emoción Es Tan Vital Para Vivir Bien Como Lo Es Respirar Cuidado Con Las Personalidades Plácidas Con Esas Personas Que Nunca Parecen Estar Felices Tristes Molestas O Apasionadas Por O Contra De Algo Aquellos Que No Tienen Opiniones O Preferencias No Risas No Lágrimas Son Las Personas Que De Repente Tienen Ataques Cardiacos Porque Han Embotellado Todo Hacia Dentro De Sus Sistemas Hasta Que Literalmente Explotan Con Emoción No Expresada Son Personas Que Tienen Úlceras Sangrantes Y Grandes Depresiones No Parecen Entender Que Aún Con Los Problemas La Vida Es Una Aventura Que Debe Vivirse Y Disfrutarse Incluso Las Actividades Más Inocuas Pueden Tener En Ellas La Semilla De La Alegría Y La Felicidad El Doctor Peel Lo Explicaba De Esta Manera ¿A qué Me Refiero Con Estar Realmente Vivo Qué Tan Sensibles Son Al Mundo Y Todo Lo Que Hay En Él Qué Tanto Respondo Ante El Mundo Y Las Personas Y Ante Lo Que Existe Está Bien Mi Sistema Nervioso Soy Consciente Tengo Una Conciencia Clara Y Sólida Tengo Una Granja En El Condado De Dushes Y El Otro Día Estaba Ahí Parado Disfrutando Un Paisaje Nevado Y Vi Un Árbol Yo Mismo Lo Planté Hace Años Ya Está Muy Grande Y Alto El Cielo Estaba Claro Sin Nubes Y Muy Azul Un Hombre Con El Que Estaba Hablando De Repente Lo Señaló Y Dijo ¿Qué Podría Ser Más Hermoso Que Esto Solo Dios Puede Hacer Un Árbol Desde Entonces Veo Ese Árbol Todos Los Días La Sensibilidad Y Conciencia De Ese Hombre Eran Mucho Más Avanzadas Que La Mía El Otro Día Iba Yo En Un Taxi Por La Quinta Avenida Con Bastante Tráfico Nos Detuvimos Varias Veces Eran Casi Las Cuatro De La Tarde Llegaban Muchas Luces En Dirección Del Parque Por La Avenida Y Desaparecían En La Calle 65 El Taxista Me Dijo ¿No Le Parece Hermoso Como Las Luces Estrellan En La Avenida Yo Le Dije Amigo Usted Es Un Artista Debería Ser Escritor Las Luces Estrellan En La Avenida Me Recordó A Tenison La Luz Del Sol Cae Sobre Las Paredes Del Castillo Y Los Paisajes Nevados Hacen La Historia Las Luces Estrellan En Los Lagos Y La Catarata Salvaje Se Le 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 Taxista Y Tenison Estaban Hablando De Lo Mismo Sensibilidad Ese Es El Meollo Del Asunto Norman Vincent Peale Estaba Muy Interesado En Cada Nueva Persona Que Conocía Cada Nueva Idea Que Escuchaba Y Cada Nueva Experiencia En La Que Pudiera Participar Era Un Hombre Apasionado Tenía Pasión Por La Vida Por Su Familia Por El Prójimo Y Sobre Todo Pasión Por Dios Constantemente Nos Recordaba Que Debemos Vivir Con Entusiasmo Ser Activamente Positivos Dar La Espalda A La Ira Practicar El Perdón Ser Felices Y Estar Contentos De Estar Vivos En Otras Palabras Debemos Vivir Con El Sazón De La Emoción En Nuestros Platos No Quería Que Fuéramos Observadores Quedarnos Viendo Pasar La Vida La Vida Y La Fe Nunca Deberían Ser Pasivas En Vez De Ello Quería Que Todos Practicáramos Lo Que Él Llamaba Vivir Profundamente Eso Significa No Vivir Superficialmente Excavar Profundo Y Encontrar Todas Las Cosas Más Asombrosas Que Este Mundo Puede Ofrecer Sea Lo Que Sea Que Decidan Hacer Hay Que Hacerlo Con Todo El Corazón Con Emoción Pasión Entusiasmo Y Alegría De La Alegría Saldrá A la Luz Todo Lo Que La Vida Tiene Que Ofrecer Y La Fe En El Creador Que Lo Planeó Con Tanta Abundancia El Doctor Pío Contaba La Historia De Un Hombre Lleno De Emoción Amor Entusiasmo Y Alegría Gracias A Un Hobby Al Que Se Había Dedicado Durante Muchos Años Pasé La Noche Con Un Primo En Un Vecindario Extraño De Chicago Pero Él No Era Extraño Era Un Banquero Nunca Permitió Que Eso Cambiara Su Naturaleza Había Sido Un Banquero Exitoso Ahora Tiene Cerca De 65 Años Se Acaba De Retirar Pero Uno Creería Que Los Años No Pasan Por Él Todos Los Días Él Salía A Observar Los Trenes Que Pasaban Por El Pueblo Y Se Fascinaba Con El Transporte De Vapor Me Llevó Al Sótano Donde Tenía El Silbato De Un Viejo Motor 899 Que Lo Hacía Sonar Cuando Pasaba Por Martinsville Hacía Sonar El Silbato Para Nosotros Tenía También La Llave Del Telégrafo Que Estaba En La Vieja Estación Del Pueblo Y Podía Enviar Mensajes Con Clave Morse Afuera En Su Jardín Había Puesto Un Pedazo De Vía Y Un Pequeño Vagón Pesaba 1500 Libras El Mismo Lo Hizo En Su Taller Con Motor De Vapor Suena Y Huele Como Un Motor De Vapor Hace Sonar El Silbato Y Todos Los Niños Del Vecindario Incluso Algunos Adultos Se Suben En Su Pequeño Tren Una Vez Me Dejó Manejarlo Me Tuve Que Vestir Con Ropa De Ferrocarrilero Con Gorra Y Todo Me Dijo Que Parecía Uno De Ellos Algunos De Los Vecinos Se Quejaron De Mi Presencia En El Vecindario El Me Dio Un Registro Y Dijo Cuando Te Sientas Un Poco Deprimido Saca Este Registro Es Del Viejo Tren De Carga Que Pasaba Por Las Colinas La Otra Noche Me Senté Durante Treinta Minutos Escuchando El Tren Silbar En El Pasado Imaginé A Mi Primo Es Un Hombre Bueno Fuerte Íntegro Decente Y Limpio Y Está Lleno De Alegría Porque El Romance De La Vida Nunca Lo Ha Dejado Hay Una Gran Diferencia Entre El Entusiasta Ingeniero Con Su Tren En El Jardín Y Tantas Otras Personas Que Pasan Por La Vida Como Si Fuera Un Castigo En Vez De Un Regalo Se Sienten Suficientemente Bien Pero No Tienen Interés En Que Se Les Va A Servir De Cenar O Que Van A Ver En La Televisión Aunque Tienen En Sus Casas Las Computadoras Más Poderosas Del Mundo El Cerebro Humano Difícilmente Se Molestan En Prenderlas Ni Siquiera En Intentarlo El Doctor Peel Era Un Admirador De Thomas Edison Y Con Frecuencia Lo Citaba Un Enunciado Que Particularmente Le Gustaba Era Si Hiciéramos Todas Las Cosas Que Somos Capaces De Hacer Nos Asombrar íamos Edison Probablemente Hizo Más Cosas Que Cualquier Otra Persona En Los Tiempo Recientes Pero Nunca Sintió Que Había Comenzado A Hacer Un Uso Adecuado De Los Talentos Que Dios Le Había Dado No Había Suficientes Horas En Sus Días Así Inventó La Luz Eléctrica Para Extender El Día Hasta La Noche Edison Tenía Emoción Y Pasión Y Era Un Participante Emocionado En La Vida De Todos Los Días El Doctor Peel Tenía El Mismo Tipo De Emoción Sobre Las Cosas Que Hacía Y La Gente Que Conocía Pero Se Hay Mucha Gente A La Que Nada Le Emociona La Señora Peel Y Yo Estuvimos En Un Hotel En Denver Y Bajamos A Desayunar En El Hermoso Comedor Brillaba Estaban Incluso Puliendo Los Menús Era Un Comedor Hermoso Todo Brillaba La Plata Era Exquisita Y El Sol Entraba Por Las Ventanas La Mesera Llegó Muy Amable Tomó La Orden Y Dijo Supongo Que Tienen Mucha Prisa Yo Contesté Adivinó Cuando Volvió Con El Servicio Trajo Un Desayuno Precioso Que Tenga Un Buen Día Le Dije Me Contestó Imposible Como Que Imposible Hoy Cambia La Luna Es Luna Llena Y Durante Tres Días Cuando La Luna Se Está Llenando Luego Cuando Está Llena Y Se Empieza A Vaciar Nada Sale Bien ¿Por Que Le Pregunte No Es La Luna Llena Lo Que Causa Ese Efecto Sino La Parte Oscura De La Luna Dijo Ella Entonces También Es La Parte Oscura De La Luna ¿Alguna Vez Ha Oído Hablar De Julio César Sabe Que Dijo No Está En Las Estrellas Querido Brutus Sino En Nosotros Mismos Lo Que Nos Inquieta Ella Dijo Bueno Muchas Gracias Decidida A Seguir Haciendo Las Cosas Como A Ella Le Parecían Mejor Sin Emociones La Luna No Tiene Nada Que Ver En Esto Ni Tampoco Las Estrellas Ni El Signo Bajo El Cual Nacemos Lo Único Que Tiene Que Ver Con Nuestra Vida Es Lo Que Nos Mismos Con La Ayuda De Dios Determinamos Que Sea Se Puede Vivir Una Vida Con Emocion En El Pensamiento Y Con Alegría Ante Cada Nuevo Día Como Un Regalo De Dios Como Una Gran Oportunidad El Clima Lo Determina Lo Que Tenemos En La Mente Muchas Personas Viven En La Superficie De La Vida Y Nunca Saben Lo Que Hay Abajo Ven Pero No Entienden Registran Imágenes Pero No Se Dan Cuenta Cómo Afectan Sus Vidas Diarias Son Como Receptores De Radio Sin Ningún Micrófono Integrado La Transmisión Se Recibe Pero Nadie La Escucha Nunca Se Traduce En Información Comprensible En Una Ocasión Un Joven Preguntó Si Era Posible Ser Verdaderamente Feliz El Doctor Peel Le Dio Una Lista Que Llamaba La Receta De La Felicidad Los Trece Artículos De Paz Interna Profunda Serenidad Alegría Emoción Lucha Buena Digestión Salud Alguien A quien Amar Alguien Que Nos Ame Suficiente Dinero Para Cubrir Los Gastos Curiosidad Y Deseo Si Uno Piensa En Esa Lista Notará Que Hay Varias Emociones Que Van En La Receta De La Felicidad La Paz Y La Serenidad Son Emociones Sensibles Generadas Por Alejadas De La Tensión La Ira Y La Amargura Alegría Emoción Amor Y Deseo Son Todas Emociones Activas Y Constantes Y Las Últimas Dos Curiosidad Y Deseo Son Los Catalizadores Que Dan Energía A Las Demás El Dr. Pilt Con Frecuencia Escribía Sobre El Romance De La Vida Pensaba Que Era Una Posesión Invaluable Y Que Es Una Terrible Tragedia Perderlo El Dinero La Fama Y El Honor Son Recompensas Vacías Si No Se Tiene La Felicidad Generada Por La Duda Y El Misterio Perpetuamente Fresco De Una Vida Emocionante Le Le Entristecía Ver La Cantidad De Personas Que Pasan Por La Vida En Un Estado Físico Y Mental De Plorable Estos Son Los Pasos Que El Dr. Peel Sugería Tomar Para Poder Conservar La Emoción Y La Vitalidad En La Vida Paso Número Uno Nunca Perder La Armonía Con La Fuerza De La Vida Todos Los Días Dediquen Un Momento A Relajarse Completamente Para Volver A Energetizarse Emocionalmente Un Médico Enseñó Al Dr. Peel Este Método Cuando Apenas Comenzaba Su Trabajo Y Lo Usó Con Gran Éxito Durante Toda Su Vida Todos Los Días Déjense Caer En Una Silla Grande Con Las Piernas Estiradas Y Los Brazos Colgando A Los Lados Dejen Que Su Cabeza Caiga Hacia Atrás Lo Más Que Se Pueda Quédense Así Por Dos O Tres Minutos Cinco Si Tienen Tiempo Luego Levántense Y Sigan Con Sus Actividades Encontrarán Que Se Sienten Con Nueva Energía Se Habrán Dado A Sí Mismos Una Inyección Sin Dolor De Energía En La Cantidad Justa Que Necesitan Para Continuar Con El Resto De Sus Actividades Planeadas Paso Número Dos Visualicen La Fuerza De La Vida Mantengan Saludables Las Actitudes Mentales Y Estén Alertas Para Rechazar El Negativismo Pongan El Dedo En El Pulso Del Ritmo Básico De La Vida Que El Creador Puso En Movimiento Y Caminen A Ese Ritmo Solamente Paso Número Tres Deténganse A Oler Las Rosas Dediquen Tiempo A Notar Dónde Están Y Qué Está Sucediendo A Su Alrededor Sean Conscientes De La Belleza Sientan Un Placer Sensual En El Aroma De Una Flor Enójense Correctamente Sobre Lo Que Perciben Como Injusticia Y Hagan Algo Para Remediarla Involúcrense Abracen A Sus Alrededores Vivan Cada Momento Que Pasan En Esta Tierra Conozco Alguien Que Textualmente Llevó Una Cámara Con Él A Todos Lados Durante Una Semana Y Tomaba Fotografías De Todo Lo Que Le Causaba Emoción Las Fotos Eran Asombrosas Iban Desde Un Ángulo Especial De Algún Edificio Una Puesta De Sol Sobre El Lago Un Aparador Lleno De Mascotas Y Así Sucesivamente De Hecho Después De Todo El Tiempo Porque Decía Que Cuando Captura El Momento En La Foto Es Más Fácil Recordar La Emoción No Hace Mucho Tenía Ya Una Maravillosa Colección De Fotografías Y Una Nueva Perspectiva En La Vida Es Una Idea Excelente Y Que Se Puede Copiar Fácilmente Con Frecuencia He Visto Que Las Objeciones Para Estar Llenos De Emoción Positiva Vienen De La Gente Que Ha Encontrado Dificultades Ven La Vida Como Si Fuera Un Día Gris Interminable Donde Nada Brilla Pueden Estar Seguros De Que El Doctor Peel Tenía Una Respuesta Para Esto Pero Podrían Decir Mi Vida Es Difícil Tengo Penas No Me Siento Bien Estoy Frustrado Estoy Decepcionado No Me Han Tratado Bien Entonces Que Tomen Todo Eso Pónganlo En Un Paquete Y Dénselo En Las Manos A Dios Que Nos Ama La Vida Es Así Es Una Mezcla De Risa Y Lágrimas Es Una Combinación De Lluvia Y Sol Brillante Es Obscuridad Y Luz No Permitiré Que Esto Me Impida Vivir En Éxtasis Y De Leite Hasta El Fin De Mis Días Te Pido Que Me Des Control Sobre Todas Estas Cosas Dame Paz Dame Amor Dame Emoción Dame Alegría Eso Es Lo Que Necesito Entusiasmo Motivación Y Facultades Que Fluyen De La Emoción Eso Permitirá Que Mi Vida Tenga Días Gloriosos Y Un Gran Futuro Es La Verdad Para gozar de un estado de control emocional relajado hay que desarrollar un centro de poder Uno se llena de tranquilidad y paz para surgir con nueva fuerza y poder Nadie puede vivir mucho tiempo bien si no desarrolla este centro de tranquilidad en el corazón de su vida A primera vista el concepto de fuerza derivada de la serenidad puede parecer una contradicción de términos Sin embargo la cita en la tranquilidad y la confianza está mi fuerza enseña el principio de que enfocarse en la meditación y la oración proporciona una serenidad que hace surgir el poder Las librerías están llenas de libros sobre cómo meditar para poder dejar temporalmente el mundo exterior y adentrarse en uno mismo para nutrirse espiritualmente De hecho toda religión presiona la necesidad de la contemplación tranquila y la oración para unir el alma con Dios Cuando uno es capaz de verse a sí mismo receptor extraordinario a través del cual su vida individual está pasando Podrá ser capaz de apoyarse en el poder mayor y ganar una fuerza inimaginable de una fuente divina que es más poderosa que nosotros Este concepto se ha vuelto tan popular que hay numerosos libros de negocios que se abocan a la meditación como parte de cada día Las compañías que tienen incorporada esa práctica sobre una base regular han encontrado que hay menos tensiones entre los miembros de la empresa Mayor productividad en el trabajo y niveles más altos de creatividad No solo vemos la meditación y la serenidad en el lugar del trabajo Los médicos también reportan que con frecuencia sus pacientes ya no necesitan medicinas Lo que necesitan es tiempo de paz y quietud El Dr. Peel cuenta una historia sobre una persona así No estando completamente seguro le quitó la camisa y le puso la oreja directamente sobre el pecho desnudo Entonces sacó la máquina para medir la presión arterial Se la colocó en el brazo y empezó a bombear Luego la dejó un momento y siguió bombeando Mientras tanto tenía esa misteriosa mirada que los doctores ponen cuando están midiendo la presión Sin hacer ningún comentario Se sentó Miró a su paciente y le dijo ¿Cuáles me dijiste que eran tus síntomas? Tengo todo mal Tu diagnóstico está equivocado No tienes todo mal Tu problema es que estás muy tenso Y por eso sientes que tienes todo mal Él contestó Doctor, deme medicina para salir de esto Deme algunos tranquilizantes o algo parecido ¿Qué clase de medicina quieres? ¿Usted es el médico? Dígame cuál Bueno, muy bien Dijo el doctor ¿Tomarás cualquier cosa que te dé? ¿Por qué no? ¿Le estoy pagando? Usted anótela y lo haré El doctor era un personaje un tanto extraño Sacó su blog de recetas y escribió Col 315 Tomar una gran dosis tres veces al día El hombre tomó la receta y dijo Bueno, quizá esté escrito en una especie de jeroglíficos o en latín Y se la metió en el bolsillo Fue a la farmacia con un farmacéutico que conocía Puso la receta sobre el mostrador y le dijo Por favor, súrtemela El doctor dice que debo tomarla tres veces al día El farmacéutico lo vio y contestó No lo tenemos en existencia ¿Qué clase de farmacia es esta? ¿No tienes todas las medicinas en existencia? Bueno, sí, pero esa no El hombre se le quedó mirando y preguntó ¿Qué quiere decir todo esto? Col 315 Amigo, puedo ver que no conoces la Biblia Significa Colosios capítulo 3 versículo 15 ¿Y eso qué es? Mi conocimiento de la Biblia no llega a versículos específicos Pero parece que lo que el doctor quiere Es que leas la Biblia en Colosios 3.15 como medicina El hombre se fue a su casa Sacudió la Biblia con la cual no estaba muy familiarizado Después de 15 minutos encontró los Colosios Tal vez era la razón por la que se encontraba en ese estado Este es sólo un fragmento de ese versículo Deja que la paz de Dios Es decir, deja que la paz de Dios controle tu corazón Y por corazón se entiende Mente, alma y personalidad completa El hombre estaba tan intrigado que llamó al doctor Quiero verlo por la receta que me dio El doctor le dijo Sabía que volvería Escuche amigo, no lo puedo tratar médicamente Porque no está físicamente enfermo Por ello que debo curarlo con esto Su problema es algo que está muy de moda hoy en día Ha perdido el control emocional El ruido, la confusión y los conflictos de este mundo Han invadido sus centros de control Y le están afectando física y emocionalmente Así que su cura debe ser básicamente emocional ¿Sienten que tienen algún parecido con este hombre de negocios? ¿Están constantemente viendo el reloj Y yendo de un lado a otro? ¿Dedican tiempo a disfrutar de las flores? ¿O las pisan cuando van en camino a otra junta? ¿O a cerrar otro importante negocio? ¿Han olvidado la diversión de un día de primavera en el zoológico Cuando los animales bebés acaban de nacer? ¿O la diversión de tirarse en el pasto a observar las nubes En una tarde de verano? ¿O caminar encima de las hojas secas? ¿O hacer un muñeco de nieve? ¿Ustedes solos? ¿Con qué frecuencia dicen Me encantaría pero estoy muy ocupado? ¿O ya estoy retrasado con mi agenda? ¿O jugar es para niños? Tengo trabajo serio que hacer Escúchense En un mundo donde las puertas giratorias giran muy rápido Y el tiempo es dinero Es fácil quedar atrapado en la carrera La tensión está en todas partes Si uno está tenso Probablemente está preocupado De que no está haciendo las cosas bien La idea de tener paz en la mente O ser sereno Parece demasiado ridícula para tomarse en serio ¿Se imaginan a alguien que no tiene paz interna? Miren los problemas que afligen a nuestra sociedad Presión arterial alta Infartos Los niños están empezando a usar estas sustancias Que alteran el estado de ánimo Ya casi desde quinto año de primaria Pregúntenles por qué Y les dirán que la vida es difícil Están demasiado tensos Las drogas Las drogas les ayudan a enfriarse Ven cualquier pequeño problema como una montaña Escuchen a sus hijos Y escúchense a sí mismos Algunas de sus actitudes son quizá un reflejo de las suyas ¿Los ven prepararse una bebida después del trabajo para relajarse? ¿Los ven tomando pastillas que alteran su personalidad Para calmarse o para animarse o para dormir? ¿Usan la nicotina como un salvavidas disculpando su hábito de fumar porque están nerviosos? ¿Oyen música muy fuerte o ven televisión constantemente como escape? Muchos adultos están inconscientemente entrenando a sus hijos para tener malos hábitos Los niños hacen lo que ven y mucho de lo que ven sucede en sus propios hogares Con demasiada frecuencia sus vidas están definidas por música estridente Violencia en la televisión Violencia en el cine Y los padres que tienen como ejemplo son adultos que no pueden controlar la tensión ¿No sería mejor enseñar a nuestros jóvenes a confiar en Dios? ¿A concentrarse en la belleza en vez de la oscuridad? ¿Disfrutar el momento de hoy en vez de preocuparse por el mañana? Uno de los grandes regalos que uno puede dar a sus hijos es la serenidad Significará más para ellos en los años por venir Que toda la ropa nueva y los juguetes que puedan comprarles La serenidad tiene el beneficio agregado de ser un don que se sigue dando Cuando sus hijos sean serenos podrán influir a los que los rodean A sus amigos, parientes y hasta a ustedes Una de las cosas más notables de muchos hombres y mujeres importantes La gente que tiene una responsabilidad tremenda es que son la calma en el ojo del huracán Mientras todo lo demás es agitación Ellos, tranquila y pacíficamente, se mantienen en su camino El Dr. Peel escribió sobre una visita con Harry S. Truman en la Casa Blanca Se puede controlar hasta cierto punto Después de ese punto, ella nos controla Hay un punto o una línea que cuando uno la pasa se convierte en histeria Ahí es donde cede el control En ocasiones he notado que si uno provoca a una persona histérica Puede regresarlo a la línea del control Estoy seguro de que hay casos de histeria donde no pueden controlarse Pero la mayoría de la gente que cae en la histeria Puede hacerlo si así lo desean Si se disciplinan Muchas de las personas con las que estoy hablando No son histéricas Aún así, la pregunta es ¿Cuándo comienza la histeria? ¿Se pone uno nervioso o tenso? ¿Empieza a sudar? ¿Se despierta sin aliento a medianoche? Ustedes dicen Este mundo está lleno de ruido y confusión Necesito un poco de paz Muy bien Pero, ¿cómo se logra tener paz? Uno se vuelve a Dios Que es el autor de la paz Y le dice Señor Deja que la paz de Dios Gobierne mi corazón Gobernar La palabra gobernar significa controlar Y significa ejercitar la disciplina Entonces, tener paz y tranquilidad en un mundo ruidoso Es convertirse en una persona disciplinada En alguien capaz Deliberadamente de controlar sus emociones Vamos a darle seis pasos que el Dr. Peel sugería seguir para controlar sus emociones y lograr serenidad y paz interna Paso número uno Entender que uno no tiene que estar presionado, preocupado o tenso Controlen su tensión con su propia fuerza interna Recuerden, pueden hacer cualquier cosa si creen que pueden Practiquen y sigan practicando su habilidad de desprenderse de la tensión que los rodea Paso número dos Repitan mentalmente palabras y pensamientos pacíficos de día y de noche Reemplacen la amargura y la negatividad con palabras positivas y alentadoras Notarán que se sienten curados Paso número tres Bajen el volumen de los amplificadores, radios, televisores y grabadoras a su alrededor Si su hogar es ruidoso, encuentren un espacio pequeño que puedan aislar del ruido con algún material en las paredes No tiene que ser algo más grande que un clóset Retírense ahí cuando el ruido se vuelva demasiado Lo que es mejor, háganlo un proyecto familiar para tener un periodo de tranquilidad durante el día Pueden ser treinta o sesenta minutos en que todo esté apagado Nadie hable y cada persona tenga tiempo para centrarse en la serenidad Paso número cuatro Dense tiempo para ser introspectivos Vean dentro de ustedes mismos y encuentren qué es lo que realmente les está causando tensión Con frecuencia encontrarán que no es lo que aparece en la superficie Por ejemplo, pueden pensar que su jefe es la fuente de sus problemas Entonces, con una reflexión cuidadosa y honesta Podrían encontrar que ustedes mismos, quizá, han empeorado esa situación Cuando se conoce la causa, se está a la mitad del camino de la cura Paso número cinco Hagan un esfuerzo a conciencia para cambiar cualquier patrón o hábito no saludable Que esté contribuyendo a su tensión Comer bien, hacer ejercicio regular, dormir lo suficiente y dejar de correr de un lugar a otro No hay que tener prisa El tiempo extra que se tomen hoy se agregará en años saludables hacia el final de su vida Y el paso número seis Investiguen sus creencias religiosas en busca de la clave para lograr paz en la mente Cualquiera que sea su fe, seguramente encontrarán paz ahí Luego, pongan toda su confianza en Dios a través de la oración Como el presidente Truman Dejen sus problemas en la puerta y sigan su camino con calma Como el Dr. Peel nos enseñó Conviértanse en tranquilos creativos ¿Quieren saber cómo vivir con paz y tranquilidad en un mundo ruidoso? Retírense de él Entren en la esencia de la tranquilidad De la cual surge la energía En el corazón del ciclón que ven en los cielos Dijo Markham Hay un lugar de calma Dudo mucho que alguien pueda convertirse en un activista creativo Si no es al mismo tiempo un tranquilizador creativo La tranquilidad y la actividad Son las partes opuestas del mismo factor Nadie Y mucho menos el Dr. Peel Intentaría hacerles creer que la vida es fácil Si no se enfrentan con dificultades No están viviendo plenamente Pero en vez de hundirse en los problemas Deben luchar contra ellos Poner un pie frente al otro aún en la adversidad Porque es la única forma de progresar Sigan luchando contra sus problemas Ganando centímetro a centímetro Hasta que su lucha supere la dificultad Tratándolo una y otra vez Eliminarán finalmente cualquier patrón de fracaso El Dr. Peel solía citar al general Charles de Gaulle Quien una vez dijo que La dificultad atrae al hombre de carácter Porque es en ella que se realiza plenamente En otras palabras Las dificultades actúan como un estímulo Para encontrar una solución En el proceso Uno aprende quién es Y qué puede lograr Una de las historias que el Dr. Peel contaba Era sobre una joven que nunca se rindió Ante su sueño imposible De estudiar en el extranjero Tengo una carta aquí en el bolsillo Ella nació en Indonesia Y tenía varios sueños respecto a su vida futura ¿No hace mucho tiempo bauticé a su bebé? Como ella tenía el futuro construido dentro de sí Lo estaba creando con su esposo Pero escuchen la carta Estaba todavía en mi país, Indonesia Cuando leí uno de sus libros titulado Esté vivo toda su vida En ese momento Era una estudiante universitaria infeliz y frustrada Quería ir al extranjero a recibir una mejor educación Y ver cómo era el mundo fuera de mi país Mis amigos habían ido a Europa a estudiar Y los acompañé a todos Uno por uno Al aeropuerto para despedirlos Siempre regresaba a casa llorando Preguntando ¿Cuándo sería mi turno de irme también? Mi padre era un pequeño negociante Y tenía cinco hijos que mantener Era imposible que pudiera financiar mis estudios en Europa Yo sabía que tenía que ocurrir un milagro Para poder ir a estudiar al extranjero Entonces leyó el libro Y aprendió que podía lograr lo que quisiera Si creía en ello El libro también decía que tenía que actuar Como si estuviera segura de que iba a lograr lo que quería Me dije que conseguiría una beca para Alemania El país donde yo quería estudiar Porque psicología, la materia en que me especializo Se originó ahí Empecé a tomar cursos intensivos de alemán Escribí a las universidades alemanas Preguntando sobre las posibilidades de beca Todas me contestaron una negativa Nadie me daría una beca A menos que ya estuviera estudiando en Alemania Y pudiera comprobar mis habilidades Pero seguí creyendo Mis padres pensaron que me había vuelto loca Que la batalla la tenía perdida ¿Los dejé hablar? Un día maravilloso Recibí una carta de la universidad de Bonn Diciendo que estaban dispuestos a considerar mi solicitud Estaba emocionada y nerviosa Tenía que dar un paso más adelante En mi pensamiento positivo Tenía que creer que iba a estudiar En la universidad de Bonn en Alemania Encontré una fotografía de esta universidad Y la pegué en la pared de mi recámara Siempre la veía Y me repetía Que ahí Era donde yo iba a estudiar Aprendí alemán con gran rapidez Después de una agonía de casi un año Recibí la carta diciéndome Que había ganado una beca Tres meses después Partí rumbo a Alemania Esto sucedió hace casi ocho años Fue la primera Pero no la última vez en mi vida Que se me demostró Que Dios está dispuesto A darnos todo lo que le pidamos Si creemos en ello Siempre pensé Que me gustaría conocerlo Y ahora El próximo domingo Usted va a bautizar a mi primer hijo ¿Quién lo hubiera pensado hace un tiempo Cuando aún estaba en Indonesia Aferrándome a ese libro Como mi única esperanza? Muchas gracias Ahora tengo un doctorado en psicología Mi esposo es médico Grandes seres humanos Que no vivieron en el pasado Sino que Por la gracia de Dios Se concentraron en el futuro Persistencia Es lo que ella tenía Y es lo que se requería Nunca se dio por vencida Nunca creyó que no podía suceder un milagro Nunca dejó de impulsar Para hacer su sueño Una realidad El doctor Peel era muy entusiasta Respecto al factor más El cual describía como la cualidad extra Que ciertas personas tienen Son personas que viven con más fuerza Más energía Y más entusiasmo que los demás Se fijan metas más altas Trabajan por ellas con tesón A través de adversidades y dificultades Eliminando la mala fortuna Actuando con calidez y valor Hacia todos los que los rodean En su libro El poder del factor más El doctor Peel citaba las famosas palabras Del presidente Calvin Coolidge Nada en el mundo puede tomar el lugar De la persistencia Ni el talento Nada es más común que hombres con talento Pero sin éxito Ni la inteligencia El mundo está lleno de genios abandonados La persistencia y la determinación Son omnipotentes La expresión Presiona Ha resuelto Y siempre resolverá Los problemas de la raza humana Es un enunciado muy poderoso Y absolutamente cierto La persistencia es vital Porque poco se puede lograr sin ella Cuando uno aplica los principios De la persistencia A los retos de su vida Puede transformar una montaña En un jardín Va a tomar tiempo Va a requerir esfuerzo Pero se puede lograr Si estamos dispuestos A apegarnos a ella ¿Cómo manejan ustedes Sus problemas? ¿Intentan una vez Y luego se rinden? ¿O Trabajan en el problema De vez en cuando? ¿Cuando se acuerdan de él? ¿O todos los días Hacen un esfuerzo extra Para enfrentar el reto Y superarlo? ¿Se adhieren a él Hasta que encuentran la respuesta? ¿O se dan por vencidos Enojados Cuando los primeros intentos Terminan en fracaso? Permítanme darles un ejemplo De lo que estamos hablando El sábado pasado Estaba trabajando en el jardín Y me quedé observando A dos preescolares vecinos Que estaban aprendiendo A amarrarse las agujetas De los zapatos Jason salió al jardín Como a las nueve de la mañana Y estuvo luchando Con el problema de las agujetas Durante casi cinco minutos Luego con disgusto Se quitó los zapatos Y se puso a jugar Con los pies descalzos La niña Jenny Se sentó en el césped Y estudió la situación Desde todos los ángulos Intentó un método Tras otro Llamó a su mamá Para que le mostrara La técnica de nuevo Y luego estuvo Practicando un poco más Después de la comida Jenny estaba de vuelta Con lo mismo Por lo general Terminaba en un nudo Tan grande Que su mamá Tenía que desenredarlo Su vejación era obvia Pero no se le veían Intenciones de rendirse Jason por otra parte No parecía tener Mucho interés Se acercaba de vez en cuando Y miraba Qué estaba sucediendo Él trató Una o dos veces más Pero siempre se rendía En un par de minutos Dejando a Jenny Que trabajara sola Por último Justo antes De la hora de dormir Jenny lo logró Su persistencia La había recompensado Se ató las agujetas Perfectamente Y sus gritos de alegría Se podían oír En todo el vecindario Fue una lección Para todos ¿Qué hay de ustedes? Son un Jason O una Jenny Se rinden O perseveran Si una manera No funciona Enfocan De otra forma El problema Aquí tenemos Una historia Que el Dr. Pio Contaba Sobre un hombre Que usaba La persistencia Para convertir Cualquier tragedia Potencial En un triunfo Tomemos por ejemplo A Joan Grecia ¿Quién es Joan Grecia? Es un hombre Que nació ciego De niño Tuvo dos ambiciones Una Era convertirse En técnico De teléfonos Y la otra Era vivir En un edificio Muy alto La razón Por la que Quería hacerlo Era que Como ciego Estaba muy solitario Y se sentía Encerrado Y la razón Por la que Quería ser técnico De teléfonos Era porque Así Siempre estaría Conversando Con otras personas Yo Leía versículos De la Biblia Y dedicó Su vida A Jesucristo Luego Comenzó Por teléfono A hacer contacto Con técnicos Del sistema Telefónico Escuchaba Y aprendió A tal grado Que hoy Está considerado Por algunas personas De las compañías Telefónicas Como el técnico Con más conocimientos Y hace todo Desde su propio teléfono Desde su apartamento Todos le llaman Pidiendo consejo ¿Y dónde vive? Vive en Denver La ciudad más alta De los Estados Unidos Una milla De altura En el último piso De un edificio De apartamentos De 20 pisos Yo Dice Sueña alto Cree alto Y llegarás Muy alto ¿Cómo creen Que lo apodaban? Yo De las alturas No se convirtió En vicepresidente De la compañía Ni tampoco Ganó Mucho dinero Pero fue Un hombre De éxito Porque vivió Muy alto En sus sueños Y en su fe Se requirió fe Persistencia Y valor Johan Grecia Lo tenía todo Y tuvo éxito En el logro De su meta El doctor Peel creía Que el no visto Pero muy poderoso Factor más Activa y refuerza Su capacidad Para tener Persistencia Al mismo tiempo Una manifestación De perseverancia Detona El factor más Si uno persevera Tendrá El factor más Y si lo tienen Será persistente Una mano Lava la otra La importancia De esto Es que siempre Que uno haga Un esfuerzo Puede contar Con el factor más Para que le dé El empujón Extra necesario Con persistencia Se puede elegir Una meta Inalcanzable Y luchar contra Casi todas Las dificultades Hasta que el sueño Sin esperanza Se vuelva una realidad Llena de esperanzas El doctor Peel Decía que nunca Debemos minimizar El poder De la persistencia Siempre tenerla Y nunca rendirnos La realización Y el logro Llega a aquellos Que persisten No importa Quienes somos La edad Que tengamos O cuantas veces Hemos fracasado En el pasado Con perseverancia Y persistencia Lograrán sus sueños No importa Lo improbable Que parezcan Como ejemplo De la insignificancia De la edad Cuando uno trabaja Para lograr una meta El doctor Peel Nos habló De un amigo Que construyó Un hotel Recientemente Mi esposa y yo Estuvimos en un hermoso Hotel en Tokio Japón Este hotel Abrió sus puertas El primero de junio Pasado Hace casi ocho meses Está construido Sobre una colina Fuera del centro De Tokio Contemplando La vasta ciudad Nos quedamos ahí Porque el propietario Es amigo nuestro Estuvimos con él En otro de sus hoteles En Kioto Y en Nara Japón Tiene cuatro hoteles Y este último Es el más hermoso En el que he estado Cuando consideré El tipo de cambio Entre el dólar Y el yen Pedí una de las habitaciones De menor precio Pero cuando llegué ahí Nos llevaron a una elegante suite Y mi esposa De acuerdo con la confirmación Que teníamos Vio que yo había solicitado Una habitación doble Comenzó a discutir Con el Botones No llegaba a ninguna parte Porque él no entendía inglés Yo le dije Una de las cosas Que tienes que entender Cuando viajas Es que si solicitas Una habitación sencilla Y te llevan a una suite Debes tomar las cosas Como vienen Y como dicen A caballo dado No se le ve el colmillo Al día siguiente Fui a ver al dueño del hotel Es un hombre de ochenta años Acaba de construir Uno de los mejores hoteles De lejano oriente Él mismo lo administra Le pregunté ¿Cuántos hoteles tienes ya? Cuatro ¿Por qué construiste uno A tu edad? Los sueños nunca se acaban A ninguna edad Este es mi sueño de hotel Nunca había tenido Un hotel en Tokio Nuestra ciudad capital Una de las ciudades Más grandes del mundo Cuando era un joven pobre Hace mucho tiempo Soñé que algún día Tendría un hotel en Tokio Este es mi sueño Esta es mi meta Bueno Lo tienes ahora Que tienes ochenta años ¿Qué vas a hacer después de esto? Y me contestó Tengo todavía media docena De sueños Que estoy considerando Y realizaré uno de ellos Porque mientras esté en esta tierra Debo seguir teniendo metas Cuando salí de ahí Me sentía inspirado Y agradecido Porque a la hora de pagar Solo me había cobrado Una habitación doble Cuando el doctor Pio Contaba una historia Uno podía reírse con él Pero siempre salía Con algún mensaje Aquí Él enseña Que la edad No es excusa La perseverancia Es lo que nos hace ganar Su amigo Esperó Ochenta años Para realizar su sueño Los sueños Siguen llegando Y él Seguirá logrando Más Antes de que se termine Su tiempo En esta tierra Eso es La magia De la persistencia Combinada Con el factor Más Con este poderoso par Nada es imposible Queremos darle cinco pasos Que el doctor Pio Sugería seguir Para desarrollar La actitud de persistencia Irrebatible E indestructible El paso número uno Es nunca hablar de derrota Porque si lo hacen Pueden estar aceptando Esa derrota Si hablan negativamente Haciendo que todo suene Peor de lo que realmente es Creerán lo que ustedes mismos Están diciendo Ya saben que lo que uno piensa Sucede Imaginen qué pasaría Si un entrenador de fútbol Hablara con su equipo Antes del juego Y les dijera No sé por qué nos tomamos La molestia de venir Si los del otro equipo Son más grandes Y están mejor preparados Que nosotros Pero bueno Vamos a intentarlo No hay duda De cuál sería El resultado del juego Así que en vez De ver lo malo Piensen en lo bueno Conviértanse en porristas De su propio equipo Si siempre hablan de victoria Tarde o temprano Será suya El paso número dos Emplear el principio De la persistencia Eso significa No importa qué suceda Nunca se rindan Recuerden que ningún problema Es tan grande Ni ninguna meta Es inalcanzable Si siguen insistiendo Y no dejan que el rechazo Los detenga Ganarán ¿Recuerdan a Juan Salvador Gaviota? Es uno de los libros Más leídos De nuestra generación Desde su primera publicación Hasta la fecha Se han vendido Millones de copias Sin embargo Dieciocho publicistas Rechazaron el manuscrito Antes de que uno lo aceptara ¿El autor Richard Bach Se desalentó O se rindió? Nunca Como la gaviota Que él inventó Siguió intentándolo Hasta que el libro Finalmente voló Siguió sometiéndolo Hasta que alguien dijo Sí El resto Es historia de publicaciones Es todo a causa Del principio de persistencia Nunca rendirse Paso número 3 Complementar el principio de persistencia Con el principio de percepción El principio de percepción Nos permite ver una situación Potencialmente autoderrotista Con una nueva luz No se detengan Por impresiones iniciales En vez de ello Vean el interior Y el exterior del problema Desarrollen un conocimiento intuitivo De ustedes mismos Quienes son Y qué pueden lograr Cuando entiendan El alcance del problema Y cuáles de sus habilidades Pueden utilizar para superarlo Están en el camino correcto Para resolverlo Paso número 4 Elijan un área problema Divídanla en partes manejables Concentren sus fuerzas Y ataquen cada parte Sin rendirse nunca Hasta que lo hayan resuelto En Kioto, Japón El doctor Pío Una vez visitó un templo Que es famoso Por su jardín con piedras A través de los siglos Se han conservado ahí 15 piedras De diferentes formas y tamaños Tranquilamente rodeadas de arena Las piedras tradicionalmente representan Los 15 problemas básicos de la humanidad Los patrones en la arena Representan formas de rodear los problemas La arena cambia con el viento Y todos los días La arena obtiene una forma diferente Así Una piedra simple Y un jardín de arena Tiene un comienzo nuevo Cada día Los 15 problemas No están identificados Son diferentes Para cada persona Que visita el jardín Dependiendo de sus percepciones individuales El mensaje Que el doctor Pío Le encontró en este jardín Es que debemos evitar Tratar de resolver Todos nuestros problemas A la vez Debemos enfocarnos en uno Y concentrarnos en resolverlo Piensen en formas frescas y creativas De rodearlo O de pasar por encima de él De esa manera Desarrollamos una fuerza mental mayor Para ayudarnos a perseverar Y paso 5 Pedir a Dios la fuerza Para seguir trabajando en nuestros problemas Hasta encontrar la solución Si su fe se mantiene firme Nunca estarán solos en su batalla Contra la adversidad Y tendrán un apoyo maravilloso Donde recargarse Cuando estén fatigados Cuando usen estos 5 pasos Encontrarán que se ve un panorama Completamente distinto Y podrán enfrentar con éxito Los retos de cada día ¿Alguna vez ha tenido ganas De darse por vencido? ¿Y quién no? En esta vida Hay ocasiones Tal vez muchas ocasiones En las que parece Que ya no hay nada que hacer La situación Es demasiado adversa Cuando parece que ya no hay nada Que podamos hacer Y deseamos darnos por vencidos Esa es precisamente Una gran oportunidad Para hacer uso De uno de los principios Más valiosos De la existencia humana Ese es el momento Para hacer uso Del principio de persistencia Nunca renunciar Nunca darse por vencido Hay una cosa que todos queremos En esta iglesia Al día de hoy Ustedes lo quieren Yo lo quiero Todos lo quieren Esta cosa tan querida Es conocimiento Sobre cómo tener alegría En la vida No sólo tenerla ahora Sino para siempre Una cosa es segura Han llegado Al lugar adecuado ¿A qué le llaman felicidad? Puede ser alegría de vivir Estar contento O sentir deleite de vivir No importa el nombre Que se le dé La felicidad Es algo deseado universalmente En su libro clásico El poder del pensamiento positivo Norman Vincent Peale Escribió La felicidad se puede alcanzar Y el proceso para obtenerla No es complicado Cualquiera que la desee Que la quiera Y que aprenda Y aplique la fórmula correcta Puede convertirse En una persona feliz En este segmento Van a aprender Cómo tener felicidad En su vida No viene de la riqueza Ni de la educación Ni de la belleza Como van a escuchar Tampoco viene de la salud La felicidad es interna Y ustedes tienen Todos los recursos necesarios Dentro de ustedes mismos Si aprenden a usarlos El doctor Peale Creía que era absolutamente inútil Pasar los días hablando De lo que hubiera sucedido Si al menos Si al menos fuera más bonita Hubiera conseguido el empleo Si al menos tuviera más educación Hubiera hecho una presentación Más convincente Si al menos fuera más joven O más rico O viviera en otra parte O tuviera un auto mejor La excusa Si al menos Nos drena Y nos deja solamente Con angustia mental Hay dos ideas Sobre la felicidad Que el doctor Peale Citaba con frecuencia Una se la contó a él Su amigo James R. Knapp Quien decía Es básico tomar acción correctiva Cuando las cosas No están saliendo bien En otras palabras Cuando la vida no va Como nos gustaría que fuera Hay que cambiarla Averigüen Qué están haciendo mal Y empiecen a hacerlo bien Cuando hacen esa corrección Del curso En su plan de vuelo Se están moviendo Hacia un desempeño superior El corolario De ese pensamiento Viene de un pionero De los seguros Filántropo Y publicista W. Clement Stone El señor Stone dice Hazlo ahora Así que pongan las dos ideas juntas Y se nos dice Hacer un cambio Pero hacerlo ahora Estas dos ideas juntas Harán una diferencia Inconmensurable En la felicidad Que reciban De sus actividades diarias El enfoque de Hazlo ahora De Clement Stone Es grandioso Porque con mucha frecuencia Esperamos hacer algo Hasta que llegue El momento adecuado Mientras ese momento Mágico no llega Estamos contentos Con seguir como estamos Al filo del fracaso Ustedes y yo Sabemos que si pensamos así El momento adecuado Probablemente nunca llegue Continuaremos sintiéndonos Como si nuestras vidas Estuvieran vacías No vamos a obtener Lo que estamos buscando Queremos cambiar Pero la luna El sol Y las estrellas No están En la alineación correcta O vamos a salir De vacaciones O tenemos un proyecto Muy grande En el trabajo Cualquiera que sea la excusa Sirve para probar Que no es el momento adecuado A menudo El momento de cambiar Está virtualmente En sus manos Tienen el poder De hacer un movimiento Si quieren cambiar Hay solo tres elementos Que tienen que considerarse El cambio Tiene que ser correcto Tiene que ser sensible Y tiene que ser posible Con demasiada frecuencia Vemos solo los aspectos Melancólicos Y depresivos De la vida Y olvidamos Que cuando una parte De la luna Está oscura La otra Está brillantemente Iluminada por el sol Si realmente Quieren hacer un cambio Hacia una existencia Más feliz Enfóquense en sus activos En vez de lamentarse Por sus pasivos El doctor Peel Ilustraba esto Con su historia Del hombre de Elmira Quisiera contarles Sobre un hombre De Elmira Nueva York No les contaré Quien es Por si hay alguien De ahí Que no sepa De quien estoy hablando Este hombre Me llamó Por teléfono Y dijo Vivo en Elmira Y estoy prácticamente Al final de la cuerda Estoy a punto De volarme los sesos Yo le dije Siento mucho oír Que va a volarse los sesos Porque me llama Para decírmelo Y me contestó Pensé que tendría Algo que decirme Antes de que me Vuelen los sesos Y le dije ¿Cuándo va a volarse Los sesos? ¿Tiene que hacerlo hoy? No No necesito hacerlo Sino hasta mañana Y yo le dije Entonces Súbase a un avión Venga para acá Y vamos a hablar Antes de que lo haga Puede hacerlo aquí Igual que en Elmira No pensé que fuera A volarse los sesos Yo lo estaba tomando En serio Pero pues nunca se sabe Yo no hubiera soportado Leer en el periódico Que un hombre Se voló los sesos Después de hablar conmigo Y bien Llegó a mi oficina Se puso las manos En la cabeza Y dijo Todo se acabó No hay esperanzas Estoy envuelto En una terrible oscuridad Me dio pena El pobre hombre Y rezamos por él Le dije ¿Dice que todo se acabó? Y me contestó Y me contestó Sí señor Todo se acabó Vamos a ver Entonces tomé un pedazo Grande de papel Y dibujé dos columnas En una columna puse Cosas que he perdido Y en la otra Cosas que aún tengo Él me dijo No necesita esa segunda columna Porque no me queda nada Yo le dije Permítame hacerle algunas preguntas Su esposa lo abandonó Por supuesto ¿A qué se refiere con que me abandonó mi esposa? Ella nunca me dejaría Mi esposa me ama Está conmigo No me ha abandonado Vaya pues que bien Lo pondremos aquí en esta columna Número uno Mi esposa no me ha abandonado Y continué Desde luego Todos sus hijos están en la cárcel ¿Qué trata de hacer Diciendo cosas tan extrañas? Mis hijos no están en la cárcel Yo le dije Usted dijo que todo había acabado Y me está diciendo que sus hijos no están en la cárcel Vamos a anotarlo Número dos Mis hijos no están en la cárcel Entonces no puede comer nada No tiene apetito No puede comer absolutamente nada Pues aunque le parezca extraño Con todo y lo deprimido que estoy Tengo un apetito de caballo Puedo comer cualquier cosa Y le dije ¿No tiene indigestión? Entonces escribí Tiene un estómago a prueba de balas Y continuamos así con algunas cosas más Y le dije Mire las cosas que todavía tiene Hay que agregarles algo más Crucé una línea y agregué Tengo a Dios Hermano ¿Cómo que quieres volarte los sesos? Lo único que necesitas es tener fe Se quedó ahí sentado mirándome Y me dijo No lo hubiera creído posible ¿Por qué me gasté tanto dinero Para venir aquí desde Elmira Para que usted me dijera Lo que yo debía haber sabido Desde un principio? Y le contesté Le haré un reembolso Si así lo desea Pero lo que quiero que haga Cuando llegue a casa Es darse cuenta De que ni siquiera He empezado la lista De las bendiciones Que todavía le quedan ¿Qué va a buscar? ¿Las sombras? ¿O la luz del sol? ¿Que Dios ordenó Que brille en la oscuridad? ¿Les ha sucedido alguna vez esto? Cuando el cielo está gris Y nublado durante días Y en ocasiones semanas De repente se ponen irritables Y fuera de quicio Se sienten incómodos Cuando el sol no brilla De un día para otro Y luego Cuando el sol finalmente reaparece No importa qué más esté sucediendo Su mundo entero Es un lugar feliz No es sorprendente Porque los seres humanos Al igual que la mayoría De las criaturas vivientes Necesitan el brillo del sol Para sobrevivir Visiten un zoológico Con una exhibición de animales Que viven en la oscuridad Y notarán que son tímidos Y temerosos Y casi siempre sin color Es notable el nivel de actividad En los animales Que florecen Bajo el tibio sol La luz del sol La brillantez La actitud positiva Que colorea la vida Contribuye a su alegría Cada uno de nosotros Tiene su propio barómetro personal Para medir el nivel de alegría ¿Cuál es el suyo? ¿Cómo miden su felicidad? Depende de ustedes O de los que le rodean Permiten que las circunstancias De su vida la controlen O están en el timón Dirigiendo su barco En la dirección más satisfactoria Necesitan dedicar tiempo A pensar sobre cómo se relacionan Con ustedes mismos Y con la gente Que interactúa con ustedes La alegría no se genera externamente Viene de dentro Y si no están contentos Con ustedes mismos Nadie puede hacerlos felices Con nada Hay un antiguo dicho Felicidad no es tener Lo que se quiere Felicidad es Querer lo que se tiene El corolario a esto es Si no la tienen Salgan a buscarla Y háganlo ahora Olviden las nubes oscuras Y encuentren el brillo del sol Al Dr. Peer Le encantaba contar La historia de un hombre Que hizo justo eso Orville Kelly Sabía cómo encontrar El lado brillante De una situación trágica No importa qué Uno debe estar mental Y espiritualmente Contento de estar vivo En una ocasión Conocí a un hombre así Y estoy bajo su hechizo Desde que pasé Dos o tres horas con él Es un hombre alto y fuerte Llamado Orville Kelly Vive en Davenport Iowa Tiene 43 años Y es periodista Fue al hospital De la Universidad de Iowa Lo examinaron Y le dijeron Que tenía un cáncer terminal Naturalmente Esto le impresionó Mucho igual que su esposa Regresaron a la ciudad De Iowa A Porlington En un hermoso día De otoño Hace como un año Totalmente deprimidos Solo le quedaban Unos meses de vida Le habían dicho Él dijo No se lo vamos a decir A los niños Ni a ninguno De nuestros amigos Resistiremos solos Hasta que llegue El momento Pero después Cambiaron de idea Y decidieron Hacer una gran comida Para decírselo A todo el mundo Y tratar de ser Normales Porque cuando alguien Tiene cáncer terminal La gente se pone Muy tensa En sus relaciones Se lo dijeron A los niños Los niños Tenían fe Así se les había educado De repente Un día Orville Kelly Tuvo una idea No voy a levantarme Por la mañana Pensando que ya Tengo un día Menos de vida Voy a tomar Una nueva actitud Voy a darle Gracias a Dios Por este día Y decidió Formar un club Llamado Hoy cuenta Luego tuvo otra idea Todo en la vida Es terminal Simplemente sabía Que su término Supuestamente Sería pronto Uno no sabe Cuando va a morir ¿Verdad? Nadie lo sabe Todos somos terminales Todo en este mundo Entonces pensó Si somos terminales Voy a hacer Que cada día Sea maravilloso Ahora viaja Por todo el país Hablando con la gente Acaba de llegar De la universidad De New Hampshire Donde estuvo hablando Con los estudiantes Y le pregunté ¿Cómo reaccionaron Los estudiantes? ¿Son realmente Un público difícil? ¿Cómo reaccionaron Los estudiantes Con tus pláticas? Y me dijo Maravillosamente ¿Por qué no Habían de reaccionar Bien? Escuchaban hablar A un hombre Que tiene una sentencia Sabiendo que También ellos Tienen una sentencia Y le dije ¿Cómo es que Eres tan entusiasta Y alegre? Bueno Antes de saber Que tengo esta enfermedad Era reportero En Burlington Escribía varias historias Poco importantes Si nunca hubiera Tenido cáncer Todavía estaría Haciendo lo mismo Como él lo puso Escribiendo historias No importantes Que no mucha gente Leería Y después Tomando algunas cervezas Con los muchachos Pero aquí estoy Dios me ha dado La oportunidad De tocar las vidas De cientos de miles De personas Ahora dice Que la muerte Es parte de la vida Nunca olvidaré Su descripción De la vista De Burlington Por el río Mississippi En una mañana cálida O su fotografía De un pájaro parado En una cerca En una granja De Iowa O su fotografía De Boston Tomada desde el avión Entre las nubes O como él dice De la sonrisa De la hermosa cara De mi esposa Así que la persona Que me dice ¿Cómo voy a estar feliz De estar vivo? Porque tiene Algunas dificultades Financieras Es porque tiene Una actitud Muy superficial Cuando uno llega A la base de todo ¿Sabe reconocer Cómo un hombre De verdad Maneja la vida Y la muerte Que se da cuenta De que el enunciado Sea feliz Por estar vivo No es nada Superficial Se refiere A lo básico Como dice La Biblia Aquel que confíe En el Señor Será feliz Orville Kelly Puso su vida En las manos De Dios Y está feliz De estar vivo ¿Qué tal ustedes? ¿Son felices Por estar vivos? ¿Pueden encontrar Satisfacción Y alegría Sabiendo que Tienen otro día Que pasar En esta tierra? Orville Kelly Podía describir La belleza En el paisaje Que lo rodeaba Aunque estaba A punto de morir Eso lo hacía feliz Hace varios años Se pidió A un grupo De niños Que hicieran Una lista De las cosas Que los hacían felices Los varones Pusieron Una golondrina Volando Contemplar El agua Profunda Cuando una lancha Corta el agua Un tren rápido Una grúa De construcción Moviendo algo pesado Los ojos De mi perro Las niñas Dijeron Que eran Muy felices Cuando veían Las luces De la calle Sobre el río Los techos rojos Entre los árboles El humo Que sale De una chimenea Eran niños Que no habían Perdido La capacidad De maravillarse Ante los placeres Sencillos Que la vida Ofrece No se habían Vuelto cerrados E insensibles Demasiado atrapados En los retos De la vida Para poder Reconocer La felicidad Que se puede Generar De las cosas Sencillas Si se hiciera La misma pregunta A los niños De hoy Sus respuestas Probablemente Reflejarían Un mundo Más mecanizado Más material Si quieren Poder disfrutar La felicidad Que tienen Al alcance De sus manos Deben seguir Estos pasos Que sugería El doctor Peel El primer paso Hacia generar Felicidad Es Cuando sienta La tentación De decir Si al menos Reemplacen Esa frase Con La próxima vez Por ejemplo En vez de decir Si al menos Hubiera usado La cabeza Digan La próxima vez Estaré Mejor preparado Siempre Dense el beneficio De otra oportunidad La idea La idea de La próxima vez Los aleja De estupideces Y fracasos Que todos Experimentamos En la vida Y nos conduce Hacia las actividades Creativas En otras palabras No se dejen Atrapar Por el desaliento El segundo paso El segundo paso Es escribir Estas siete afirmaciones En una tarjeta Y leerlas En voz alta Cuando menos Tres veces al día Todos los días Las afirmaciones son Estoy en el proceso De un cambio creativo Voy a ser mejor Cada día En todos los aspectos Estoy firmemente En el camino Del éxito Mi yo interno Se está integrando Con mi persona Mi Dios personal Me está guiando Y ayudando En todo momento Estaré contento Y feliz este día Que el Señor Me ha regalado Creo que puedo manejar Todos los problemas Que surjan hoy Encontrarán Estas afirmaciones Llenas de fuerza Impresas en el libro Que viene con las cintas Cópienlas Con su propia letra En una tarjeta Que puedan poner En el espejo O en su cartera En cualquier parte Que puedan ver Todos los días Cuando lo piensen Digan las frases En voz alta Al repetir Estas frases Con frecuencia Comenzarán A creer en ellas Y cuando las crean Sucederán El tercer paso Que pueden dar Hacia la alegría Es Buscar en los periódicos Y revistas Que leen a diario Mirar los programas De televisión Ver a su alrededor Los aparadores De las tiendas Y a la gente Con quien trabajan Y encontrar historias Que los animen O que son una razón Para tener esperanza Y fe renovada En la raza humana No lean la violencia Busquen lo bueno En el trabajo Tengan siempre Algo positivo Que decir Sobre la gente Con la que particularmente No tienen Una buena relación Vean si pueden Descubrir una cualidad Aunque sea en alguien Que es muy irritable Como el Dr. Peel Siempre enfatiza Cuando uno envía Vibraciones positivas Cancela la miseria Que hay en la vida Cuando se desarrollan Las cualidades De respeto Compasión Y respeto Por los demás Se reflejan Las mismas cualidades Hacia nosotros En poco tiempo Verán Que están sonriendo Y felices Satisfechos Con su vida Y dispuestos A hacer cualquier Cambio necesario En el futuro Para que nuestra visión Sea brillante El filósofo alemán Emanuel Kant Resumía muy bien La actitud Del Dr. Peel Es la voluntad De Dios No simplemente Que debemos ser felices Sino que debemos Hacernos felices Nosotros mismos Cuando pongan En práctica Estos pasos En la vida diaria Verán que cambia Completamente Su actitud Estarán sonriendo Con alegría Por las cosas En las que antes No ponían Ninguna atención Aprenderán A buscar la alegría En vez de dejarse Atrapar por el dolor Descubrirán Que la fuente De la alegría Ha estado Dentro de ustedes Por mucho tiempo Hay dos cualidades Que toda persona Necesita Para vivir Con seguridad Y éxito Hay otras cualidades Por supuesto Pero estas dos Son de extrema importancia Una de ellas Es el valor No tener temor La otra es No minimizarse uno mismo Tener confianza El valor y la confianza Son necesarios para todos El doctor Peel Con frecuencia combinaba El poder del valor Y la confianza En sus libros Pero también Hacía una distinción Entre ellos La confianza Como lo discutimos En la segunda parte De este cassette Se relaciona Con cómo se siente Uno consigo mismo La confianza Es su creencia Sólida En sus propios poderes Combinados Con su fe En una fuerza superior El valor Por otra parte Es la fuerza interna Que nos permite Derrotar al miedo Y luchar Contra los retos De la vida Es una cualidad Tan universalmente Admirada Que incluso En las leyendas Más antiguas Cuentan las hazañas De valientes Héroes Y heroínas Aplaudimos A aquellos Que pueden enfrentar El peligro Y el sufrimiento Con valor Honramos A los que muestran Valor moral Cuando se enfrentan A dificultades Muy dentro De nosotros Todos tenemos Temor En un momento U otro Y dudamos Sobre cómo reaccionaríamos Si de repente Estuviéramos En una situación Peligrosa ¿Piensan que son Personas valientes? Recuerden No estamos Solo hablando De valor físico El valor moral Que surge Del comportamiento Ético Es igualmente Importante Piensen En cómo reaccionan Ante diversas situaciones Enfrentan Cada nuevo reto Con la cabeza En alto Y con una actitud Positiva Para superarlo Pueden elegir Hacer lo correcto Aun cuando parezca Más ventajoso Tomar otra ruta El otro día El otro día me enteré Por el periódico De la muerte De una de las grandes Figuras de Nueva York Un hombre llamado Robert Moses Murió a los 92 años Ha sido aclamado Como el mejor Constructor de América En su momento En su momento Fue quien más Influyó en el desarrollo De la vida urbana De los Estados Unidos Dejó a esta ciudad 592 parques El complejo cultural El complejo cultural El edificio de las Naciones Unidas Cuando se convirtió En un hombre público Había 39 estados Que no tenían Ni un solo parque 39 estados Cuando murió Tenían 3 y medio millones De acres de parques Su nombre está En los grandes parques Del estado de Nueva York Dejó a esta ciudad 35 maravillosas carreteras Haciendo así El sistema carretero De la ciudad de Nueva York Más grande Que el de Los Ángeles Una gran personalidad En diversas conversaciones Con Robert Moses Hubo una frase Que me impresionó Él decía Hay que lograr Lo que uno cree Nunca dejar que nada Te detenga En una ocasión Le dije Tú eres una De las grandes figuras De tu tiempo Se te conoce Como el mayor constructor En la historia De los Estados Unidos ¿Cómo lo lograste? La respuesta Es muy simple Hago mi tarea Y cuando estoy convencido De que un proyecto Es correcto No permito Que nada se interponga En mi camino Ni el gobernador Ni el presidente Ni el alcalde Ni nadie Eso requiere mucho valor La palabra es agallas A eso le agregas Confianza en ti mismo En que sabes Que estás haciendo Lo correcto Y después me dio Unas palmadas En el hombro Y me dijo ¿Qué podrías agregarle A esto? ¿Qué tal pedirle a Dios? Eso es lo que quería Que contestaras Valor Confianza Y pedirle a Dios El diccionario Define valor Como la firmeza Del espíritu Que enfrenta Peligro extremo O dificultades Sin desfallecer O evadirlo La palabra Se deriva De latín Corazón O coraje Lo cual explica Por qué El león cobarde De el mago de Oz Quería que le dieran Un corazón Mientras el coraje Es ciertamente Una fuerza importante Del carácter Uno tiene que saber Que es normal Y saludable Tener cierta cantidad De temor No temer nunca nada Sería aventurado Mark Twain decía El valor Es la resistencia Al miedo El amo del miedo No La ausencia De miedo Es natural Temer eventos Catastróficos Sobre los cuales No se tiene control Tales como Terremotos Tornados Incendios E inundaciones De la misma manera Uno teme Las enfermedades Que amenazan La vida Estas son cosas Que uno no puede evitar El doctor Peel Contaba la historia De una acróbata De circo Que tuvo mucho miedo Cuando estaba listo Para dar su primera presentación Miró las barras En lo alto Y dijo a su instructor Que tenía mucho miedo No puedo hacerlo Dijo Su instructor Sabía lo bueno Que era el joven Y lo animó Tú puedes hijo Te diré cómo Lanza tu corazón Sobre la barra Y tu cuerpo Te seguirá Aunque era un gran orador El doctor Peel Decía que con frecuencia Pensaba en esa historia Cuando se encontraba Frente a un enorme público Antes de dar una conferencia El secreto Es saber cuáles temores Son válidos Y cuáles no El valor No es eliminar El miedo Es reconocerlo Y conquistarlo De la manera Más positiva Posible El doctor Peel Contaba una historia Sobre los beneficios De controlar Una situación Tengan fe En su interior Todos los días De su vida Y tendrán el valor El poder Y la confianza Para manejar La situación Esto no solo Se obtiene En el púlpito Sino en todo tipo De revistas Esta revista Se llama Músculos Y condición Y hay un artículo Aquí de un hombre Llamado Mike Sadoc Y que dice Si está iniciando Un programa De acondicionamiento físico No solo tiene Que levantar El peso adecuado En la manera correcta Sino que debe Pensar Adecuadamente Si está tratando De acondicionar Su cuerpo Levantando pesas Y le da flojera Sabe que después Tendrá sentimiento De culpa Llegue al gimnasio Y diga Ay pobre de mi Por que tendré Que hacer esto Y no lo hace El decía Lo que se debe hacer Es llegar al gimnasio Pararse frente A los aparatos Y decir Soy superior a ti Y tome la pesa No creen Que eso También se aplica A un helado De chocolate Cuando se está A dieta Soy superior a ti Prosigue con su artículo Y dice Uno debe decirse esto No voy a rendirme Ante ti Yo soy superior ¿Se han dicho eso Alguna vez? En el nombre de Jesús Puedes hacer Grandes cosas Diciendo No me doblegaré Ante ti Quiero ser superior Como soy ahora Esto les dará valor Les dará confianza Les dará poder Para lograr Tener fe ¿Cómo responden ustedes Ante situaciones De temor? Dicen Sé que no estoy solo Y puedo superar esto Con la ayuda de Dios O Deciden evadir el asunto Conozco a una persona Que le da miedo volar Tiene tanto miedo De viajar en avión Que prefiere quedarse En casa Pregúntenle por qué Y les dirá Que le preocupa Que el avión se caiga En vez de vivir Cada día plenamente Y disfrutar Todo lo que se nos ofrece Ella se queda en casa Como teme lo peor Nunca disfruta lo mejor Qué diferente sería su vida Si tuviera un poco de valor Si están ustedes Evitando hacer cosas Que quieren hacer Porque les da miedo Pregúntense ¿Por qué? Si les da miedo volar ¿Por qué se sienten así? ¿Alguien les exageró Las cuestiones negativas De volar Hasta que se sintieron inseguros? Si tienen temor De las calamidades naturales Pregúntense Qué pasó Cuando eran jóvenes Que les dejó Ese terror en la mente Yo tenía un amigo Que le daba miedo El circo Ni siquiera se acercaba Cuando llegaba al pueblo Y nunca supo La razón de su miedo Un día Leyó una historia En una revista Que le hizo recordar Que sus padres Una vez hablaron De un incendio En un circo Que mató A varios niños En ese momento Él tenía Sólo cinco o seis años Y la historia Le había impresionado mucho Como adulto Seguía con ese miedo Sin embargo Cuando pudo recordar La razón Y analizarla El miedo Se acabó Uno necesita examinar De qué tiene miedo Y tratar De descubrir Las razones El conocimiento Sanará su corazón Y les dará Una actitud Totalmente nueva Al Dr. Peel Le encantaba viajar Y algunas de sus mejores historias Son sobre experiencias En otros países Estaba en Londres Cuando se enteró Del reloj Que suena Estruendosamente Cada hora Una noche Impresionantemente Fría de febrero Estaba hablando En Whitehall En Londres Cerca del parlamento Y no muy lejos De la abadía De Westminster El clima en Londres En invierno Es terriblemente frío La temperatura No es tan baja aquí Y no hay tanta nieve Aparentemente Pero es el frío Que llega hasta los huesos Y te los carcome Así era esa noche Aparentemente Los londinenses Sentían lo mismo Que yo Se apresuraban A las entradas Del tren subterráneo Otros Se congelaban pacientemente Mientras esperaban El autobús En el crepúsculo Uno podía ver En el cielo La silueta De las antiguas torres Del parlamento De repente Sonó el reloj De esas torres El Big Ben Que hacía Un estruendoso ruido Trece toneladas De metal Golpeando Contra una estructura Imponente Retumbaba En toda la gran ciudad La mayoría De la gente No sabe Que cada vez Que ese reloj Da la hora Está entonando Un antiguo himno Que dice Más o menos así Hora tras hora Serás mi guía Si conservo Tu poder Nada será imposible El reloj Más importante De un imperio Que durante mil años Se ha basado En el cristianismo Dice a las multitudes De la capital Desde la reina Hasta el habitante Más humilde Que Dios Será su guía Y deben tener valor Para enfrentar Todos los problemas De la vida humana Si El valor Es una gran cualidad Es cierto Queremos darles Tres pasos Que el Dr. Peel Sugería Para ayudarles A reforzar su valor Paso número uno Encontrar A qué se tiene miedo No se puede superar El miedo Y desarrollar El poder del valor Si no se sabe A qué le tememos Señálenlo Aíslenlo Véanlo tal Y como es Sepan exactamente Con qué Tienen que tratar El temor Puede ser Como los monstruos En su clóset Cuando eran niños Se encogían En la cama Sabiendo que Los iban a comer Pero cuando Llegaba la luz Podían ver fácilmente De que no había No había nada A qué temerle Enciendan Las luces De su vida Y no desperdicien Un tiempo precioso Teniendo miedo De fantasmas Que no existen Cuando se desecha Todo el misterio Y se sacan Los temores A la luz Donde realmente Se puedan examinar Evaluar Y atacar Se sorprenderán De las cosas Tan insignificantes Que los han estado Atormentando Todo este tiempo Paso 2 Analizar los orígenes Y las razones De sus miedos Irracionales Ahora que ya saben Cuáles son sus temores Averigüen De dónde vienen Si tienen temor De hablar Quizá es porque Alguien se burlaba De ustedes Cuando estaban En el kinter Tal vez Las asociaciones Negativas Plantadas En su mente Son el resultado De escuchar A sus compañeros Reírse Todos esos años Si no están Seguros De que conocen Las razones De sus miedos Pueden desear Hablar sobre Recuerdos De su niñez Con uno De sus padres Con un hermano O con algún consejero Deben estar Muy seguros De no temer Al miedo En sí En vez de temer A una situación Dada Cuando uno Piensa positivamente Sobre lo que va A suceder Podrá enfrentar Con éxito Cualquier reto Paso 3 Hagan solo Lo mejor Que puedan Y no se culpen Si no pueden Hacer más Den todo Lo que puedan dar Y luego Con calma Y confianza Dejen los resultados En manos del creador No hay mejor forma De demostrar valor Que confiar En la intervención De una fuerza superior El Dr. Peel Tenía una fórmula personal Para ser valiente Siempre ¿Cómo tener valor siempre? Bueno Uno puede decir Que es difícil ¿Cómo se puede tener siempre? No les daré Mi propia respuesta Sino la respuesta De un libro Que ha sobrevivido Durante cientos de años La cita se toma Del libro primero De Joshua Ten valor No tengas miedo Tampoco desmayes Porque el Señor Tu Dios Estará contigo siempre Ahí tienen la necesidad Y también la respuesta La importancia del valor Es enfrentar las vicisitudes De la existencia humana Que no pueden sobreestimarse Confianza ¿Cómo necesitamos La confianza En este mundo Lleno de inseguridades Y dificultades? ¿Cuántas veces Se han sentido mal? Que no tienen la fuerza Ni el poder Ni la inteligencia Para enfrentar Las diversas crisis Y circunstancias De la vida Hay ocasiones En que cualquiera De nosotros Nos sentimos temerosos Inseguros Perdidos Y vagando En la oscuridad Las sombras De nuestras propias mentes Todos nos refugiamos En la timidez La reticencia Y los temores Del niño eterno Que llevamos dentro Pero cualquiera Puede vivir Con seguridad Convicción Y confianza En todas Las circunstancias De esta vida La gran metodología Por medio De la cual Esto se logra Es tener Una fe En Dios Simple Firme Y activa No como un personaje Inescrutable De la filosofía No como el gran Creador Del mundo Sino como amigo Y apoyo Quien está con nosotros Todo el tiempo Esta es la mayor Verdad del mundo No estamos solos Quien sea Que desarrolle Esta confianza En la presencia Íntima De Dios Simple y llanamente Tendrá con seguridad Confianza Que tanta confianza Tienen en ustedes Todos los días Vemos a personas Que parecen ser Extraordinariamente Confiadas Parecen tener equilibrio En su forma de caminar Sus voces Son un poco más altas Y llegan más lejos No parecen estar Nerviosos O inseguros La expresión dice Dime de qué presumes Y te diré De qué careces ¿Así son ustedes? ¿Proyectan esa clase De imagen de confianza? Si es así Piensen sobre Cómo se sienten De lo que proyectan Muchos que parecen Confiados Son realmente Muy inseguros Y tratan de cubrirlo Con algunos rasgos Característicos Vemos la televisión Y el comercial De desodorante Aconseja Que nunca dejemos Que nadie nos vea sudar Una canción promete Que si uno Canta una canción feliz Nadie sospechará Que tenemos miedo Desde muy temprana edad Aprendemos a maquillar Nuestras inseguridades ¿No sería mejor Tener confianza? ¿Cómo actuarían Si no tuvieran miedo A parecer tontos A caer en una trampa A perder una discusión O a verse fuera de lugar? ¿Se preocuparían menos? ¿Serían más seguros Y estarían más listos Para establecer su propia opinión? ¿Sonreirían más Y verían cada nuevo día Con gran emoción? ¿Serían más positivos En su manera De contemplar la vida? Claro que sí Todos lo haríamos Por otra parte Si justo ahora Sienten que están Llenos de confianza Deben estar logrando Todo lo que desean lograr Si no es así Tal vez Están diciendo A sí mismos Que no pueden convertirse En la persona Que quieren ser Porque no está En ustedes En otras palabras Se están dando Excusas Antes de siquiera Intentarlo Lo escuchamos Todo el tiempo Nadie de mi familia Fue a la universidad Mi hermano Se llevó todo El cerebro De la familia Mi hermana Es la bonita No vivo En el rumbo Adecuado No tengo Ropa adecuada No tengo Un buen automóvil Todo el mundo Está en mi contra ¿Alguna vez Han caído En esas viejas excusas? Probablemente sí La mayoría Lo hemos hecho En alguna ocasión Nunca hay una excusa Para sentirse inferior Todos nacimos Iguales Sobre la tierra Y con determinación Y fuerza de voluntad Fe en Dios Y confianza En nosotros mismos Realmente podemos Ser lo que queramos El doctor Peel Demostraba lo cierto De esto Con la historia De Wilma Rudolph Permítanme contarles Sobre una pequeña niña Llamada Wilma Rudolph Nació en los bosques De Tennessee En una cabaña Era muy pobre Fue una bebé Prematura Y muy débil Dudaban que sobreviviera A los cuatro años Tuvo al mismo tiempo Neumonía Y escarlatina Una combinación mortal Que la dejó Con la pierna izquierda Paralizada Tenía que usar Una férula de acero Tuvo la fortuna De tener una madre Muy fuerte Aunque yo soy papá Debo admitir Que la persona Más maravillosa Que ha existido En la tierra Es la mamá Y si ustedes Tienen una buena mamá Son muy afortunados O si son una buena madre Sus hijos Son afortunados Su mamá Le dijo a Wilma Que era una niña Muy brillante Que a pesar de su férula Lo que necesitaba hacer Era tener fe Persistencia Valor Y un espíritu indomable A los nueve años Wilma se deshizo De la férula Y dio un paso Que el médico Nunca pensó que daría Creyeron que nunca Caminaría En forma normal En cuatro años Caminaba perfectamente A pesar de la opinión De los médicos Tuvo una idea La increíble idea De convertirse En la mejor corredora Del mundo Ustedes dirán ¿Cómo ser una corredora Con una pierna Como la de ella? A los trece años En secundaria Compitió Y llegó En último lugar Compitió En todas las carreras Que podía Y en todas Llegaba En último lugar Todos le suplicaban Que dejara de hacerlo Pero un día Llegó En penúltimo lugar Hasta que llegó El día En que ganó La carrera Y desde entonces Ganó Todas las carreras En las que participaba Fue a la universidad De Tennessee Donde conoció A un entrenador Llamado Ed Temple Quien vio El indomable espíritu De esta chica Que creía En sus logros Tenía un gran Talento natural La entrenó También Que fue A los juegos Olímpicos Junto con el señor Temple Ahí tuvo que competir Con la gran atleta Alemana Jutta Heine Nadie antes La había derrotado Pero en la carrera De los 100 metros La pequeña Vilma Lo hizo En los 200 metros También Ya tenía Dos medallas Olímpicas De oro Entró a la de relevos De 440 metros En las primeras Dos etapas Todo salió De maravilla Vilma Contra Jutta Pero cuando le dieron La estafeta a Vilma Con tanta emoción La dejó caer Y vio como Jutta Seguía corriendo Era imposible Que alguien pudiera Alcanzar a esa chica Ligera y rápida Pero Vilma Lo hizo Ya tenía Tres medallas De oro ¿Cómo lo logró? Quería hacerlo Uno nunca se convierte En lo que quiere A menos que realmente Quiera hacerlo Ella sabía Lo que quería ser Y hacer Además Vilma leía La Biblia Y era seguidora De la frase Nada es imposible Si se tiene fe Wilma Rudolph Tenía mucha confianza En ella Y demostró Que lo que pensamos De nosotros mismos Es lo más importante Para lograr el éxito El Dr. Peel En una ocasión Caminaba por la calle Cuando pasó Por un local Donde ponían tatuajes En el aparador Había diferentes diseños Además de los patrones Normales De águilas Barcos Y sirenas Estaba el famoso Nacido para perder El Dr. Peel Peel preguntó al encargado Si alguien escogía Ese tatuaje Tan negativo En un lenguaje raro El hombre contestó Algunos cuantos Pero antes de poner Tatuaje en cuerpo Tienen tatuaje en la mente Eso se llama Tener una autoimagen negativa Con frecuencia La autoimagen negativa Se engendra Por influencias externas Por ejemplo A Wilma Rudolph Se le advirtió Que no podía correr Y ganar A Luisa May Ascot La autora de Mujercitas Un editor de prensa Le dijo Que nunca sería capaz De escribir algo Que tuviera Atractivo popular El tenor Enrico Caruso Su maestro de música Le informó Que no tenía voz Y que nunca podría Cantar profesionalmente En la escuela A Thomas Edison Lo consideraban Demasiado estúpido Para ser científico En la primera prueba Que hicieron a Fred Astaire Los representantes Del estudio Le dijeron No puede cantar No puede actuar Puede bailar un poco Hay miles de ejemplos Similares de gente Que rechazó Escuchar a aquellos Que trataban De destruir su confianza Lo que los hizo Diferentes de la mayoría De nosotros Es que no se permitieron Desarrollar Una auto percepción Negativa Se rehusaron A escuchar Lo que les decían Creyeron en ellos mismos Y en sus habilidades Y tuvieron éxito Justo como siempre Supieron que lo tendrían Es tan importante Que recuerden Historias como estas No es necesario Tener a alguien Que les aplauda Y apruebe Lo que quieran Es sano Tener algo De resistencia Contra la cual luchar De otro modo Se pueden volver Complacientes Y no dispuestos A luchar Por lo que saben En su corazón Que es una idea Que funcionaría Si uno se pone A pensar Todavía andaríamos En caballo Si Henry Ford Hubiera escuchado Las críticas A sus automóviles Todavía estaríamos Viajando en trenes Si los hermanos Wright Hubieran perdido La fe en sí mismos Y en su creencia De que el hombre Podía construir Máquinas que volaran Otra persona Que el Dr. Piel Admiraba Era Irvin Berlin Quien nunca dejó Que su falta De escolaridad Y de entrenamiento Musical Le impidiera Escribir Algunas de las piezas Musicales Más populares De América Estuve leyendo Sobre un hombre Llamado Irvin Berlin Compositor musical Que vivió Hace algunos años En el centro De Nueva York Llegó de Rusia Con su familia Como exiliados Y vivieron En una covacha Oscura y sucia En el centro De la ciudad Este muchacho Tenía una canción En el corazón De hecho Tenía 800 canciones En el corazón Le encantaba Vivir en los Estados Unidos Creía verdaderamente Que era el mejor país Que Dios había creado Y aunque fuera Un pobre judío Emigrante de Rusia Podría tener éxito Solo fue a la escuela Dos años de su vida Nunca aprendió A escribir música Pero Dios Le puso la música En el alma Y un día Surgió la canción Dios bendiga A América Luego surgió La banda de jazz De Alexander Y otras 798 Él entonaba La melodía Y un secretario musical Que sabía Cómo tomar las notas O como se diga En música Escribía las notas En un papel Cuando se le preguntó Cuál era el secreto De haber logrado Su meta Dijo Dios me dio la música Y también me dio intensidad Para creer en mí mismo Así se convirtió En uno de los inmortales De la música popular De los Estados Unidos Profundidad de creencia Intensidad de creencia Ese es el número uno Creencia Hay que creer Esa es la clave De la autoconfianza ¿Recuerdan al niño De la historia de Dumbo? El elefante de circo Con grandes orejas Que quería volar Sabía que no podía Así que no importaba Lo duro que lo intentara Nunca podría levantarse Del piso Un día Unos cuervos amistosos Vieron sus esfuerzos Y les dio pena Uno de ellos Le dio a Dumbo Una pluma Y le dijo Que mientras tuviera La pluma Bien apretada Sobre el pecho Podría volar Como un pájaro Ese fue el secreto Apretando la pluma Y aleteando las orejas Como alas Dumbo pudo volar Con la pluma Voló como un águila ¿Pero qué sucedió Cuando se le cayó? Al principio nada Porque no se dio cuenta De que la había perdido Y siguió volando Sin ella Pero cuando vio Que no la tenía Su confianza se rompió Y comenzó a caer Los cuervos Lo rodearon Y le dijeron Que la pluma No significaba nada Todo lo que necesitaba Era creer en él mismo Tenían razón Cuando Dumbo Entendió que la pluma No era más que un símbolo De su poder interno Siguió volando Porque sabía Que podía hacerlo Como muchos cuentos Para niños El de Dumbo Tiene un gran beneficio Para los adultos Cuando creemos Que algo es imposible Nunca podremos Levantarnos del piso Pero cuando creemos Completamente En nosotros mismos Podemos llegar A las alturas Ese es el maravilloso Poder de la confianza El Dr. Peel Identificaba varios pasos Para convertirse En una persona Con más confianza El paso número uno Se relaciona Con lo que acabamos De comentar Siempre piensa En ti Como un éxito Nunca lo olviden Pueden Si creen Que pueden No hay condiciones Que afecten El éxito Si piensan En algo Y tienen fe Pueden lograrlo Si las cosas Van mal Por el momento Mantengan La mente Enfocada Solo En ganar El Dr. Peel Decía Tenemos la tendencia A echar para atrás Lo que proyectamos En el pensamiento Si tenemos siempre La misma meta En el pensamiento Es probable Que lo logremos Si constantemente Proyectamos Una imagen De fracasos Es un procedimiento Peligroso Si por el contrario Aprendemos El gran principio Vital y dinámico De anticipar El éxito La mente Establece Las fuerzas Necesarias Para producir Buenos resultados Nunca permitan Que la duda Cruce por su mente Siempre Piensen En el éxito El segundo paso Para desarrollar Confianza Es ser Uno mismo No traten De copiar A otras personas No se apeguen A lo que los demás Han logrado No comparen Sus logros Con los de otra persona Ustedes son únicos Y nadie puede lograr Sus metas Tan eficiente Y efectivamente Como ustedes En vez de buscar Un modelo a seguir Sean Ustedes mismos El paso tres En el camino A desarrollar Autoconfianza Es aprender Todo lo posible Sobre uno mismo Vuelvanse más Introspectivos Repasen su vida Y averigüen Por qué tienen dudas Si alguna vez Se les dijo Que no podrían Hacer algo Prométanse Que lo olvidarán Igual que con el miedo Mientras más Conozcan las raíces De sus dudas Mejor podrán Revertirlas Nada es imposible A menos que Piensen que lo es Si les viene a la mente Un pensamiento Negativo Sobre sus habilidades Bórrenlo Deliberadamente Digan un pensamiento Positivo Para cancelar Cualquier negatividad En su mente Paso cuatro Evalúen sus habilidades Y su potencial Sean muy realistas Sean objetivos Sobre sus capacidades Y debilidades Recordando que Sus debilidades Se pueden convertir En fuerzas Con trabajo Y determinación Estas pueden incluir Educación Familia Personalidad Ambición Hábitos Cualquier faceta De ustedes En la que Puedan pensar Es bueno Escribirlas En un papel Para poder Realmente ver Dónde tienen Más posibilidades Y en qué Necesitarán Trabajar Un poco más Una vez Que tengan Sus listas Y hayan evaluado Sus habilidades Suban la evaluación Por lo menos Un 10% Sepan que Siempre son Mejores De lo que Piensan Esto les ayudará A desarrollar El autorrespeto Que merecen Y el paso Cinco Quiten la palabra No De la frase No puedo Cuando se escuchen Diciendo que algo Es imposible O que no puede Hacerse Corríjanlo Díganse que Puede Hacerse Y que son ustedes Quienes lo van A lograr Recuerden Mientras están Diciendo que No puede Hacerse Alguien que No los escuchó Habrá dicho Que sí se puede Y lo hará Entonces Cuando quieran Lograr algo No se preocupen Sobre lo que Pueda salir mal Solo sigan Adelante Y háganlo El doctor Peel Con frecuencia Contaba la historia De su maestro De quinto año Y tutor George Reeves Aunque el señor Reeves Era muy estricto Y disciplinado También era caprichoso Y tenía una manera Inolvidable De decir Y hacer las cosas Su costumbre Era de tener La clase Pararse En el pizarrón Y escribir Con letras Grandes Las palabras No puedo Luego preguntaba Al grupo Qué tenía que hacer Los muchachos Contestaban Quitar La palabra No El señor Reeves Borraba la palabra No Y decía Que sea una lección Para todos ustedes Pueden hacer lo que sea Si así lo creen Siempre piensen Que pueden Esa era la lección Que el doctor Peel recordó Y citó Durante el resto De su vida Y es una lección De la que todos Podemos aprender Nunca admitan Ni por un instante Que no son capaces De hacer algo Tengan confianza En ustedes mismos Y tendrán éxito Como el doctor Peel decía Nunca pierdan La confianza ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su reto? ¿Cuál es su crisis? Tomen la conocida palabra Confianza Pónganla en su mente Y déjenla ahí Saboreenla Mediten sobre ella Abrácenla Abrácenla Crean en ella Hagan lo mejor Que puedan Y habiendo hecho todo Hagan lo que dicen Las escrituras Pónganlo en manos De Dios Y tengan confianza En la confianza Estará su fuerza Para conseguir Esta confianza Tienen que practicarla No pueden obtenerla Solo escuchándome Hablar de ella O leyendo al respecto Practíquenlo Y lograrán tener paz Y fuerza En esta cinta final De la serie Del poder del pensamiento positivo Hemos condensado Breves resúmenes De las 17 cualidades principales Vistas en este programa Cada uno de los segmentos cortos Incluirán una cita Del Dr. Peel Junto con recordatorios De algunas de las cosas Que pueden hacer Para lograr Que estas conductas Sean parte De sus actividades cotidianas Esta cinta De ninguna manera Reemplaza Los mensajes más largos Que han escuchado En los cassettes anteriores En vez de ello Son como notas Que pueden tomar en clase Para refrescar su memoria Sobre lo que han escuchado Y al mismo tiempo Mantenerse enfocados En vivir Una vida exitosa Sugerimos Que conserven Esta cinta En su auto Para que puedan Escucharla con frecuencia Cuando van de un lugar A otro O tal vez Deseen tenerla cerca De su cama Para escucharla Cuando se levanten Por la mañana O por la noche Antes de dormir En cualquier lugar Que la escuche El secreto Es referirse A ella Consistentemente Escuchándola repetidamente No solo esta cinta Sino también Las otras nueve cintas Del programa Tomarán control Firme de su vida Al dirigirse Por el camino Del pensamiento positivo Los principios De la vida De éxito En el primer cassette Escucharon Como el poder Del pensamiento positivo Implica la necesidad De tener fe En nosotros mismos Y en nuestro creador Y que de esa manera Sucederán las cosas correctas Ya que lo que pensamos Es lo que ocurre Cuando esperamos lo peor Eso es exactamente Lo que obtenemos El doctor Peel Lo explica así El pensamiento negativo Es muy peligroso El pensador negativo Constantemente envía Al mundo Sus señales negativas Y activa negativamente El mundo Que lo rodea Hay una ley conocida Como la ley de atracción Las cosas semejantes Se atraen Si envían constantemente Pensamientos negativos En la misma naturaleza Del caso Tienden a obtener Resultados negativos Por el contrario El pensador positivo Envía pensamientos positivos Y los activa Positivamente A su alrededor Sobre la base De la misma ley De atracción Tiende a tener Solo resultados Positivos El doctor Peel Sentía que todos Debíamos cambiar Nuestras actitudes mentales De negativas A positivas Y aumentar La creación De nuevos pensamientos Para hacerlo Es necesario Cambiar nuestra actitud Y lenguaje Piensen y digan Solo cosas Con esperanza Acerca de su trabajo Su salud Su familia Y su futuro Sean optimistas Respecto a todo Absténganse De ser negativos No importa Lo horrible Que sea la situación Asociense con amigos Que son positivos Primero Háganlo por un día Luego por una semana Completa Aumenten semanas Hasta que se vuelva Un hábito Positivo Para siempre Además Hay que rezar Y meditar Dándolas gracias Por las cosas Maravillosas Que tenemos Y tener la habilidad De encontrar lo bueno En cada situación Nunca olviden Que la fe Es la raíz Del pensamiento Positivo Depende de ustedes Mantener su fe Constante En toda situación Para que sean Ganadores El entusiasmo Y el optimismo Hacen la diferencia Entusiasmo En esta cinta Hablamos sobre Entusiasmo Y optimismo El poder Del entusiasmo Viene de deshacerse De la autocompasión Ver hacia arriba En vez de enfocarse En los problemas Personales La gente Verdaderamente Entusiasta Son pensadores Positivos Que se preocupan Por los demás Sin egoísmo Están involucrados Con el mundo Que los rodea Están orientados Al bien Tienen hobbies E intereses Que los animan No se preocupan Por el ayer Porque están Demasiado interesados En lo que Traerá el mañana Cada día Es una nueva aventura Y cada problema Es un reto Que puede enfrentarse Y superarse La persona Entusiasta Transmite una energía Que es contagiosa Cuando usen El poder Del entusiasmo En su vida diaria Aprenderán A darse Libremente A los demás Es entonces Que entenderán La parábola De los panes Y los peces Porque lo que den Se les regresará Diez veces Así que solo Irradien Energía Entusiasta Positiva Probablemente No ha habido En este planeta Una persona Más entusiasta Que Norman Vincent Peale Siempre hacía Lo que predicaba Así es como Él sugería Que lograran Entusiasmo En su vida ¿Cómo consigue Uno el entusiasmo En la vida? Es tan simple Como esto Cultiven la habilidad De vivir amando Amar a la gente Que vive Amar el cielo Que nos cobija Amar todas Las facetas De la vida Jesús Enseñó Que una persona Que ama Se vuelve feliz La persona Que ama Se vuelve Entusiasta Llena de impulso Y alegría De vivir Es así de simple No es algo profundo Lo que les estoy diciendo Es muy sencillo Si no son entusiastas Comiencen hoy A cultivar La simplicidad De vivir amando El entusiasmo Y el optimismo Hacen la diferencia Optimismo El poder del optimismo Nos llama a buscar Lo bueno En cada mala situación El Dr. Peel Le llamaba Expectativa Positiva Creativa Porque tenemos Que esperar Que algo maravilloso Salte de una situación Que parece Mucho menos Que imperfecta De hecho Estaba tan firmemente Convencido De esto Que pensaba Que debía ser parte De la educación En todas las escuelas Del país Expectativa Positiva Creativa Si pudiéramos Enseñárselo A la gente Si se pudiera Enseñar En las escuelas Por ejemplo Si las escuelas De este país Enseñaran A los niños A buscar lo mejor Y que pueden Lograr lo mejor Y que pueden Ser lo mejor Tendríamos El mejor país En la historia De la humanidad Para volverse Un optimista Que practica La expectativa Positiva Creativa Necesitan Tener fe En un poder Superior Y no tener Duda de que Existen los milagros Luego Hablen con sus amigos Y familiares Y señalen Todas las contribuciones Importantes Que ellos hacen Valórenlos Celebren sus éxitos Y minimicen Sus fracasos Y hagan lo mismo Con los suyos propios Reemplacen Las habladurías Con temas Más felices Y enriquecedores No se permitan Deprimirse O desalentarse De esa manera Se volverán optimistas Que son Demasiado grandes Para la preocupación Demasiado nobles Para la ira Demasiado fuertes Para el miedo Y demasiado felices Para permitir La presencia De problemas Soñar Y hacer Que suceda Metas El poder De las metas Es el poder De convertir Los sueños En realidad No hay nada Más importante En el proceso De llegar A donde nos dirigimos Que tener una meta Que nos impulse Las metas No son deseos O sueños No pueden Describirse En términos De Algún día O tal vez Las metas Son firmes Decisiones Que se toman Sobre lo que uno Quiere tener Y cuándo Quiere tenerlo Con eso decidido Entonces se hace Un plan específico Sobre Cómo lograrlo El doctor Peel Creía firmemente Que todos Somos capaces De lograr Cualquier meta Que nos fijemos Personalmente Creo Que cualquiera De nosotros Puede lograr Sus metas En la vida La cuestión Es Cómo hacerlo Bueno Desde tiempos Inmemoriales Se ha dicho En los Estados Unidos Que la forma De hacerlo Es con trabajo Trabajo Y trabajo Y es muy válido Pero más allá De eso Me gustaría Sugerirles Una metodología Que consiste De otros tres Métodos Por medio De los cuales Cualquier persona Puede lograr Sus metas El primero Es un deseo Profundo E intensidad De creencia Número dos Pensamiento Creativo Y el tercero Es tener fe Todo el camino Intensidad De creencia Significa Que tienen La convicción Absoluta De lo que Quieren Tienen que ser Muy específicos Y transformar Su meta En una Expectativa Concreta En vez de Una sugerencia Confusa Deben poder Verla en la mente Tan clara Como una fotografía No permitan Un enfoque Tenue Decidan Exactamente En qué fecha Quieren que se Cumpla la meta Y crean En ella Sin reserva Luego Practiquen El pensamiento Creativo Aprendan Todo lo que Puedan Sobre Qué tienen Que hacer Para lograr Su meta Y piensen Las formas De hacerlo Estas formas Podrían ser No las más Obvias Pero pueden ser Las más Efectivas No rechacen Ninguna idea Porque suene Demasiado Ridícula Contemplen El reto Desde cada Ángulo Y luego Practiquen El tercer Elemento Fe Cuando se Tiene Fe Fe En uno Mismo Y fe En un Poder Superior Se Es Invencible Soñar Y hacer Que suceda Imaginación El poder De la imaginación Va unido Al proceso De lograr Metas La habilidad De imaginar Nos da El ímpetu Para ver La vida En la forma Que queremos Que sea Desgraciadamente Con mucha Frecuencia Usamos La imaginación Para contemplar Lo peor En vez De lo mejor Como lo que Pensamos Es lo que Sucede El poder Imaginativo De la mente Puede ser Un poder Enorme Para el bien O para el mal El doctor Peel Advertía Sobre el peligro De la imaginación Negativa Examinen Su propia Vida ¿Qué son Ahora? Traten De relacionarlo Con la forma En que han Estado Contemplándose Los pasados Veinticinco Años Si están Por encima De todas Las cosas Y su vida Es buena Significa Que han Estado Pensando Bien Los últimos Veinticinco Años Pero Si no Todo Es bueno Tienen Que saber Que tienen Un panorama Mental Equivocado Si quieren Si quieren Si quieren reforzar Su imaginación Positiva Necesitan Enfocarse En sus Pensamientos Practiquen Los eventos Recreativos Felices Y los panoramas Positivos En su mente No permitan Que entre Nada Negativo En cualquier Situación Que enfrenten Imaginen Que sucedería Si encontraran La mejor Solución No se Permitan Atraparse En los peores Escenarios Del caso Otra técnica Útil Cuando quieren Reforzar Su imaginación Es dedicar Un tiempo Todos los días A volver A pensar Visualizar E imaginar Las cosas Que quieren En la vida Pueden hacer Ajustes Y afinaciones A sus planes Siempre Pero adhiéranse Firmemente A la idea Central Cuando aprendan A imaginar Con completa Claridad Entonces Lo que piensen Se convertirá En realidad Ama a la vida Y la vida Te amará A ti Amor El poder Del amor Es uno De los poderes Más sólidos Que tenemos El doctor Peel Sentía Que el amor Y la fe Eran los componentes Más importantes Del pensador Positivo Y nos urgía A siempre Vivir Con el principio Del amor Si quieren Ser personas De éxito Tienen que Vivir Con el principio Del amor Hay personas Sabias Y sofisticadas Que le dan Otro nivel Al amor Dicen que La única forma De lograr algo Es siendo Audaz Inteligente Sabio Listo Y precoz Pero cuando Se ponen A ver A aquellos Que realmente Han tenido Logros Es la gente Que siente Amor Que es Afectuosa Que estima A los demás Que vive Amorosamente Para ser Para ser una persona Con amor Tienen que cambiar Su odio Y amargura En pensamientos De amor Y deseos Cariñosos Saquen la frase A menos que De su vocabulario Y aprendan A amar Sin condición Haciendo que Todos a su alrededor Sepan que su amor Es ilimitado Sin fin Y sin reserva También deben Trabajar A conciencia En desarrollar Un concepto Maduro De lo que Realmente Es el amor El amor Maduro Es muy Diferente Del amor Obsesivo Cuando su amor Es maduro Siempre Están listos Para comprometerse Y pensar En la otra Persona Primero No tienen Dudas En comunicar Sus sentimientos Confían En la persona Amada Y desean Solo lo mejor Para ella Y son Invencibles En sus sentimientos Así es Como el Dr. Peel Definía El amor Verdadero Ama a la vida Y la vida Te amará A ti Vida Saludable El poder De la vida Saludable Se relaciona Con cómo Se ven A sí mismos Y al mundo Que los rodea La ciencia Médica Ha aceptado Como hecho Que podemos Enfermarnos Por pensar Que estamos Enfermos Y con frecuencia También Podemos curarnos Todo con el poder De la mente Como el Dr. Peel Nos decía Es muy importante Cómo pensamos Pueden pensarse Enfermos O pueden Pensarse Sanos Y hay personas Que se sientan Frente a mí Pensando Que están Enfermas No se puede No se puede Reunir a toda Esa gente En la ley De los promedios Sin que surja Que algunos Se han enfermado Debido a sus Pensamientos Una persona Les dirá Estoy enfermo De preocupación Y es una frase Muy cierta Porque la preocupación Nos enferma Pero también Podemos pensar Que somos Sanos Si quieren Tener control De lo que sienten Comiencen a evaluarse Todas las mañanas Cuando se despiertan En vez de tomar Una pastilla Para sus dolores Y penas Deténganse A considerar El día Que tienen Enfrente Y encuentren Los aspectos Positivos En todo Lo que tienen Que hacer Desháganse De la ira Hacia la gente Y las actividades Y reemplácenla Con optimismo Luego Piensen En aquellos Que los han lastimado Y perdónenlos Las actitudes Enfermas Envenenarán Su pensamiento Y el pensamiento Envenenado Los hará Enfermarse Hagan un esfuerzo Consciente Para alejar Sus pensamientos De depresión Y desaliento Y llenen Su lugar Con ideas Nuevas Que les den Energía Y alumbren Sus percepciones Su cuerpo Seguirá El camino De su mente Una visión Saludable Y positiva Puede transformar Su vida Lecciones maestras Aprendidas De la experiencia Nuevos comienzos El poder De los nuevos comienzos Es el poder De empezar Fresco Cada día No hay necesidad De apegarnos A los errores Pasados Permitiendo Que interfieran En la agenda De hoy El pasado Es pasado El doctor Peel Era inflexible Sobre esto No hay razón Para que permitamos Que los errores Anteriores Afecten Los triunfos Futuros Tenemos la habilidad Y el derecho De alejar Las fallas Y comenzar De nuevo Así lo ponía Él El filósofo Del nuevo comienzo Tiene que ser Una persona Que nunca Se asocie Con sus fracasos Una cosa Que nunca Deben hacer Es apegarse A sus fracasos Nunca Hablen de ellos Nunca Piensen en ellos Ignórenlos Aléjense De ellos No importa Cuales sean Nunca Se aferren A un fracaso La Biblia En su enorme Sabiduría Dice Olvidando Las cosas Que están detrás Y alcanzando Las que tengo Enfrente Llegaré A mi meta Como ven Hay que darle La espalda A los fracasos Todos tenemos Obstáculos Que debemos Superar Diariamente El secreto Es transformar Los obstáculos Que son Cercas altas En pequeñas piedras Que podamos Brincar Pongan atención A lo que no funcionó Para hacer las cosas De manera Diferente La siguiente vez Pero no se Apeguen Al fracaso Si en el pasado Han hecho Cosas De las que Se arrepienten Rectifiquen Todos los errores Que puedan Luego Alejen Esos recuerdos Y nunca Vuelvan A pensar En ellos No sigan Cargando Esos Besos El arte De olvidar Es Absolutamente Necesario Para un Nuevo Comienzo Lecciones Maestras Aprendidas De la Experiencia El Perdón El Poder Del Perdón Fluye De los Nuevos Comienzos Tenemos Que estar Dispuestos A poner Las heridas Pasadas Detrás De Nosotros Y Comenzar Frescos Perdonando A quienes Tengamos Que Culpar Como El Doctor Pirlo Señala Dios Hace Esto Mucho Más Rápido Que Nosotros Dios No Nos Borra De Su Lista Por Nuestros Errores Y Fallas La Razón Por La Que No Lo Hace Es Porque Él Es Justo Dice Que No Importa Cuantas Veces Cometamos Un Error No Importa Cuánto Compliquemos Las Cosas No Importa Qué Tan Mal Hayan Salido Las Cosas Siempre Se Puede Comenzar De Nuevo Dios Perdona Y Olvida Lo cual Prueba Que Dios Es Grande Él No Guarda Nada En Nuestra Contra Pero El Hombre Es Diferente El Hombre No Olvida No Perdona No Deja Pasar Las Cosas Pero Gracias A Dios Estamos Bajo Su Dirección Y No Bajo La Del Hombre Para Encontrar El Poder Del Perdón Debemos Cultivar La Compasión Ninguno De Nosotros Conoce Todas Las Circunstancias De Cualquier Situación Pero Hasta Donde Sea Posible Necesitamos Tratar De Entender Los Problemas De La Persona A Quien Debemos Perdonar ¿Se Han Comportado Diferente Ante La Misma Situación Si Son Honestos La Respuesta Puede Ser Sorprendentemente Incómoda Cuando Aprendemos A 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 y el perdón. Puede si piensa que puede. Expectativa. Al revisar los pensamientos principales de la enorme obra de Norman Vincent Peale, se vuelve evidente que todo viene de la fe, del pensamiento positivo, del amor y de la expectativa. En su manera maravillosamente descriptiva, el Dr. Peale nos conduce a través de la misma reflexión una y otra vez, siempre haciéndola fresca y nueva. El mensaje es que, cuando dominamos el pensamiento positivo, los demás poderes llegarán por sí solos. Este conocimiento es un regalo especial que él nos dejó. El poder de la expectativa es uno de los principios básicos de la vida con éxito. Está vinculado a la fe y la esperanza. Es la clave para poner nuestros pensamientos en el camino correcto. El Dr. Peale no podía hablar mejor del papel que la expectativa juega en la vida de un pensador positivo. Existen dos palabras dinámicas que pueden cambiar su vida. Son tan efectivas y tan dinámicas que debemos escribirlas con letras gigantescas en el cielo de nuestras vidas, como cuando los aviones escriben mensajes en las alturas. Alberguen estas dos palabras profundamente en su conciencia. Construyan su vida alrededor de ellas, porque pueden mejorar su vida. Pueden hacerla en verdad muy buena. No me alcanzan las palabras para calificar su poder. Me refiero al poder de la esperanza y la expectativa. Pónganlas de manera que puedan verlas. Esperanza y expectativa. Si quieren cultivar la expectativa, comiencen por confiar en ustedes mismos y en los demás. Crean que merecen lo mejor, y eso es exactamente lo que van a tener. Hagan una lista de las cosas que quieren en la vida. Piensen en ellas con frecuencia y anticipen que las tendrán. El Dr. Peale nos recordaba que si queremos tener expectativas poderosas, tenemos que seguir la ley de la abundancia natural. Esto quiere decir que reconocemos, apreciamos y utilizamos el gran potencial que hay en cada uno de nosotros y que esperamos sólo lo mejor. Nunca debemos esperar nada menos que un milagro, y nunca permitir que se desvanezca la sensación de maravillarnos. Los milagros con frecuencia son el resultado de las actividades diarias como pensar y trabajar y perseverar. El Dr. Peale a menudo nos recordaba que todos somos un milagro. Es por ello que podemos hacer que sucedan milagros si pensamos, rezamos, creemos, trabajamos y ayudamos a los demás. Los milagros los hace la gente que puede, porque piensan que pueden, y la gente cuyas expectativas son firmes y poderosas. Puede si piensa que puede. Relajación. Vivimos en una cultura donde la gente está siempre en movimiento. No hay suficientes horas en el día y todos nos quejamos de no tener tiempo suficiente. El Dr. Peale decía que lo que nos falta es calma en la mente. Así es como él describía lo que está mal en la mayoría del agente. Todo el mundo parece estar siempre deprisa. Es una pena. Podría ser que eso es lo que está mal en nosotros, no solo individualmente, sino socialmente también. Un estado de calma en la mente, no importa qué esté sucediendo. La persona que está en calma será aquella que aprenderá a pensar creativamente. No se puede pensar creativamente cuando la mente está agitada, porque las sensaciones que emanan de las profundidades de la mente no pueden pasar y se está pensando solo con la superficie nerviosa del cerebro. Lo más importante es mantener un estado de calma mental. Y esto puede lograrse. El primer paso para lograr calma en la mente es sentarse y respirar profundamente. Aproximadamente seis respiraciones por minuto. Conforme su respiración va disminuyendo, todo su cuerpo comenzará a relajarse y tranquilizarse. La mente estará más clara y podrán pensar creativamente. Practiquen el ejercicio de control de respiración varias veces durante el día y pronto notarán la diferencia sobre cómo reaccionan ante las tensiones de la vida. Recuerden a la tortuga. Sigan moviéndose hacia adelante, pero dense tiempo para disfrutar el escenario de su vida. Vean sus alrededores como si nunca antes los hubieran visto, y les parecerán completamente nuevos y frescos. Luego cultiven la quietud de la mente. Limpien todas las emociones y comiencen frescos con nuevas ideas y emociones de amor y compasión. Olviden la inquietud pasada y anticipen la alegría futura. Como el Dr. Peele le escribió, la vida puede ser maravillosa, victoriosa, emocionante, si logran tener la tranquilidad de Dios en su cuerpo, mente y alma. Hagan lo mejor que puedan. Hagan el bien. Hagan el bien. Luego pongan todo en sus manos y confíen en él. No se sobresalten. No se pongan nerviosos. No estén tensos. Estén tranquilos. Tranquilidad emocional. Su centro de poder. Emoción. Cuando se tiene el poder de la emoción, se está en sintonía con el universo. Se es un participante activo en todo aspecto de la vida que nos rodea. El Dr. Peele hace una pregunta provocativa. ¿Les da gusto estar vivos? Si uno no está vivo, es porque está muerto. No hay alternativa. Pero, ¿qué tan vivos están? Un famoso filósofo chino llamado Lao Tse, uno siempre se siente importante cuando cita a un filósofo chino, y ni siquiera sé si así se pronuncia su nombre. Él dijo, estar vivo es tocar la vida en muchos puntos. Mientras más puntos se toquen de la vida, más vivo se está. ¿Qué tan vivos están ustedes? Si quieren estar completamente vivos, necesitan ser participantes en la vida en vez de observadores. Al pasar por las actividades de cada día, mantengan sus actividades mentales saludables y estén alertas para que no pueda entrar el negativismo. Dediquen tiempo a impresionarse con la belleza de la naturaleza, a enojarse con todo derecho, con lo que perciben como injusticia, y a involucrarse activamente en las causas que valen la pena. Amen a Dios y a todos los que los rodean. Estén abiertos a toda emoción positiva. En otras palabras, vivan plenamente cada momento que pasen en este mundo. Si se han encontrado con dificultades aparentemente insuperables en la vida, recuerden que allá arriba de las nubes más oscuras está el cielo azul. Con pensamiento positivo, fe y perseverancia, sus dificultades quizá no desaparezcan, pero ustedes estarán por encima de ellas. El pensamiento positivo nunca niega un problema. En vez de ello, permite que nunca nada nos derrote. Tranquilidad emocional, su centro de poder, serenidad. Si tienen el poder de la serenidad de su lado, saben que no tienen que estar preocupados o tensos. Pueden controlar su tensión con su fuerza interna. Pueden hacer cualquier cosa si creen que pueden. El secreto es seguir practicando su habilidad para desconectarse de las tensiones que nos rodean. Así es como el Dr. Peel lo decía. Entonces, ¿quieren saber cómo vivir con paz y tranquilidad en un mundo ruidoso? Retírense de él. Entren en la esencia de la tranquilidad, de la cual surge la energía. Después de la tempestad, viene la calma, dijo Marham. Dudo mucho que alguien pueda convertirse en un activista creativo si no es, al mismo tiempo, un activista tranquilo. La tranquilidad y la actividad son dos lados opuestos del mismo factor. El estado verdadero de control emocional, relajado, es el desarrollo de un centro de poder. Uno se retira a la quietud y paz para poder emerger con fuerza y poder. Nadie puede vivir por mucho tiempo en buen estado si no desarrolla este centro de tranquilidad en el corazón de su vida. Hagan un esfuerzo consciente para encontrar paz y serenidad en su vida. Bajen el volumen de los amplificadores, radios, televisores y bocinas a su alrededor. Miren a su interior y encuentren qué es lo que realmente está causando su tensión. Con reflexión cuidadosa y honesta, podrían encontrar que han estado haciendo algo que empeora la situación. Cuando conozcan la causa, estarán a la mitad de la cura. Y el Dr. Peale nos dijo que investigáramos nuestras creencias religiosas en busca de la clave para tener paz mental. Cualquiera que sea su fe, seguramente la encontrarán ahí. Pongan toda su confianza en Dios a través de la oración y luego dejen sus problemas a Él. Entonces, pueden descansar en completa serenidad. Conquiste sus temores y siga adelante. Valor El Dr. Peale sentía que el poder del valor, aunado con la confianza, era inmensamente importante para todos. Como él lo decía, existen dos cualidades que toda persona necesita para vivir con seguridad y éxito. Hay otras cualidades, por supuesto, pero estas dos son de extrema importancia. Una de ellas es el valor, no tener miedo. La otra es no minimizarse uno mismo, tener confianza. El valor y la confianza son necesarias para todos. Cuando uno quiere vencer el miedo y desarrollar el poder del valor, lo primero que necesitamos es averiguar a qué le tenemos miedo. Sean muy específicos al respecto. Cuando identifiquen y aíslen la fuente de sus temores, sólo entonces sabrán exactamente a qué le temen. En esa información, un problema pequeño puede fácilmente parecer paralizante. Así que enciendan las luces de su vida y no pierdan tiempo en preocuparse por las cosas que no existen. Algunos de sus temores pueden ser irracionales. Si tienen miedo a la oscuridad, o de hablar en público, o a las tormentas eléctricas, piensen si en su pasado ese temor tiene algún origen fundado. Una vez que sepan qué lo detona, con frecuencia el miedo se evaporará. Mientras aprenden a superar el miedo, hagan sólo lo más que puedan y no se culpen por no poder hacer más. Dejen el resto de la solución en las manos de Dios. Conquiste sus temores y siga adelante. Confianza El poder de la confianza es sutilmente diferente del poder del valor. El valor es una cualidad más activa. Implica ser osado, tener fuerza y enfrentarse a sus temores. La confianza, por otra parte, es la convicción de que puede si piensa que puede. Desarrollar confianza en uno mismo es ser uno mismo. No tendrá confianza si copia a otra persona. No puede juzgar sus logros contra los de otras personas. En vez de ello, conviértanse en un modelo propio. Mientras más introspectivos se vuelvan, es más seguro que sabrán por qué tienen dudas. Borren el pasado y tengan confianza en sus habilidades de hoy. Cuando evalúen sus habilidades y su potencial, encontrarán que son personas extraordinarias con virtudes enormes que ofrecer al mundo. No hay razón para decir, no puedo. Quítenle el no y griten, puedo. El Dr. Peel tenía otra idea para reforzar su confianza. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuál es su reto? ¿Cuál es su crisis? Tomen esa gran palabra, confianza. Pónganla en su conciencia y déjenla ahí. Saboreenla. Mediten sobre ella. Abrácenla. Crean en ella. Hagan lo mejor que puedan. Y habiendo hecho todo, recuerden lo que las Escrituras dicen. Ponlo en manos de Dios y ten confianza. En la confianza está tu fuerza. Con el fin de obtener esta confianza, tienen que practicarla. No pueden obtenerla solo escuchándome hablar o leyendo sobre ella. Practíquenla y tendrán paz. Y fuerza. Los secretos de la felicidad máxima. Con mucha frecuencia, las mejores intenciones no son suficiente. El doctor Peel contaba la historia de un amigo que explicaba por qué seguía planeando nuevos proyectos, a una edad en que la mayoría de la gente está feliz de retirarse. Y dijo, Los sueños de los sueños de los sueños de los sueños. Los sueños nunca se acaban a ninguna edad. Cuando quieren desarrollar la actitud irrenunciable e indestructible de la persistencia, nunca hablen de derrotas, porque si lo hacen, pueden estar aceptando la derrota. En vez de contemplar lo malo, piensen en lo bueno y conviértanse en porristas de su propio equipo. El empleo del principio de la persistencia puede resumirse en dos palabras. Si siguen insistiendo y no dejan que el rechazo los detenga, ganarán. Luego, complementar el principio de la persistencia con el principio de percepción, el cual nos permite ver una situación potencialmente autoderrotista con una nueva luz. Desarrollen un conocimiento intuitivo de ustedes mismos, quiénes son, qué pueden hacer, y entonces estarán en el camino correcto para resolverlo. Elijan un área problema, dividanla en partes manejables, concentren sus fuerzas y ataquen cada parte sin rendirse nunca hasta que lo hayan resuelto. No traten de resolver todos los problemas a la vez. En cambio, hay que enfocarse en uno y concentrarse en resolverlo. Así desarrollamos una fuerza mental superior para ayudarnos a perseverar. Por último, pedir a Dios la fuerza para seguir trabajando a través de los problemas, hasta que se haya encontrado la solución. Si su fe se mantiene firme, nunca estarán solos en su batalla contra la adversidad. Y tendrán un apoyo maravilloso donde recargarse cuando estén fatigados. Todos queremos estar felices y contentos. Cuando quieran generar alegría, dense el beneficio de otra oportunidad. No desperdicien el tiempo en dudar qué pudo haber sido. En vez de ello, planeen qué pueden hacer mejor la próxima vez. Lean en voz alta estas afirmaciones que nos da el Dr. Peel. Estoy en el proceso de un cambio creativo. Voy a ser mejor cada día en todos los aspectos. Estoy firmemente en el camino del éxito. Mi yo interno se está integrando con mi persona. Mi Dios personal me está guiando y ayudando en todo momento. Estaré contento y feliz este día que el Señor me ha regalado. Creo que puedo manejar todos los problemas que surjan hoy. Cuando uno envía vibraciones positivas, cancela la miseria que hay en la vida. Cuando se desarrollan las cualidades de respeto, compasión y respeto por los demás, se refleja en las mismas cualidades hacia nosotros. En poco tiempo verán que están sonriendo y felices, satisfechos con su vida y dispuestos a hacer cualquier cambio necesario en el futuro para que nuestra visión sea brillante. Descubrirán que la fuente de la alegría ha estado dentro de ustedes por mucho tiempo. El Dr. Peel nos da su propia definición de alegría. ¿Qué es la alegría? ¿Estar tremendamente contento y satisfecho con lo que se tiene? Para nada. La persona alegre es aquella que está tan bien organizada internamente que se sostiene ante las condiciones adversas sin convertirse en un cínico, un rebelde o un destructor. Toma las cosas como vienen. Vive con ellas. Siempre determinado a que con la ayuda de Dios podrá hacerla mejor. Y ahora queremos dejarlos con esta bendición final del Dr. Peel. Él fue un hombre que amaba a la gente con quien hablaba y estamos seguros de que esto es lo que diría si estuviera hoy aquí con nosotros. Y ahora amigos, para todos ustedes, que Dios los bendiga a todos, ahora y siempre. No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video